Juego de Tronos La Llegada del Dragonborn, God X Skirim. Capítulo 276. La forma de adorar al dragón. Werther llevó a un grupo de magos de regreso a la escuela de magia y Renly había preparado un salón de clases grande. El salón de clases era muy grande, similar a un auditorio. Con casi 100 personas sentadas, solo la mitad de los asientos estaban ocupados. Como se trataba de fabricación, Witte incluso llamó a Hendry para escuchar juntos. En los últimos años, Witte ha estado sacando del sistema varios libros sobre el mundo de Elder Scrolls. La mayoría de ellos son humanidades, historias o historia inútiles. Todos están apilados en cajas en la sala de estudio del castillo. Las partes útiles están colocadas en su estantería, y algunos fueron seleccionados y copiados en copias para ser colocadas en la biblioteca de la escuela de magia. Lo que saqué esta vez fue un libro que nunca antes se había publicado, Teoría Básica de la Fabricación de Varitas Mágicas. Witte se paró en el podio y escribió en la pizarra con tiza mientras hablaba. Muchos de nuestros magos usan trampas mágicas. Esta es la formación más básica. Sobre esta base, he desarrollado varias formaciones mágicas, que ya se han enumerado. Es un tema aparte, y los magos que pueden venir aquí han dominado el conocimiento teórico incluso si no saben cómo usarlo. Todos los que escucharon la conferencia asintieron. Los círculos mágicos de destrucción, transformación e ilusión se han desarrollado. El ojo de Witte de Tiroche es una combinación de los dos últimos. Todos los presentes han aprendido las teorías relevantes. Los conjuntos mágicos se pueden colocar en el suelo y las paredes, y también se pueden liberar en armas y equipos. Pero este método es muy inestable, entonces, ¿hay algo que pueda almacenar y solidificar la magia en las armas? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Un tema para estudiar juntos. Witte anotó los conocimientos teóricos en el libro. Las teorías básicas del libro no son responsables de los magos, pero el punto más crítico no se explica sobre cómo hacer una varita. Owerter estudia mucho solo, pero para Owerter la varita no mejora mucho su fuerza, para otros magos tener una varita es una mejora cualitativa. Además, Witte tiene mucha magia en la que profundizar y no tiene tiempo, por lo que ahora enseñará la teoría a todos y se unirá a la investigación juntos. Witte continuó explicando. Además del acero valirio, metal guía mágico de la más alta calidad, el oro, la aleación de oro y plata, el acero blanco y el oro rojo tienen diferentes propiedades guía mágicas. Puede probar con varios metales para ahorrar costos. Toros exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, de lo contrario no podría hacer una varita de acero valirio con toda mi riqueza. ¿Puedes permitirte el lujo de oro puro? Coburn lo miró con una sonrisa. Bueno, uso principalmente espadas. Puedo modificar mi espada un poco. Toros, como uno del primer grupo de magos conferidos, en realidad ganaba mucho dinero, pero lo desperdiciaba y por lo general no tenía mucho dinero. Dejado en su bolsillo, luego Witte revisó el diseño y dividió a los magos presentes en varios grupos, cada uno responsable de la investigación sobre teoría, materiales, experimentos, fabricación, etc. Los magos también estaban muy emocionados, en el pasado ya habían aprendido cosas, pero ahora tienen que crear cosas nuevas por sí mismos, esta es una buena oportunidad para dejar un nombre en la historia y están muy motivados. Durante la siguiente semana, Werther no abandonó la escuela de magia excepto para dormir por las noches y no escapó hasta enseñar a los magos todo lo que sabía. El culto del dragón se está desarrollando sin problemas y tiene una gran cantidad de seguidores en Tiroz, Lees City y Volantis. Especialmente en Volantis, el número de seguidores del culto del dragón ha superado al del Señor de la Luz. Antes del culto del dragón, los Volantis creían en el Señor de la Luz, haciendo de este lugar el centro de la secta Rillor en las nueve principales ciudades-estado comerciales. El surgimiento del culto del dragón provocó que los nobles, dueños de esclavos y comerciantes que mantenían sangre valiría pura cambiaran de bando instantáneamente. El ilusorio Señor de la Luz no era tan real como el dragón gigante que volaba sobre su cabeza. El culto del dragón también tenía una existencia real. La cohesión de Aouda Weying es inusualmente alta. El dios consagrado por el culto de adoración del dragón es Aouda Weying. Witte se posiciona como el portavoz del dios dragón porque su esperanza de vida no es tan larga como la de Aouda Weying. Mientras Aouda Weying esté vivo, incluso si muere, su los descendientes sólo lo harán si no te suicidas, naturalmente estarás protegido por Aouda Weying y te convertirás en tu portavoz en el futuro. Hoy es el día de la reunión de alto nivel del culto del dragón y Huerte entretiene a todos en su castillo. Desde que se construyó el edificio de dos pisos en la ciudad de Tyrosh, se han celebrado cada vez más cenas. Algunas se llevan a cabo para entretener a nobles de varios lugares y otras para entretener a empresarios y magos de varios lugares. Hoy en día, un grupo de comerciantes y los nobles vinieron y no atrajeron la atención de otras sectas, demasiada atención. Bajo los auspicios del primo segundo Henry James Men, la secta del dragón blanco ahora está dividida en cinco niveles. El nivel más bajo de creyente. Este nivel no tiene restricciones de edad, género e identidad. Siempre que reconozcas el culto de adoración del dragón, puedes obtener un colgante de cabeza de dragón de madera gratis. Los creyentes se ayudan unos a otros, reciben condolencias todos los días y difunden la fe del dragón cuando tienen tiempo. El siguiente nivel superior es el nivel de fe. Este nivel tiene un colgante de latón y sólo puede ser ascendido si lo recomiendan otras cinco personas que sostienen un colgante de latón. Esta clase requiere que la creencia en los dragones esté profundamente arraigada en sus corazones. La mayoría de los valirios de sangre pura hora pertenecen a esta clase tan pronto como se unen a la religión. Tienen ventajas innatas. El siguiente es el nivel ideal, llevar un colgante de plata. Además de creer en dragones, alcanzar este nivel también requiere evaluar las contribuciones a la secta, como donar propiedades, difundir creyentes o luchar para defender las creencias de la secta, etc., así como la lealtad a la familia del rey dragón Barateón. El portavoz del dios dragón, Witte, da la orden. Puede dar un paso adelante y eliminar a todos los herejes malvados. La promoción también requiere la recomendación de cinco personas. El nivel más alto de verdad, sosteniendo un colgante de oro. Además de su fe inquebrantable, también deben dominar el lenguaje del dragón. Ya son figuras centrales en el culto de adoración del dragón. Tienen mucho conocimiento y pueden hacer sugerencias para el desarrollo de la secta, o usar su propio poder para ayudar. La secta se desarrolla. También hay una clase especial que usa colgantes de cabeza de dragón de acero valirio negro 1. Actualmente solo quedan unas pocas personas que son el portavoz del dios dragón, el arzobispo, los obispos y sacerdotes de las ramas locales, así como los premios para aquellos que han hecho contribuciones especiales. La gestión religiosa de Tiroche es muy relajada, hay todo tipo de sectas y puedes elegir a qué secta quieres ir. Incluso los hombres sin rostro de braavos, que adoran al dios de las mil caras, se han puesto en contacto con Meiti y quieren construir un templo filial en Tiroche. Aunque ha habido peleas entre los dos bandos, los hombres sin rostro solo trabajan por dinero y no sienten ningún odio por parte de Witte. Después de que Witte llegó a un acuerdo con ellos para no asesinar a los funcionarios y nobles locales, la construcción del templo de los el dios de las mil caras ha comenzado en Tiroche. Entre los nuevos nobles de las Islas Stepstone, actualmente solo Garland Tireya, Ob Redwine y Guntor y Gtower siguen siendo firmes creyentes de los siete, y ninguna secta ha sacudido su fe. Aquellos que pueden participar en este banquete del culto de adoración del dragón al menos usan collares de cabeza de dragón hechos de plata. No hace falta decir que el oficial de inteligencia, el conde Enryo Innsmon, estableció el culto del dragón bajo las instrucciones de Werther. Witte engañó al comandante del ejército de defensa de la ciudad, Asar Adaine, para que se convirtiera al cristianismo. Dragón Guard Blade Warriord y Contuli es incluso un creyente de nivel oro. Uno de los tres estaba por negocios en huesteros y dos estaban peleando en Dorne, por lo que estuvieron ausentes de la reunión. Sir Balon Suan, el capitán de la guardia, renunció voluntariamente a su creencia en los siete dioses y se unió a la iglesia. Su deber era proteger a Witte y su familia. Sabía que no podría mantener este puesto por mucho tiempo si no se unió a la iglesia. Ahora todo el equipo de guardias de cien fuertes ha pasado por el personal. Todos ellos ya son seguidores del culto de adoración del dragón. El recaudador de impuestos Arades Schneider se unió al equipo hace medio año después de consultar con su padre, el caballero Cebolla. La persona sentada en el asiento principal es Bait, el asiento de la derecha es Ciene y el asiento vacío de la izquierda es el de Mimería. Las dos tienen un alto estatus en el culto de adoración del dragón, no por su condición de mujeres Witte, sino porque pueden subir a la cabeza del dios dragón a Odawein. El comandante de la armada, Orion Belarion, levantó su copa para saludar a un mago Kiburn de enfrente, quien sonrió y levantó su copa a cambio. Acompañado de la hermosa música interpretada por los músicos detrás de la pantalla, Oren observó a las casi doscientas personas presentes en el banquete fanfaroneando y bromeando entre sí. No había clase por el momento, solo creyentes de la misma fe, levantaban la cabeza. Y bebí toda la copa de vino de un trago Isla Kinktin. El vino dorado fluyó por mi garganta y me sentí extremadamente feliz. Orión ahora siente en su corazón que Belarion alguna vez fue la familia más leal a la familia real Targaryen, pero a través de generaciones de mala conducta, finalmente derrotó al país. Como resultado, la familia Belarion ha llegado a una etapa crítica de vida o muerte. Después de la muerte del anterior jefe de familia, permaneció inactivo de manera discreta. Hasta la rebelión de Greyjoy, Werther emergió como un mago. Saber que los dragones y la magia son una de las pocas palabras transmitidas en la familia le dio a la familia Belarion la esperanza de un avivamiento. Después de discutir con sus primos, sacaron sus preciadas cartas marinas y sus pocas pertenencias, y gastaron casi todo su dinero en ellas. Utilizó todos los recursos de la familia para participar en la guerra de las Islas Stepstone. Esta gran apuesta fue ganada. Werther no solo tenía magia, sino que también trajo un dragón gigante que cubría el cielo y el sol cuando atacó la ciudad de Tyrosh. Después de la guerra, su primo Morford Belarion decidió renunciar a todos sus logros y encontró un puesto como conde en las Islas Stepstone. La línea principal de la familia Belarion no podía dejar la supervisión de la familia real. Y solo podría ser ilegítimo. Orión va a las Islas Stepstone. Orión Belarion es un hombre muy inteligente y oportunista. La impresión anterior de Werther era que tenía suerte de tener un hermano rey, pero Werther era un hombre inteligente. Después de un periodo de tiempo en Tyrosh, quedó claro que, aunque no podía entender las políticas de Werther, era bastante bueno como duque. Ahora Tyrosh se ha convertido en el centro del comercio entre los continentes este y oeste, y todas las Islas Stepstone se han beneficiado de ello y han ganado mucho dinero. En la superficie, el duque Werther se queja de la falta de hombres en Tyrosh. En privado, controla volantis a través de la religión. Controla lis a través del intercambio de intereses diplomáticos. Controla mire económicamente. Controla completamente los tres oficios sin gastar un solo soldado. Ciudad es estado, no tengo esta habilidad. Orión Belarion ahora habló muy bien de Beit, miró hacia el banquete y vio que más de la mitad de las personas en el banquete eran valirios de sangre pura con cabello dorado plateado y ojos morados. Cada vez hay más talentos y nuestras ventajas van disminuyendo paulatinamente. La competencia para ascender es cada vez mayor, por lo que debemos ponerle más énfasis. Conde Oren, no esperaba que te unieras al culto de adoración del dragón, sonó una voz femenina a su lado. Oren volvió la cabeza. La persona sentada a su lado había ido a algún lugar a beber. Ahora se sentó una dama. Oren se levantó y la saludó. Bella dama, debido a mi deber, he estado navegando en el mar durante mucho tiempo. Tiempo y todavía no te conozco. ¿Cómo debería llamarte? Jaja, bebí demasiado y olvidé presentarme. Soy Korn a rogar, dijo suavemente una mujer con un vestido blanco. Oh, O León también se enteró de la amante del duque Werther y, atraído por su belleza, instantáneamente perdió toda idea de perseguirla. ¿Un descendiente de la familia rogar? Al ver que la otra parte no podía recordar, Kona sonrió. Quizás hayas oído hablar de mi otro nombre, Yana. Orión. Oh. Entonces eres lo que llaman los Mirs. Yana que duerme sobre oro. Jaja Korn a rogar se tapó la boca y se rió entre dientes. Después de que los dos intercambiaron bromas, Orión Velaryon vio a un conocido y no se atrevió a hablar más con Kona, así que encontró una excusa y se fue. Korn a rogar se sentó en la silla con una débil sonrisa en su rostro, maldiciendo mentalmente a Oren por ser un cobarde. Kona sabía muy bien que actualmente estaba avergonzada porque tenía que realizar una misión secreta y se acercó demasiado a Huerta, haciendo que los nobles pensaran que ella era la amante de Huerta, excepto las mujeres, todos los hombres no se atrevían a acercarse a ella. Mirando a Huerta en el asiento principal, comencé a maldecir a Huerta por ser un camarón de patas tan blandas. Huerta se levantó y golpeó con una cuchara la copa de vino dorada. El ruidoso salón de banquetes quedó en silencio de inmediato. Todos permanecían allí, con sus copas de vino o sentados en sillas, esperando que Huerta hablara. Sus esfuerzos han hecho que el mundo sepa que existe un culto de adoración del dragón, y que la sede del culto de adoración del dragón está en Tirosh. Todos asintieron y aplaudieron, y Witte también hizo una pausa. Hoy estoy aquí para presentarles a algunos miembros nuevos. ¿Quién es? ¿Witte puede presentarte esta reunión de alto nivel? ¿Cómo puedo saber? Todos susurraban entre sí. En. Un rugido parecido a una fricción metálica vino de un lado del salón de banquetes. Petuana. El rugido de Odawain puede sacudir el polvo de una casa, y Petva ha estado volando sobre Tirosh todos los días recientemente, así que se puede saber por su voz. Renly entró al salón de banquetes con su dragón, seguido por su aprendiz mágica Sansa Stark. Bienvenido señor Renly. Ambos dragones en Westeros están en el culto, este es el verdadero culto del dragón. Todos los presentes estaban emocionados y aplaudieron continuamente. Witte. Tengo algunas cosas importantes que anunciar a continuación. Cambiemos de lugar. ¿Vas a la sede? ¿Te irás tan pronto como yo llegue? Preguntó Renly en voz baja mientras se acercaba a Werther. Witte se volvió hacia todos y dijo. La sede del culto de adoración del dragón es el templo de nueve pisos en la ciudad de Tiroshi. Todos asintieron. Eso es solo la superficie. ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba a su alrededor, excepto los dos pasillos y las escaleras hasta la cima, no encontró otros pasajes. ¿No es este un campamento militar? Con Arrogar sostuvo la cintura de Tiani y le dijo al oído. Triene apretó la mano deshonesta de Kona y dijo. Aquí hay una puerta secreta, pero la cerradura está dentro de la puerta. Solo las personas con la magia del cambio pueden abrirla desde adentro. Kona. ¿Alguna vez has entrado? Trine. Witte me pidió que lo visitara cuando estaba a la mitad de la construcción, pero estaba oscuro por dentro. Tenía miedo de la oscuridad, así que no entré. Kona. Nuestro culto de adoración al dragón es sincero, ¿por qué construimos una sede tan oculta? Tiene. Witte dijo que el culto del dragón no es solo una secta secular, sino que también asume muchas responsabilidades importantes, como liderar el orden mundial y mantener el equilibrio de la magia. Orden mundial. ¿Equilibrio mágico? Kona no es un mago y no entiende muy bien el significado de la segunda palabra. Triene. Witte dijo que el equilibrio de la magia está relacionado con el mundo entero, y solo un maestro mago necesita considerar este tema. En ese momento, Witte a un lado comenzó a hablar. Mucha gente no ha encontrado la entrada aquí, por lo que significa que la entrada está extremadamente oculta. Después de que Berg terminó de hablar, caminó hacia la pared, la luz blanca en su mano se encendió, las grietas en los ladrillos se agrietaron y se abrió una espaciosa puerta de piedra de dos personas de altura. Todos, entren conmigo. Tiene, síganme. Algunos oficiales de la guardia habían asistido al banquete antes, ahora se habían puesto armaduras y cascos de hasta de ciervo, en una mano sostenían el hacha de dos manos estándar recientemente cambiada y en la otra una antorcha. Y entró para encender las luces por todos lados. Entremos. Tiene tomó la mano de Kona y siguió a Huerta hacia la puerta de piedra. Trine, que lleva una falda de encaje verde, tiene una figura bien proporcionada y una apariencia dulce. Kona Rogal usa un vestido blanco ajustado que muestra completamente su figura curvilínea. Su cabello platino, ojos morados y hermosos labios rojos hacen que la gente se emocione tan pronto como la vean. Todos los presentes envidiaban la buena suerte de Huerta. Después de atravesar la puerta de piedra, hay una escalera que baja, el paso de los escalones tiene unos tres metros de ancho y cada dos tramos se coloca un brasero para la iluminación. Debido a que el camino es sinuoso y está bloqueado por paredes, la gente que camina por las escaleras no puede ver el final. Está tan oscuro. Trine, que la seguía, extendió la mano para sostener a Huerta. Ten cuidado con los escalones Witte tomó la mano de Trine con fuerza y usó la técnica de la luz mágica con la otra mano. Bolas de luz blanca pura se pegaron a la parte superior del pasaje, lo que también lo hizo mucho más fácil para las personas que estaban detrás. Mis tacones son demasiado altos y es difícil caminar en este escalón. Con a rogar también sostuvo el brazo derecho de Huitte desde el otro lado. Huerta se detuvo y miró sus zapatos. Efectivamente eran tacones altos. Con a la abrazo por completo. ¿Cómo puedo usar iluminación mágica contigo de esta manera? Usa tus pies. No creas que no lo sé. Todos los magos en Tiroche están aprendiendo esto, usando sus cuerpos para lanzar hechizos. Con a también inclinó su cabeza sobre Huerta. Incluso si no hay nadie cerca, sus brazos pueden sentir la temperatura de su cuerpo y su nariz puede oler su fragancia, Huerta permanece impasible. Con a, nunca te he tocado. Es fácil que otros te malinterpreten. Encuentra un hombre con quien casarte. Con a apretó los brazos de Huerta más cerca de su cuerpo. Sigue tu propio camino, usa tu magia y no te preocupes por mí. Esta mujer realmente no puede dominarse a sí misma. Tiene que esperar a que Mimería regrese antes de poder dominarla. Después de que Mimería dejó Tiroche, las mujeres aquí comenzaron a hacer sus propios planes. Veid se escondía siempre que podía. Tiene, ustedes dos se ayudan mutuamente, tengo que hacer negocios más tarde. Huerta lanzó la ilusión de nivel más bajo y se separó del cálido abrazo de Kona cuando ella estaba un poco distraída. Kona, que volvió a sus sentidos, descubrió que Huerta en realidad había usado magia en sí misma, hizo un puchero y abrazó a Trine nuevamente. Stingy, Trine, iré a tu casa esta noche, y Margaery, esta noche. Los tres dormiremos juntos. No podría ser mejor. Huerta, que iba delante, estaba muy contento de tener un día más de descanso. ¡Qué hola mágica tan familiar! Entremos y veamos qué esconde Huerta. Le dijo Renly a Sansa, la aprendiz a su lado, y trotó hacia la puerta de piedra. El culto del dragón es una secta fundada por Huerta para Aodawejin. Sansa originalmente tenía este entendimiento, simplemente pensó que sus dos hermanos eran aprendices de Huerta y ella debía haberse unido. Cuando su maestro Renly le recomendó unirse, él aceptó sin pensarlo y sólo entonces descubrió que era el único de la familia Stark que era miembro del culto del dragón. También está Asara, pero su apellido es Dany y no puede ser considerada miembro de la familia Stark. Sansa pensó en la vez que se unió a la secta hace unos días y pensó que la habían engañado, pero ahora, cuando vio a las personas que la rodeaban, incluidos magos, nobles y grandes empresarios, sintió como si se hubiera unido a una organización increíble. Cuando Sansa estaba a punto de seguir a Renly hacia la puerta de piedra, el lobo huargo a su lado sintió una emoción extraña. Sansa dijo. Señora, ¿qué le pasa? Aunque la dama lobo es más grande en tamaño, su personalidad es similar a la de Sansa. Sansa será ruidosa cuando está con sus hermanos y hermanas, pero se vuelve muy tranquila cuando está sola o con extraños. Hoy ha estado siguiendo obedientemente a Sansa, escondiéndose detrás de las piernas de Sansa desde que se abrió la puerta de piedra oculta. Ahora, cuando Sansa quiere entrar, tiene miedo de la cueva de piedra oscura y no está dispuesta a moverse. El talento mágico de Sansa no es muy diferente al de sus hermanos y hermanas, pero su talento para cambiar de forma es el peor entre ellos. Hasta ahora, solo puede sentir las emociones aburridas del lobo huargo, y todavía es incapaz de cambiar de forma y comunicarse con el lobo no era suave, así que tuve que acariciar la cabeza de la dama para consolarla. Hay un leve olor a azufre en el pasaje. Este olor solo se encuentra en los dragones. Tu lobo huargo tiene miedo. Kiburn se acercó a Sansa y le explicó. Sansa miró la puerta de piedra. Mago Kiburn, ¿hay un dragón debajo? Hay un dragón, pero son huesos de dragón, el trofeo del duque Werther en Meereen. Vamos, sígueme. Kiburn convocó a un caballo esqueleto de color púrpura y se subió al lomo del caballo sin importar si tenía silla de montar o no. El túnel tenía tres metros de altura. Para los no muertos, no había diferencia entre la oscuridad y el día. Kiburn dejó que el caballo esqueleto lo llevara tranquilamente. Él bajando las escaleras, Tiroch está cerca del mar y hay un poco de agua filtrándose en la entrada de la cueva. Cuando vio a Sansa casi resbalándose escaleras abajo varias veces, Kiburn gritó. Sujeta las patas de mi caballo. De acuerdo. Sansa extendió la mano y agarró el fémur del esqueleto del caballo, que se sentía frío al tacto. Oh. Sansa sintió una voz proveniente del fondo de su cabeza. Después de caminar por el sinuoso túnel durante mucho tiempo, finalmente llegó a una pequeña habitación excavada en la roca. Sansa vio a Traenei y a otra mujer voluptuosa con un vestido blanco de pie detrás de Bert. Los tres estaban en una habitación cerrada. La puerta circular de piedra está esperando a todos. Había mucha gente presente hoy. Cuando la pequeña sala estuvo llena, Witte sacó algo de la pequeña bolsa que Trine trajo consigo y caminó hacia la puerta de piedra. ¿Qué es eso, la garra del dragón negro? Alguien al frente impidió que Sansa viera con claridad y le preguntó a Kiburn quién estaba sentado en el caballo junto a ella. Cobain es mayor y ahora tiene una barba larga. Lleva una hermosa túnica blanca con bordados dorados y su larga barba blanca. Parece un hombre alto a primera vista. Ahora está lleno de gente y no hay nadie en el caballo. Dígale. Una garra de dragón hecha de acero valirio. También es una llave. Kiburn vio que había nueve patrones dispuestos en secuencia en la palma de la garra del dragón negro como el humo. Werther estaba girando el mecanismo de la puerta de piedra de acuerdo con los patrones en la garra del dragón. La sede de la secta de adoración del dragón tiene nueve pisos y el número de postes es nueve. Esta puerta de piedra también tiene nueve anillos. Cada anillo está dividido en varios segmentos, y cada segmento está grabado con diferentes patrones de animales. Kiburn miró con atención y vio que había dragones, lobos guarugos, cuervos y ciervos, todas criaturas estrechamente relacionadas con Werther. Después de que Werther dispuso los patrones en los nueve anillos de acuerdo con las reglas, insertó la garra del dragón negro en el agujero del décimo anillo en el centro. La puerta de piedra vibró levemente y descendió lentamente hasta el suelo. Vi Sansa sintió que su corazón latía al ritmo de las voces en su cabeza. Werther saludó a todos y entró primero. Magia de transformación más estructura mecánica. Los magos interesados pueden leer los libros que dejé en la escuela. Todos, entren. Esta es la verdadera sede de nuestro culto de adoración del dragón. Cuando estaba a punto de entrar a un lugar sagrado, sería un poco irrespetuoso montar a caballo, Kiburn recuperó el esqueleto del caballo y siguió a la multitud con Sansa. Después de abrir la primera puerta redonda de piedra, en el interior hay un pasillo rectangular de unos 5 metros de ancho, a ambos lados del pasillo hay relieves, Werther ha encendido con magia el brasero. El relieve de la izquierda es Aodawai yin con las alas extendidas y en la parte inferior está grabado el lenguaje del dragón. Allí está el ser supremo. El relieve de la derecha muestra a Werther con una armadura de hueso de dragón, con magia que despierta el alma de dragón en su cuerpo y sosteniendo la blood y escablade. La parte inferior está grabada con el lenguaje del dragón. Bloodline of the True Dragon. Después de que todos vieron los dos murales, mantuvieron la cabeza en alto y el corazón en las manos. La gente del culto de adoración del dragón es inflexible y no se arrodilla. Esta creencia Werther requiere que se refleje en la etiqueta diaria. Por lo tanto, el primo segundo extrajo lecciones de la etiqueta de los caballeros de los siete reinos al diseñar la etiqueta del culto de adoración del dragón. Además de los dos relieves, al final del pasillo hay otra puerta circular de piedra. Después de que Werther dio un paso adelante para lanzar el hechizo, la puerta de piedra también bajó. Hay otra sala de relieve, donde se presenta el estatus de Aodawai yin en la raza del dragón. El texto en el relieve dice que Aodawai yin es la existencia suprema en este mundo. A medida que Werther avanzaba, nueve puertas circulares de piedra del mismo estilo bajaron una tras otra a medida que Werther se acercaba, y el gran pasillo dividido en nueve habitaciones apareció completamente frente a todos. Maravillosa idea. El dios dragón es invencible. Sansa siguió a la multitud y observó un relieve tras otro, aparecieron las dos primeras escenas y las últimas estaban relacionadas con batallas, incluida una escena de lucha contra otro dragón del mismo tamaño. Este dragón es el dragón venenoso de Nevir, ¿verdad? Le preguntó Sansa a Kiburn, señalando el mural. Kiburn. Yo tampoco lo he visto. Nadie se atreve a ir a Meherén ahora por miedo a contraer la plaga. Podemos ir a ver sus huesos dentro de unos años. Síganme, señora. Cuanto más llegaban hasta aquí, más inquieto se ponía el lobo vargo de Sansa. Sansa y Kiburn caminaron por un pasillo compuesto por nueve puertas y el espacio se abrió de repente. Lo que apareció ante los ojos de todos fue un enorme espacio transformado a partir de una cueva natural con una altura de casi ocho metros y un ancho de casi diez metros con una longitud indeterminada. Los alrededores de la cueva son irregulares, con pilares de piedra formados naturalmente y escalones de piedra modificados. Los guardias rápidamente corrieron y encendieron los braseros a ambos lados de las escaleras. Mientras se encendían capas de llamas, Witte vio a todos hacia los escalones de piedra paso a paso. Continuar. Sansa señaló lo alto de las escaleras. 2. Los huesos del dragón verde leige y el dragón negro drogón, así es. Kiburn estaba muy emocionado cuando vio el esqueleto del dragón, e incluso se frotó las manos con alegría. Los esqueletos de dos dragones fueron colocados en lo alto de los escalones, con sus cráneos y alas esqueléticas extendidas llenas de dientes afilados, custodiando el lugar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ríndete, Cobain. Si el hechizo de resurrección pudiera convocar a un dragón de hueso, el duque Werther no pondría el esqueleto aquí. Cobain subió lentamente las escaleras y todos lo persiguió por detrás. Kiburn suspiró. Así es, cuanto más poderosa es la criatura, mayor es el poder mágico que requiere, y mucho menos un dragón con un alma poderosa. Parece que no tengo esperanzas en esta vida. El esqueleto gigante del mago Kiburn también es muy poderoso. Consoló Sansa. Toros. Ja ja ja, no mires el poder de Cobain ahora. Cuando estábamos aprendiendo magia, nos torturaron tanto que toda la escuela olía rancio. Coburn dijo emocionado. ¿Quién no ha ido allí? Ya he descansado suficiente. Subamos a la cima y veamos qué hay detrás. Sube los escalones hasta la cima. El duque Werther debe haber vaciado toda la ciudad subterránea de Tiroch. Es tan espectacular aquí. Nunca pensé que podría haber una cueva de este tamaño bajo tierra en Tiroch. No lo sabías, ¿verdad? En los acantilados junto al mar, en muchos lugares, las cuevas son arrasadas por el agua del mar. Simplemente son de diferentes tamaños. Sansa vio que este lugar tenía forma de teatro, con una pequeña plaza en el medio, rodeada de gradas, y una tribuna con grandes sillas traseras frente a los escalones. ¡Ay! Sansa levantó la mano. Frente al teatro, había tres paredes semicirculares, que parecían estar cubiertas de palabras. Está tan oscuro que no puedo ver con claridad. Coburn se especializó en invocación y se especializó en destrucción. También podía usar magia de bajo nivel de otros departamentos. Pero el hábito a largo plazo que ha desarrollado es ahorrar poder mágico. Solo el poder mágico que puede convocar el elemento fuego tres veces puede usarse para usar un hechizo de luz mágica. Coburn cree que es una pérdida. Cuando Sansa vio que Werther no invitó a todos a sentarse, sino que dejó que la gente del culto del dragón la visitara por su cuenta, les dijo a Kiburn y Toros. Maestros, creo que esa es la magia que dejó el duque Werther. Iré y echaré un vistazo primero. Vamos juntos. De todos modos, ya hemos visto suficientes cosas extrañas hoy. Toros apretó la vaina en su cintura y tomó el brazo de Cobain para avanzar. Más de tres personas descubrieron estos tres muros semicirculares, y muchas personas del culto de adoración del dragón también se acercaron a los muros después de ver el teatro. Kiburn exclamó. La magia del lenguaje del dragón de Lord Werther nunca antes había sido revelada. Soros acarició las palabras en la pared. Este no es un niño que escupe, es una fuerza realmente inquebrantable. Werther y Renly se pararon en la tribuna del teatro y miraron a todos y Renly preguntó. ¿Realmente se va a anunciar esto? Witte cruzó las manos y las puso sobre su pecho. He revelado todo el conjunto de magia. ¿Qué tiene de malo la magia del lenguaje del dragón para las personas que adoran el culto del dragón? ¿Dejarles aprenderla? La gente del culto de adoración del dragón se sintió atraída por la magia del lenguaje del dragón y hablaban alrededor de los tres nichos de piedra. El nicho de piedra no es una pieza entera de piedra, sino que se compone de varias capas de bloques de piedra. En la superficie de la piedra hay textos grabados. También hay tiras de metal de acero valirio en el interior, que se disponen formando un círculo mágico que conduce poder mágico. Muchos de los nobles de Volantis conocían Draconic y vieron una forma completamente diferente de usar el idioma a la lectura y escritura en el pasado. Por primera vez, los magos también descubrieron que la magia se podía liberar a través del lenguaje, y algunos comenzaron a preguntarse si se podía liberar usando el lenguaje común de poniente. De pie en el podio, Renly preguntó. ¿La magia del lenguaje del dragón es realmente extraña? En el momento en que abriste la puerta de piedra, sentí que algo me llamaba. Werther sonrió. Pero has sido un holgazán. Hasta ahora solo has aprendido a cerrarte a tus fuerzas. Renly hizo un gesto con la mano. Viajo de un lado a otro entre las tierras de la tormenta y desembarco del rey, y también tengo que aprender el lenguaje del dragón. Se necesita un año para aprender la magia del lenguaje del dragón. No es tan poderosa como mi propia magia de destrucción, así que no es rentable. También era una fuerza inquebrantable. Werther podía rugir por la muralla de la ciudad cuando la usaba, pero Renly solo podía hacer temblar a la persona del lado opuesto cuando la usaba, por lo que no continuó aprendiendo más. Witte. La magia del lenguaje del dragón tiene un excelente potencial de crecimiento y puede aumentar gradualmente a medida que aumenta su conocimiento. Es como si el rugido del dragón no consumiera poder mágico. Renly no tuvo tiempo para aprender y otros no tuvieron la oportunidad de aprender. Mirando a la gente emocionada, Renly volvió a preguntar. No existe una ley clara en los Siete Reinos que prohíba a las personas de otros continentes aprender magia. De hecho, siempre hemos tenido restricciones. Ahora estamos abiertos a ello. ¿Está bien dárselo? Witte. La magia del lenguaje del dragón solo se extenderá entre los principales líderes del culto de adoración del dragón. Las escuelas de magia de la ciudad y Desembarco del Rey son solo por invitación. Solo los magos de la escuela toman la iniciativa de llegar a la puerta. No serás aceptado si vas a la escuela a registrarte. Debido a que hubo demasiada gente que se inscribió en la etapa inicial, y la multitud bloqueó la puerta durante días y noches, lo que afectó gravemente la enseñanza, se cambió a un sistema solo por invitación. Fue bueno que Huertel y Renly estuvieran a cargo de Desembarco del Rey. La escuela de la ciudad estaba sumida en el caos al principio. Decenas de miles de personas bloquearon la puerta de la escuela y pidieron admisión. Incluso hubo algunos sinvergüenzas que se suicidaron si no se les permitía inscribirse. Después de que la familia Ictor envió, se dispersaron con la ayuda de un gran número de caballeros. Escuché que había muchos cadáveres en las alcantarillas del casco antiguo durante ese tiempo. Este es el caso de los Siete Reinos de Poniente, y es aún más difícil para la gente del continente oriental de esos aprender magia. Muchos valirios de sangre pura tienen talentos mágicos. Originalmente, no eran de los Siete Reinos ni de Huertel, por lo que Huertel no tenía ningún control sobre ellos. Los magos de los Siete Reinos también estaban muy ocupados en Poniente y ninguno de ellos fue al continente oriental a reclutar estudiantes. Pensando en aprender magia en Tiroz, la escuela aquí solo recluta magos formales. Es una escuela avanzada, a menos que tú mismo seas mago. Esto también ha generado un problema. Hay muchas sectas en esos que están relacionadas con la magia, como Ryor, el Señor de la Luz, los hombres sin rostro y los magos. Ahora muchas personas se están uniendo con la esperanza de obtener el título de mago dentro de la secta. Ven a Tiroz y aprende verdadera magia. A través de la red de inteligencia y los informes del culto de adoración del dragón, Witte también descubrió que esto iba en contra de su intención original, y que las buenas obras que hizo en realidad beneficiaron a otros. También podrías hacerlo tú mismo. Las cinco líneas de magia traídas por Witte, más la facción que cambia la piel, pertenecen a los siete reinos en el entendimiento de todos. Si Witte enseña directamente a la gente en el continente oriental, se considerará como un acto de intrigar al enemigo. La magia del lenguaje del dragón pertenece enteramente al propio Werther. Después de que el culto de adoración del dragón alcanzó el nivel plateado y se volvió digno de confianza, Werther comenzó a enseñarlo internamente. Renly preguntó de repente. Primero les pediste a todos que estudiaran juntos cómo hacer varitas, y ahora has abierto la magia del lenguaje del dragón. ¿Estás haciendo esto para lidiar con el diablo? El rostro de Witte era solemne. No tengo una buena manera de lidiar con el dios demonio ahora. El propósito principal del culto de adoración del dragón no es tanto tratar con el dios demonio, sino luchar contra los secuaces del dios demonio. Renly asintió y luego miró a los guardias personales de Werther que estaban cuidadosamente alineados alrededor del teatro. Estaban vestidos con armaduras de color dorado pálido, los soldados ordinarios empuñaban hachas gigantes de dos manos, los oficiales empuñaban espadas familiares u otras armas y todos llevaban cascos de hasta que simbolizaban a la familia Baratheon. Después de mirar por un rato, Renly preguntó. Originalmente planeé dejar que los guardias personales usaran cascos con cuernos. Ahora que toda su gente es miembro del culto de adoración del dragón, pospondré el cambio de ropa. Por otra parte, ¿por qué el dragón culto de adoración debería el dragón ser el núcleo y los humanos solo agentes? Según el pensamiento tradicional de los nobles de los Siete Reinos, Renly creía que las personas deberían ser deificadas. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? ¿Cuánto tiempo puedo vivir yo? Y el dragón gigante. Witte miró los dos conjuntos completos de esqueletos de dragón en la parte superior de los escalones. La muerte del dragón gigante es casi todo canibalismo o ser asesinado. Por otros hombres fuertes. Si no se ocurren estos accidentes, no será un problema para ellos vivir cientos o miles de años, y un dragón puede protegernos durante varias o más generaciones. Entendido. Pensó Renly por un momento y preguntó directamente sin mirar a Werther. ¿Entonces la iglesia del dragón permitirá que Robert y Stannis se unan? Es un gran trabajo de mi parte guardar secretos. Werther se rió con autocrítica. Cuando les di el collar de resistencia a enfermedades y venenos, hablé con ellos respectivamente. Robert y Stannis fueron los primeros en unirse. Gente, pero los dos siempre pensaron que estaba bromeando y no me prestaron mucha atención. Hablando de Stannis, debiste haber recibido su carta ayer. Renly comenzó a hablar y al mismo tiempo liberó la magia silenciadora alrededor de ellos dos. Witte. Entendido, los comentarios de los Siete Reinos son muy desfavorables para él. No se ha revelado la enfermedad exacta que padecía Robert, pero los nobles de todo el país ya sabían que se trataba de una enfermedad terminal. Se especuló que con Werther y Renly aquí, el rey Robert podría vivir unos años o incluso más de diez años. El tema del sucesor del rey era ahora el tema más discutido entre los nobles en privado, además de la guerra de Dorne. La ex-reina y el príncipe del rey Robert están muertos, y la nueva reina Doris Rowan es hermosa, pero su personalidad está en desacuerdo con la de Robert. Después de que la reina dio a luz a la princesa Jocelyn Baratheon, Robert contrajo una enfermedad desagradable. Después de que Robert se convirtió en rey, una gran cantidad de leyes y sistemas fueron heredados de la familia Targaryen. La ley de herencia del rey también se aclaró hace más de cien años durante el reinado de Jocelyn III. Si el rey no había nacido legalmente en matrimonio, descendientes varones, los hermanos del rey precederán a su hija en la línea sucesoria. Robert perdió un heredero varón y el primer heredero del rey actual es Stannis. Stannis es silencioso, serio y uraño. A excepción de sus vasallos y los hermanos Baratheon, otros nobles no tienen muchas interacciones con él. A lo largo de los años, Stannis ha ganado mucho dinero con el juego. Los nobles están celosos de él por ganar mucho dinero. Los seguidores del séptimo dios creen que ha violado la doctrina. Poco después el tribunal superior anunció públicamente la sentencia. Los creyentes del séptimo dios en todas partes han comenzado a publicitar que una vez que Stannis suba al trono, todo el país estará en ruinas. Esta noticia, naturalmente, llegará a oídos de Stannis, que es extremadamente poderoso. Sabía que Renly también estaba en Tiroz, y escribió una carta diciendo que después de que hubiera terminado de descansar la flota real, iría al sur y enviaría a su hija Shireen Baratheon a Witte, y dejaría que Shireen viviera en Tiroz, enseñada por Witte. Está bien informado. Debe haber sido idea de los asesores de Stannis enviarte a su hija, dijo Renly con convicción. Witte. Es posible que haya escuchado algunos malos rumores y quisiera hacer arreglos para que su hija fuera puesta en un lugar seguro. Renly. El lugar más seguro en los Siete Reinos en este momento son los Peldaños de Piedra, donde Aldawiyin te protege. A Werther no le importa mucho que Stannis sea rey. Incluso si es ineficaz, el segundo hermano aún puede tener hijos. Si da a luz a un niño, Werther y Renly pueden ayudarlo a enseñarle. Renly no es el Renly original. Tiene un negocio que genera mucho dinero todos los días, magia y dragones. Está demasiado ocupado con sus propios asuntos. Es el segundo después de Stannis en la línea de sucesión y no tiene intención de convertirse en el Renly original. Rey. El asunto de la sucesión del rey no tiene nada que ver con el culto de adoración del dragón, y este no es un buen lugar para hablar, alguien ya los estaba esperando a los dos no muy lejos, como si quisieran hacer preguntas, así que los dos inmediatamente dejó de hablar. Renly desbloqueó la magia silenciadora y Werther se acercó a la persona. Topas Penimin, ¿cómo es este cuartel general? Dofas. Este lugar está bloqueado por el castillo de Lord Werther y la entrada también está oculta. Es perfecto como cuartel general. También vi que parece haber instalaciones para vivir en la parte de atrás. Witte. Además de ser un lugar de reunión, este lugar también cuenta con áreas residenciales y de vivienda construidas según las especificaciones con capacidad para 300 personas. Yo personalmente cabé los respiraderos con magia. Las aberturas están cubiertas con círculos mágicos, lo cual está extremadamente oculto. También hay un pasaje secreto del que se puede salir que conduce directamente al fondo del mar. El humo, el fuego y las inundaciones no pueden destruir este lugar. Además de ser un poco oscuro, es solo una pequeña fortaleza. Dofas. Entonces mi trabajo será mucho más fácil. Al ver que alguien se acercaba de nuevo, Werther le dijo. Tus asuntos se anunciarán más tarde, sígueme primero. Claro. La visitante es Sansa Stark, la aprendiz mágica de Renly, y detrás de ella está su loba Lady. Lord Renly, Lord Werther, Lord Dopas. Ella se acercó a él e hizo una ceremonia de dama noble antes de decir de nuevo. Tengo una pregunta. Renly. Wit y yo estamos aquí. Sus preguntas deben ser respondidas. Sansa señaló el techo de la cueva. Sentí que algo me hablaba cuando se abrió la puerta de piedra del castillo. Cuando entré aquí, mi corazón volvió a latir más rápido, hasta que vi el nicho de piedra. Resultó que este tipo la onda mágica surgió del nicho de piedra. Pero le pregunté a otras personas y no parecieron sentirlo. Renly y Dopas miraron a Werther, quien caminó hacia su lado y miró al suelo. FUS. Una frase en lenguaje de dragón de poder incesante apareció en el suelo de piedra con palabras doradas y rojas. Werther le pidió a Sansa que se parara frente a la frase. Míralo con atención y siente los cambios en la magia del cuerpo. Sansa miró la frase frente a ella. Después de medio minuto, la frase agotado de poder mágico desapareció. Luego miró a Werther. Solo el sonido resona en sus oídos, y el poder mágico en su cuerpo ha desaparecido. Sin cambio. Renly y Dopas a un lado también se tocaron la barbilla y asintieron. Werther originalmente pensó que Sansa tenía alguna reacción especial al rugido del dragón, pero ahora parece que ella, como otros magos, tiene una sensación de la magia ejercida por Werther en el nicho de la piedra del susurro del dragón, y no tiene nada de especial. Es solo que otros magos son maduros y cautelosos y no hablan como Sansa. Renly es el gemelo de Werther que tiene la misma sangre y puede controlar dragones. Tiene el mejor talento para aprender la magia del lenguaje de los dragones, pero es el más vago, lo cual es un desperdicio de talento. Hay muchos descendientes valyrios de sangre pura en Volantis, que no son la línea principal de los poderosos 40 reyes dragones y sus antepasados están más o menos relacionados por sangre. En otras palabras, también son el linaje de otro nacido de dragón, y algunos de ellos también pueden aprender la magia del lenguaje del dragón sin problemas, razón por la cual Uite se atreve a hacer público el lenguaje del dragón. Sin este tipo de sangre, se necesitarían décadas para aprender una magia que solo puede sacudir el cuerpo del enemigo cuando eres viejo. Sería mejor simplemente tomar una espada y cortar a la gente cuando eras joven. Sin embargo, eso no pudo apagar el entusiasmo de la niña. Uite comenzó a mentir. Sansa, parece que tienes mucho talento para aprender la magia del lenguaje del dragón. En los tres nichos de piedra están la fuerza inquebrantable que puede atacar directamente y la que puede atacar directamente. Escupir llamas. El aliento de fuego y la carga de torbellino que permite a las personas moverse rápidamente, continuaré agregándolos más adelante. Pero si los aprende con anticipación, puede venir a mí directamente para aprender. ¿En serio? Escuché a mi padre decir que si no renuncias a tus fuerzas, puedes derribar la muralla de la ciudad. Los ojos de Sansa se iluminaron después de escuchar esto. Uite estiró un dedo y encendió una pequeña llama entre sus dedos. Hay que comer un bocado a la vez, y lo mismo ocurre con la magia. También es magia de llamas. La magia elemental solo puede encender velas, y la magia avanzada es como meteoros que caen. Lenguaje del dragón. Lo mismo ocurre con la magia, que se profundizará gradualmente a medida que aumente su comprensión del conocimiento del lenguaje del dragón. HMM. ¿La llama que escupe fuego proviene de la boca? El tipo de destrucción también la tiene. Sansa realmente tenía muchas preguntas. Uite. Escupir llamas es magia del lenguaje del dragón, lo que significa que a medida que aprendes habilidades más avanzadas, la temperatura aumentará cada vez más, e incluso podrás rociar llamas de dragón como un dragón gigante desde tu boca. Dofasa sintió, ya estaba aprendiendo la primera frase de Flamme Breatingout. Werther sacó su reloj de bolsillo del bolsillo y lo miró, sintió que el tiempo casi se había acabado e hizo un gesto al capitán de la guardia, el varón Suan. Después de que varón vio esto, ordenó a los miembros del equipo que se dispersaran y gritó en voz alta. Adoradores de dragones, por favor tomen asiento. El teatro es muy grande y todos los que vinieron esta vez se apretujaron en la primera fila. El primo segundo Andrew estaba en el campo con una tosca máscara de madera. Todos deben conocerme, soy el arzobispo del culto de adoración del dragón, Andrew Ginsman. Se escucharon aplausos. Esta persona que realmente unió a la secta desde cero, Werther, también aplaudió. Aunque Andrew a menudo cometía errores, hay que darle crédito. Andrew. Todavía tengo que ayudar al maestro Witte a gestionar tiros. No hay tiempo suficiente. Hoy estoy aquí para anunciar que dimitiré como arzobispo. La multitud siguió aplaudiendo. Andrew ya había mencionado esto en el banquete anterior y todos sabían que lo único que quedaba era una ceremonia de entrega. Con la aprobación de los portavoces del dios dragón, Werther y Renly, inviten al próximo arzobispo Dopas Pendimion a presentarse. Dofas estaba sentado detrás de Witte, después de escuchar los gritos, se levantó y caminó por las gradas hasta la pequeña plaza en el medio, Andrew se quitó la máscara de la cara y se la entregó. La máscara de madera es tosca y de mala calidad, pero ha sido testigo de cómo toda la secta surgió desde cero. El ex arzobispo Andrew dijo que la madera para la máscara tallada fue tomada de la montaña más alta del mundo por Odawein. Dopas preguntó de dónde venían los árboles y los picos no estaban cubiertos de nieve. Andrew dijo que era un pino. Esta conversación entre los dos también se incluyó en los clásicos de Dragon Wars y Cult. Dopas tomó la máscara con ambas manos con calma y lentamente se la puso en la cara, vestía una túnica holgada roja y lucía particularmente santo con la máscara roja. Abrió los brazos y gritó. El dios dragón es inmortal. Dopas Pendimion nunca imaginó que se convertiría en septón supremo. El dios dragón es inmortal. El dios dragón es inmortal. Como figura importante, Dopas tiene un gran prestigio entre la congregación y todos gritan con él. Hace unos años, yo era simplemente un gran propietario de esclavos en Volantis. Había sido cónsul durante algunos años y estaba preocupado por postularme para la reelección. Escuché que Huerta estaba trabajando en la fabricación de energía y cavando ruinas. Pensé en haciendo mi amigo de él, pero vi con enorme, dragón, e incluso conocía los espíritus heroicos de los ancestros valyrios. La adoración de los dragones por parte del pueblo Volantis proviene de la sangre. Dopas tuvo mucha suerte de tomar la iniciativa de unirse a Huerta en ese momento. Después de unos años, todo Volantis ahora ha sido controlado en secreto por Huerta. Ya no interesado en seguir luchando por el poder en la pequeña Volantis, Dopas se retiró voluntariamente de la elección del próximo cónsul y se dedicó a ayudar a Huerta a desarrollar el culto del dragón y aprender la magia del lenguaje del dragón, siguiendo de cerca las ideas de desarrollo de Huerta. El arzobispo del culto de adoración del dragón no necesita ser poderoso, sino que se centra en las capacidades de gestión y desarrollo. Dopas Panimeón, que tenía casi 50 años, no ocupaba un lugar destacado en el culto del dragón en términos de artes marciales o magia, pero a Huerta le gustó su lealtad y capacidad de gestión. Dentro del culto de adoración del dragón, aquellos que se especializan en estudiar el poder mágico del lenguaje del dragón ahora tienen un título oficial. Sacerdote dragón. Solo hay una persona todavía. El arzobispo Dorfas gritó en voz alta. Adoramos al primer sacerdote dragón del culto de adoración del dragón, Nexis Obisama. Nesisio, quien también fue uno de los cónsules originales de Volantis, también abandonó su lucha por el poder y pasó todo su tiempo estudiando la magia del lenguaje del dragón. El septón supremo viste túnicas rojas y el sacerdote dragón viste túnicas moradas. El alto Nexis Obisama vestía una túnica morada con hilos dorados bordados con un dragón, después de ponerse una máscara morada que le regaló el arzobispo Dorfas, se puso la capucha detrás de la espalda y se la puso en la cabeza. Solo dos ojos morados y dos hilos de se reveló el cabello platino colgando hacia abajo. Toda la persona parecía poderosa y misteriosa. Nexisuo originalmente tenía talento para la magia, pero no había forma de aprender magia. Sin embargo, los volantes que siguieron a Werther entendieron que Werther estaba bajo la jurisdicción del reino de Westeros y no podía enseñar, pero mientras siguieran a Werther, la primera persona en magia, definitivamente sería cuestión de tiempo. No hace mucho, Witte finalmente hizo pública la magia de la voz del dragón ante la alta dirección. Al igual que Dofas, Nexisuo dejó los asuntos gubernamentales y comenzó a estudiar magia a tiempo completo. Ahora ha dominado los tres rugidos del dragón. Sin embargo, el poder del mismo rugido de dragón y el utilizado por Witte son completamente diferentes. Hace unos días, Werther ordenó específicamente que la máscara del sacerdote dragón se viera bien. Ahora esta máscara parece cada vez más familiar. ¿No es el mismo estilo que la máscara roja de Way Lizard? Esto es algo que pertenece a la facción Shadowbinder, y esa perra de Henry o es vaga otra vez. Werther volvió a empezar a regañar mentalmente a su primo segundo. Dofas luego dijo. Por favor, pídale al sacerdote dragón que acepte la prueba. Después de escuchar esto, Bait y Renly se levantaron y caminaron hacia el centro del campo, colocándose en posición de triángulo con Dofas. El capitán de la guardia, Baron Swan, se acercó con un plato, y Werther y los otros tres sacaron del plato un trozo de hoja de menta empapada en agua y lo masticaron en la boca. Si las próximas personas quieren usar dragón Roar, si tienen un sabor en la boca, arruinarán la percepción y la experiencia. Masticar hojas de menta también se ha incluido oficialmente en la etiqueta del dragón Worsicult. El sacerdote dragón Nessis Obisama caminó hasta el centro de la pequeña plaza y se paró en el medio. Se someterá a la prueba de la magia del lenguaje del dragón bajo la mirada y el testimonio de los líderes superiores del culto de adoración del dragón. Una vez que pase, se convertirá en un verdadero sacerdote dragón. Werther. Nessis Obisama, ¿estás listo? Haré todo lo posible, ustedes tres, por favor comiencen. Nessis uó bajo los brazos y comenzó a movilizar el poder mágico en su cuerpo. Fus. 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 Bait, Renly y Dofas usan un Relenting Power al mismo tiempo. Para controlar la fuerza y no destrozar realmente a Nessis o, Witte había confirmado repetidamente con ellos dos que las tres frases deben separarse y no pueden usarse consecutivamente, y que el poder mágico en el cuerpo debe suprimirse. Cada magia dragónica es un espectáculo visual. Las tres personas en posición triangular lo usaron al mismo tiempo, y las ondas sonoras visibles a simple vista impactaron a Nessis uó desde tres direcciones, tirando de su túnica púrpura con fuerza y frenéticamente. Ro. 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 Ah. Parece demasiada fuerza. Witte descubrió que había reprimido su poder inquebrantable al mínimo, y Nessis uó, que era un mortal, parecía sentir un gran dolor, pero no podía soportar el dolor de ser un sacerdote dragón. Da. 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 La onda sonora de la última frase creció incontrolablemente, y los rugidos de las tres personas ya se habían precipitado hacia las gradas, y los que apenas pudieron escapar fueron derribados al suelo. Ondas sonoras mezcladas con polvo golpearon sus cuerpos y se esparcieron en todas direcciones, ni siquiera podían ponerse de pie y sólo podían gritar de dolor. Donde estaba Nessis uó, ondas sonoras visibles desde tres direcciones lo apretaban constantemente. Para otros, parecía como si el espacio alrededor de su cuerpo comenzara de distorsionarse. Cuando el sonido se desvaneció y el humo se disitó, la túnica púrpura de Nessis uó estaba hecha jirones, y su máscara inferior también tenía una grieta, pero aún así resistió tenazmente el impacto. Sus fuertes músculos se filtraron debajo de su túnica andrajosa, se enderezó y miró a Werther, esperando la afirmación del portavoz del dios dragón. Mulquadif. Después de activar el despertar del alma del dragón, Werther, que estaba vestido con una armadura con forma de dragón hecha de magia y parecía un dragón humanoide, se acercó a él y extendió su mano derecha para colocarla sobre su hombro. Tu magia ha resistido la prueba y tu tenacidad te ha impedido doblar las rodillas. Nessis uó bisama, ¿estás dispuesta a servir al culto del dragón toda tu vida, difundir la fe del dragón y protegerlo después de tu muerte? ¿A tu lado? Nessis uó se llevó las manos al pecho y miró a Werther mientras juraba solemnemente. Estoy dispuesto a dedicar mi vida. Luego abrió su túnica y expuso su hombro izquierdo. La mano derecha de Werther agarró su hombro. La armadura mágica en su mano tenía la forma de la garra de un dragón. Tenía resistencia mágica y defensa física, y también tenía alta temperatura como un dragón. Los pulgares de Werther estaban sobre el pecho de Nessis uó y sus extremidades detrás de su espalda. La alta temperatura quemó los hombros de Nessis uó, contuvo un grito y su cuerpo no vaciló en absoluto cuando el humo salió de sus hombros. Una marca como la garra de un dragón, con un dedo al frente y cuatro dedos atrás, quedó en el hombro de Nessis uó bisama. La marca también contiene un rastro del poder mágico de Werther, que no puede controlarlos. Después de aprender a controlar el rugido del dragón con conciencia y descubrir que fue engañado por el diablo, Werther ahora se resiste mucho a controlar por la fuerza los pensamientos de otras personas o esclavizar a otros. De alguna manera. Inyectar un toque de magia en sus cuerpos fue el intento de Werther de traerles un poco de su propia suerte y el reconocimiento de su lealtad. Al final de la ceremonia, Beid gritó a todos los presentes. Sacerdote dragón Nessis or bisama. Sigue el camino del dragón rugido de Volantis. Sacerdote dragón. Sacerdote dragón. Entre víctores, se completaron dos citas importantes, y luego los dos anunciaron la reforma de algunos sistemas internos del culto de adoración del dragón, que duró hasta la hora de la cena. Hay lugares para vivir y vivir en la sede subterránea y, naturalmente, hay cocinas y comedores. Bajo la iluminación de la magia y las llamas, todos se sienten muy extraños al vivir en el espacio subterráneo por primera vez. También hay una pequeña biblioteca aquí para almacenar clásicos. Después de que Werther y Renly terminaron de comer, una vez más llamaron a los altos funcionarios del culto del dragón para una pequeña reunión. Witte. La magia de los dragones se originó a partir de dragones, y la esencia de la magia es utilizar el conocimiento para movilizar la magia para el propio uso. Entonces, después del surgimiento de la magia de los dragones, otras personas con un rico conocimiento también pueden crear nueva magia. La magia cambia constantemente. Werther creó un sistema mágico y los magos que lo estudiaron lo modificaron según ellos mismos. Cada mago usa la misma magia básica de manera diferente. Renly también usó manos de mago cuando habló. Sus manos de mago de transformación no eran blancas, sino como garras de dragón. Ahora se agregó una pequeña ilusión para hacer el color azul. El poder mágico adicional consumido es puramente para una buena apariencia, pero Renly siente que es muy necesario. La disuasión también es un tipo de poder mágico. Dofas preguntó. ¿Lor Witte, existen tabúes sobre la magia del lenguaje del dragón? Había estado siguiendo a Werther durante mucho tiempo y tenía una vaga idea de lo que estaba pensando, por eso Werther le pidió que administrara el culto de adoración del dragón, para que no tuviera que preocuparse. Witte. Quizás hayas oído hablar de mi batalla en la ciudad de Meereen. En ese momento, el dragón venenoso y yo usamos un rugido de dragón que podía controlar la mente del oponente. El sacerdote dragón Nesiso se hizo cargo. Tan pronto como se usó la magia del lenguaje del dragón, el sonido fue tan fuerte que se pudo escuchar en todos los suburbios de Meereen. Aunque no entendieron su significado y conocimiento más profundo, alguien aún grabó el lenguaje del dragón. Frases, incluyéndonos a nosotros y al enemigo. Witte. No importa si escribes las frases. El lenguaje del dragón no comprende conocimientos profundos y sólo puede usarse como un lenguaje de comunicación común. Lord Werther, ¿qué quieres decir? Preguntó Nesiso. Algo anda mal con el creador de este dragón Roar. Quiere controlar los pensamientos de otras personas a través de la magia, pero al final está trabajando en vano para los villanos que son parásitos a sus espaldas. No importa quién sea, siempre y cuando a medida que aprendan esto, su conciencia será controlada gradualmente por el creador, incluyéndome a mí. Witte señaló su pecho. ¿El maestro Werther está siendo controlado por alguien? Dofas y Nesiso estaban muy sorprendidos. En sus corazones, Werther era una existencia invencible. Ahora que aparece una persona que puede controlar los pensamientos de Werther, está bien. Renly miró fijamente a Werther sin hablar. Cuando Aldaweying voló de regreso a Tiroz, Werther le explicó el motivo en la parte superior de la cabeza del dragón. Renly, que entendió la clave, guardó silencio porque el nombre del diablo no podía pronunciarse. No te preocupes, este tipo de truco sólo funcionará si no conozco la causa y el efecto. Ahora que entiendo el secreto escondido en el rugido de ese dragón, naturalmente encontraré una manera de lidiar con eso. Dijo Werther, jugando con la daga que le dio dragón en su mano. Nesiso. Mientras Lord Witte no revele el profundo conocimiento de esta magia del lenguaje dragón, nadie podrá aprenderla todavía. Actualmente sólo Werther lo sabe, pero mientras la codicia de alguien por el conocimiento alcance un cierto nivel, atraerá la atención del dios demonio Hermaeus Mora. Si Werther no lo anuncia, el dios demonio tiene un lacayo en el mundo. Witte no quería que nadie en el culto del dragón aprendiera en secreto esta magia en el futuro, así que les contó a los tres sus pensamientos. Dofas y Nesiso, uno a cargo de la gestión y el otro de la magia, discutieron un rato y idearon un plan. Muchas personas conocen este rugido de dragón, por lo que no podemos ocultar la noticia. Sin embargo, primero vinculamos este rugido de dragón con el dragón malvado y venenoso, y agregamos contenido malvado a la historia de la batalla con el dragón, para que la gente puede evitar activamente este tipo de cosas. Witte. Por favor, perfeccione aún más el plan y agregaré dos puntos. Primero, no importa si es dentro del culto de adoración del dragón u otros, siempre que alguien aprenda este rugido de dragón, todos serán movilizados de inmediato para cazar, como mientras no quede nadie con vida. Escribe esto en los clásicos. Claro. Witte. En segundo lugar, busca libros que registren esta frase del rugido del dragón y quémalos. Esto es un poco más problemático, pero mientras persistas durante diez años, las generaciones futuras sólo sabrán que hay un rugido de dragón malvado pero no el frase específica. Lo que es, será más difícil de aprender. Dofas. Haré los arreglos a continuación. Sin embargo, Lord Witte, recientemente en Volantis, debido a la creciente fuerza del culto del dragón, ha habido muchos conflictos violentos con la secta Señor de la Luz de Ryor. Varan Venero, el alto sacerdote de Tis, sigue difundiendo rumores de que el dragón sólo trae desastres. Los dedos de Werther tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. Renly sonrió después de ver las acciones de Werther, sabiendo que alguien volvería a tener mala suerte. Witte ahora piensa basándose en la inteligencia anterior. La secta del Señor de la Luz, Ryor, se originó en los Iidi y Asa y más orientales. Entre las nueve principales ciudades-estado comerciales, la mayor reunión de creyentes y los templos más grandes se encuentran en Volantis, y la persona con la posición más alta allí es el Supremo. Sacerdote. Nairo. Este tipo había apoyado verbalmente a Daenerys antes, y el conflicto con el culto del dragón ya no era sólo un conflicto de ideas y una guerra de palabras, había habido muchos conflictos armados. Incluso si los máximos líderes de ambos bandos se esforzaron por impedir que el conflicto se expandiera, el número total de personas asesinadas en ambos bandos superó las veinte. Witte miró a los dos altos funcionarios recién ascendidos. La secta Ryor tiene alrededor de mil efectivos armados a tiempo completo en Volantis. Sumando las fuerzas armadas temporales de los creyentes, excluyendo a los ancianos, niños y mujeres, el número de combatientes, el personal efectivo es no menos de cinco mil. Este cáncer ha crecido en Volantis, y ahora les autorizo oficialmente a ustedes dos a eliminarlo. Luchen rápido. Arzobispo Dofas. Mi señor, es fácil destruirlos, pero una vez que lo hagamos, seguirá el apoyo de la secta Ryor en otras áreas. Witte. Quiero recordarte que Volantis no puede participar en este asunto, ni tampoco Tiroch y Lys. Los únicos que luchan contra la secta Ryor son el culto del dragón. Entendido, primero discutamos un plan. Dofas originalmente quería usar el ejército de la ciudad, pero ahora la intención de Werther era clara. Esto era sólo un conflicto religioso y no alcanzaría el nivel de una lucha entre ciudad-estado. Sería fantástico si Lord Witte o Lord Renly pudieran presentarse cuando la secta Ryor sea aniquilada. Ni Renly ni yo podemos. Renly opera principalmente en los Siete Reinos. Su identidad causará problemas innecesarios y no tengo tiempo porque quiero comprar un terreno en Mir City. La construcción subterránea de la sede del culto del dragón todavía está en construcción. En el futuro, el castillo de Witte se conectará con la sede en la plaza del suelo a través de un túnel. Después de visitar la sede, la vida de la mayoría de los creyentes volvió a la normalidad y sólo unos pocos miembros del personal central permanecieron aquí. Sansa Stark ha mostrado un gran interés en la magia del lenguaje del dragón y está lista para dejar de aprender la magia de la facción Cambiapieles y la facción Ortodoxa, y especializarse en el camino del rugido. Después de consultar a sus maestros Renly y Werther, Werther le aconsejó que no renunciara a otras magias. Sansa tiene un carácter muy femenino. Puede leer en casa sin salir durante una semana. Este tipo de personaje que puede soportar la soledad es muy adecuado para aprender conocimientos. Puede especializarse en rugido y menor en otras facciones de la magia. No sólo puede ampliar sus conocimientos, sino que también puede adquirir conocimientos acumulando conocimientos y aumentar el poder del rugido del dragón. Después de otros dos días, se finalizó el plan para eliminar la secta Ryor de Ciudad Volantis. Cuando Dolfas dejó claro repetidamente que había una lista de creyentes de la secta Ryor, todos los seguidores locales del culto de adoración del dragón participarían en la batalla, y la gente de Ciudad Liz tomó un barco para apoyarlos. Además de Werther y Renly, los seguidores de Tiroch también acudieron a apoyar, pero todos llevaban máscaras. Esta operación de limpieza no dejará con vida a ninguna secta Ryor, pero a Witte todavía le preocupa que algunos peces se escapen de la red. En los últimos meses, Tiroch seguirá apoyando a Dorne en términos de suministros, y la marina también desplegará parte de la marina para mantener el orden en las aguas alrededor de Mir City para evitar que las personas a las que les han arrasado sus propiedades salten por encima del agua. Muros y los tres lugares están peleando al mismo tiempo, Tiroch la logística colapsará. Por lo tanto, la escala del conflicto de la secta en Volantis no se puede ampliar por el momento. En la superficie, no hay tiros y ni gente de los Siete Reinos que quieran atacar la secta Ryor. En cuanto a que la verdad se revelaría en el futuro, Witte, que era libre en ese momento, sintió que no tendría ningún problema en tratar con una secta armada. El personal tuvo que ser movilizado a Volantis a través de una flota, y la hora exacta de inicio de la guerra se fijó para el 14 de febrero del año 301 AC, que era exactamente dentro de un mes. Ese día, la secta Ryor iba a celebrar una celebración, que resultó ser, atraparlos con la Guardia Baja. El asunto del culto del dragón llegó a su fin y el propio Witte se estaba preparando para seguir a la flota Tiros y hasta la ciudad de Mir. Antes de partir, Witte llevó a Con a rogar a la herrería en el centro de la ciudad de Tirosine. El equipamiento de la armada de Tiros se compra a otros señores de las islas Stepstone. Esta herrería se especializa en fabricar equipamiento para la guardia personal y las tropas de defensa de la ciudad. Henry es responsable de la gestión y el desarrollo técnico. La herrería se construyó junto al mar, debajo de la muralla interior de la ciudad, donde se necesitaba la brisa marina más fuerte para expulsar el aire caliente. Los dos caminaron por el ruidoso patio exterior lleno del sonido de la forja y fueron directamente a la oficina más interna para encontrar a Henry. Hoy es la fecha que estableciste. ¿Está listo el casting? Henry, que seguía dibujando sobre la mesa, levantó la cabeza. Resulta que son el duque Werther y Korna. Las cosas se hicieron hace tres días, ven y echa un vistazo. Después de que Henry terminó de hablar, sacó un juego de llaves y abrió la puerta de la habitación lateral, que era un almacén con cientos de cajas grandes cuidadosamente apiladas en su interior. No necesita. Henry quería encender el brasero, pero Werther lo detuvo, puso un hechizo de luz mágica en la pared y abrió una caja más cercana a él. Bajo la luz mágica blanca pura, una luz dorada salió de la caja abierta, todos dragones dorados recién creados. Werther casualmente sacó algunas y se las entregó a Korna rogar junto a él, quienes las miraron atentamente. ¿Cuántos hay aquí en total? Preguntó Korna. Henry abrió el cuaderno de notas de piel de Becerro que colgaba de su cintura y comprobó los registros. Los dragones de oro recién acuñados son 3,1 millones de piezas enteras, los ciervos de plata son 7 millones de piezas enteras, los 200 lingotes de oro restantes, 600 lingotes de plata y mil lingotes de cobre. Se vendieron otros materiales, como lingotes de estaño, y el dinero se envió al conde Guntor, el tesorero. Witte. Guntor me informó ayer. Korna tomó la libreta de Henry y revisó cuidadosamente la cantidad, luego de mirarla un rato le dijo a Witte. Es lo mismo que calculé, la cantidad es correcta. Sí. Witte le dio una palmada en el hombro a Henry. Sin ningún secreto, Henry y Guntor, así como los artesanos que participaban en la minería, pasaron una prueba. Witte sacó otro viejo dragón dorado de su bolsillo y lo comparó. La única diferencia era que era nuevo y viejo en apariencia, y que el viejo dragón dorado tenía algunos daños en sus esquinas. La composición del metal, el color y la dureza eran exactamente los mismos. Mismo. El dragón dorado no es oro puro, también está mezclado con otros metales. La dureza del oro puro no es alta y es fácil de dañar, si el valor es demasiado alto es difícil circular, lo mismo ocurre con el ciervo plateado. Confiando en los bonos, en el último medio año, la riqueza acumulada por la gente de Mil casi se vació. Algunas de las monedas se cambiaron por diversas materias primas y una gran cantidad de las monedas restantes se enviaron a Tiroz. Era un pecado grave acuñar monedas en privado y Werther tuvo que volver a acuñarlas. El continente de Poniente utiliza dragones dorados, ciervos plateados y estrellas de bronce. Cada una de las nueve principales ciudades-estado comerciales tiene una moneda diferente. La moneda de Mir City tiene forma avalada y tiene un barco impreso en la moneda. El dinero procedía de una fuente irregular. Si Werther quería distanciarse de su relación, tendría que destruir todo lo relacionado con él y Mir, y todo el dinero recuperado de Mir sería refundido. Witt no usaría el dinero en los siete países, incluso si fuera moneda de metales preciosos, la entrada repentina de tanto dinero causaría caos por un período de tiempo. De donde venga, vuelve al lugar de donde vino, esta vez yendo a Mir, Werther comprará sus tierras con el dinero que les pertenece. Sosteniendo dos dragones dorados y jugando con ellos en sus manos, Werther hacía un tintineo de vez en cuando. Después de jugar un rato, Werther continuó. Cona, de ahora en adelante realmente te llamarás Cona. Ese seudónimo desagradable se convertirá en un misterio. Cona extendió la mano y abrazó el brazo de Werther nuevamente, y apretó su cuerpo entre los brazos de Werther. ¿Debería esconderme en el castillo tirosi por un tiempo? Hizo lo mejor que pudo, pero no fue demasiado. Werther abrió fácilmente las manos, le pellizcó los hombros, la levantó hasta la caja y se puso de pie. Debo garantizar la seguridad de los funcionarios meritorios. Actualmente, mi castillo es el lugar más seguro. Espera hasta que el centro de atención haya pasado antes de aparecer. Pero tu color de cabello y tu vestimenta necesitan ser cambiados, te ves demasiado obvio así. Cona, que estaba parada en la caja, era más alta que Werther, bajó un poco la cabeza y el aliento caliente de su boca fue suficiente para soplar en la cara de Werther. No te preocupas por mí en absoluto. Solo me volví lo que soy ahora cuando regresé a Tiroch. Todos llevaban mucho maquillaje, cejas negras y pelucas negras cuando estaban en Mircity. Vaya. El cuerpo de Cona se giró, pero Werther no podía dejarla ir. Hendry los observó coqueteando pero no se atrevió a irse, se enfrentó a los dos de Wirt y giró su cabeza hacia un lado para fingir no verlos, sus movimientos eran lo más falsos posible. Hendry. ¿Vas a darle esa armadura a Sara? Al ver que Hendry no rehuía las sospechas, Wirt tomó la iniciativa de plantearle el tema. Hay un conjunto de armaduras de mujer en la figura de madera al lado de la pared de la puerta del almacén. Werther hizo un conjunto de armadura negra para el propio Asara. El tamaño del cuerpo de Asara era claramente visible. Werther, que tenía buen ojo, descubrió que la armadura era aproximadamente del mismo tamaño. Pero este traje es de color blanco plateado y hay muchas flores marchitas en la armadura, como meteoritos y espadas largas. A tilde tilde a. La armadura estaba escondida en el almacén más escondido, e incluso los artesanos de la herrería no lo sabían. Hendry no esperaba que los ojos de Werther fueran tan agudos, y notó el problema después de sólo una mirada, dudó durante mucho tiempo y no supo qué responder. ¿Ah, qué? Te pregunto, ¿es eso cierto? Cona en la caja escuchó que los dos estaban relacionados y se interesó. Al ver que Cona ya no lo molestaba, Wid continuó profundizando en Hendry. Bajo el hechizo de luz mágica, se podía ver el rostro de Hendry enrojecido a pesar de que su piel estaba bronceada. Se estaba tirando del cabello. Ella hizo reparar su armadura aquí. Anoté el tamaño de la armadura. Hice este juego como regalo. Ella. Entonces tienes que trabajar duro. Asara ahora es un conde, famoso como la espada del Alba en los Siete Reinos. Y tú eres simplemente un plebeyo y ni siquiera eres un caballero todavía. Te daré la oportunidad de ser ascendido a un rango noble. Aprovechalo. A Werther le dolía la cabeza al pensar en el mal genio de Asara. Con el aura de su discípulo principal, fue extremadamente valiente en el campo de batalla y ganó el título honorífico y el estatus de conde en virtud de su fuerza. Pero tiene casi 19 años. En los primeros años, había jóvenes aristocráticos persiguiéndola. A medida que su estatus se hizo cada vez más alto, se volvió cada vez más violenta. Después de familiarizarse con su temperamento, todos se mantuvieron alejados de ella. Su padre estaba lejos en el norte y su madre murió joven, dejando solo a Werther preocupado por su matrimonio. Es enérgico, le encanta beber e incluso golpea a la gente cuando se emociona. Si no puedes encontrar a alguien que pueda someter a Asara, deja que ella someta a alguien. Se estima que solo el honesto Hendry puede soportarla. Pero por la expresión del rostro de Hendry, probablemente tenía un amor no correspondido, y Asara aún no sabía a qué se refería. Lord Werther, trabajaré duro. Al ver que Werther no tenía ninguna objeción, Hendry respondió emocionado. Witte soltó a Kona, se acercó a Hendry, le apretó el brazo y le dijo con seriedad. Además de la herrería, también necesitas practicar artes marciales, de lo contrario tendrás que buscar tratamiento de un mago cada tres días. Yo no puedo soportarlo por mucho tiempo. Hendry no entendió del todo. Soy muy fuerte. Jaja, depende de con quién compitas. Respondió Kena desde un lado. Hendry pensó que Kona estaba hablando de Asara o de un mago, pero Beid vio la mirada en sus ojos y pensó que estaba hablando de él. Compruebe los números. La mitad de estas cajas serán transportadas al castillo y la otra mitad será enviada a Miroy. Werther se puso manos a la obra. Renly presidió la investigación y el desarrollo de varitas mágicas en Tirosh, y tiene sirvió como señor interino de la ciudad. Werther llegó cien guardias personales y una flota a Mir. Werther, que no había estado en un barco durante mucho tiempo, tuvo algo de tiempo libre. De nuevo. No hay tormentas en enero y los vientos marinos y las olas a lo largo de la costa continental también son ligeros. Saliendo de Tirosh y navegando hacia el norte por la costa, hay muchos barcos yendo y viniendo. Decenas de grandes veleros del mismo estándar y buques de guerra que enarbolaban la bandera del ciervo coronado en llamas navegaban juntos. Al frente de la flota se encontraba el recién construido buque insignia del duque de Tirosh, un velero de tres mástiles y casco estrecho de color blanco puro. Después de que se determinó oficialmente el nombre, se escribió el lenguaje del dragón negro en ambos lados del arco blanco. Caballero de las olas. El buque insignia recibió este nombre para alentar al pueblo Tirosh y en la zona propensa a las tormentas a enfrentar valientemente las olas. El uso de caballeros en lugar de duques también fue para darles esperanza. Este título de witte ha sido anunciado y será otorgado a Tirosh y en el futuro un guerrero. Con tal formación, debe ser el amante de la paz duque de Tirosh quien está en un desfile. Las flotas de las islas noeste lo vieron desde lejos y optaron por evitarlo, los piratas dispersos arriaron sus velas y detuvieron sus barcos en el lugar, esperando que su buena actitud les evitara morir bajo las llamas del dragón. Todas las caravanas de las islas escalonadas siguieron a la flota y cuando se acercaron a la ciudad de Mir, el número de flotas de navegación llegó a cientos. Después de entrar en la bahía de Mir, el viento amainó y aún faltaban unas horas para llegar a la orilla. En la cubierta de proa del buque insignia blanco, witte y el comandante de la armada Orión Belarion charlaban bajo la brisa del mar. Huerta se cruzó de brazos. ¿Cómo está la situación en Dorne? El cabello rubio de Oren fue arrastrado hacia atrás por la brisa del mar. El tercer suministro se realizó sin problemas. Todos los suministros han sido entregados. Witte. Además de la guerra, ¿hay alguna otra noticia? Oren pensó por un momento. Todos tenemos inteligencia militar, pero escuché algo interesante sobre Dorne en la taberna. Oh. Dime. Huerta también estaba interesado en la noticia que divertiría a Oren. Orión. Los puestos de juego en desembarco del rey han abierto una desventaja para realizar apuestas sobre la vida y la muerte de varios nobles en Dorne. Recientemente han ajustado las probabilidades de cada noble. ¿Probabilidades? Witte no había prestado atención a esto durante mucho tiempo. Orión. Las probabilidades de que Mimería Martella, la líder del ejército del rey, aumenten, y las probabilidades de que Andersen Longworth, el líder de la contrarrebelión, caigan. Escribió enojado a desembarco del rey para interrogarlo. ¿Estannis, por qué? Las probabilidades de su muerte son las más bajas en un momento y las más altas en el siguiente. Pero Lord Stannis nunca ha admitido que lo hizo, y nadie en desembarco del rey se preocupa por él en absoluto. Jaja, este Jin Lun Wu. Witte se rió a carcajadas, pero sintió que había más información reflejada en las probabilidades. No solo Huerta está conspirando contra Dorne, también hay personas en desembarco del rey y los Siete Reinos que también están conspirando, sin embargo, actualmente tienen el mismo objetivo que Huerta y todos quieren llevar a Dorne al verdadero gobierno de los Siete Reinos. Huerta le pidió a Mimería que comenzara la guerra. Ellos están ayudando en secreto. Si piensas lo mismo ahora, no puedes estar seguro del futuro. En cuanto a quienes eran, Huith tenía muchas conjeturas. Está Oberon, pero ahora está gravemente herido junto con Doran y Jin Lun Wu se lo llevó. Está Varys, pero con el poder de Varys no puede hacerlo solo. La mayoría de los nobles de Reach y Stormlands tienen enemistades con el pueblo dorniense y es posible que hayan estado involucrados. Las probabilidades de que los nobles murieran en la guerra de Stannis con Dorne también afectaron el curso de la guerra hasta cierto punto. Desde el principio, la probabilidad de muerte extremadamente baja de Mimería se ha vuelto gradualmente mayor. Las probabilidades para aquellos en el lado contra rebelde comenzaron a disminuir gradualmente. ¿Sientes que Jin Lun Wu y los demás tienen cada vez más esperanzas de victoria? No precisamente. Según lo que entiende Huith, la cantidad de apuestas en esta guerra en lugar de Stannis es cada vez mayor, y la cantidad es tan grande que apenas puede controlarla. En el Tribunal Superior, Varys reveló la noticia de que los Lord Consejeros y Robert habían comenzado a intervenir en el asunto. Las mayores probabilidades de muerte de Jin Lun Wu reflejan que cada vez más personas quieren que muera. Su muerte no solo permitirá a Dorne unirse oficialmente a los Siete Reinos, sino que también ganará mucho dinero con su muerte, y Stannis probablemente irá a la quiebra y tendrá que reducir sus probabilidades. Nunca hay pruebas de una conspiración. Si hay pruebas, no se llama conspiración, se llama delito. Un oficial naval uniformado se acercó. Duque Werther, conde Oren, ha llegado Mir City. Werther se dio la vuelta y dijo a varias personas. Oren, Shion, venid conmigo a Mir City. Como usted ordene. Como usted ordene. Un total de cien guardias descendieron del galeón blanco en ordenadas filas. Influenciadas por Mimería, hay más de una docena de mujeres en el guardaespaldas de Bait. El primer criterio para la selección de sus guardias personales por parte de Werther fue la buena apariencia. Los hombres no debían ser afeminados ni bonitos, sino que debían tener una cara hervida, o de una cara que con sus ojos pudiera asustar a un niño hasta hacer llorar. Estos dos tipos de apariencia será suficiente para que gane. En segundo lugar, Werther, era alto y poderoso. El propio Werther era muy alto. Si los guardias fueran un grupo de enanos, sería vergonzoso destacarse entre la multitud con nada más que un montón de pelo. Según los criterios de selección de Werther, las mujeres del equipo no pueden considerarse hermosas, la mayoría son de Dorne, todas tienen extremidades gruesas y musculosas y pueden luchar tan bien como los hombres. Los guardias vestían armaduras doradas claras, capas de un solo hombro y cascos con astas. Veinte personas sostenían hachas de batalla estándar a dos manos y caminaban al frente para despejar el camino para el equipo. Veinte hombres los seguían en dos columnas, llevando sus hachas de batalla a la espalda y sosteniendo banderas en ambas manos. Dieciséis de ellas son banderas de ciervos con coronas de llamas en la cabeza y las banderas doradas brillan especialmente a la luz del sol. Las dos banderas son dos cisnes luchadores, uno negro y otro blanco, que siguen en la procesión a la bandera de Werther, uno a la izquierda y otro a la derecha. Este es Ser Balon Suan. No solo es el capitán de la guardia personal de Werther, sino también el señor de la isla del fuego de las islas Stepstone. Esta vez Werther está de visita oficialmente como duque y, como vasallo, también está calificado para levantar. La bandera. También hay dos banderas plateadas de caballitos de mar con un fondo verde mar. Las personas mayores del puerto cuentan las historias de las familias detrás de estas banderas a los jóvenes que los rodean. Después de eso, cuarenta guardias personales se dividieron en dos columnas a la izquierda y a la derecha, custodiando a la importante figura Werther y a varios nobles en el medio. Mientras caminaban, seguían sosteniendo sus hachas de batalla de dos manos y giraban la cabeza para inspeccionar a las personas de ambos lados. Mientras alguien se atreviera a correr hacia Werther, el hacha gigante en sus manos se estrellaría de inmediato. Siguiendo los había una banda. Hay muchas personas dedicadas al arte en la ciudad de Tiroz, pero sus identidades no han sido verificadas. Según el sistema, no pueden viajar oficialmente con Werther. Solo la banda que Mimería dejó en el castillo es elegible. Esto fue lo que tiene le dijo a Balón, pero Werther no sabía que este sistema existía en absoluto. Sentía que los músicos debían estar compitiendo entre sí por el derecho a realizar un viaje oficial con el duque. ¿Qué beneficios le dio tiene? ¿Para hacerle una mamada a Balón? La banda estaba compuesta por dormienses puros, tanto hombres como mujeres. Llevaban la ropa más elegante y el maquillaje más moderno. Tocaban una versión puramente musical de la canción de Dragonborn en los instrumentos dormienses que tenían en sus manos, que sonaban como un cantadores de serpientes. Werther sintió que estaba lleno de sabor a curry. Al final del equipo había 20 guardias personales que, junto con decenas de soldados navales, alquilaron varios carruajes en el puerto para escoltar las cajas que contenían los dragones dorados. Todo el equipo estaba lleno de aura. Después de reunirse en Millport, hicieron a un lado a los espectadores, tocaron banderas y escucharon música. Había mucho dinero en el carruaje detrás de ellos. El pueblo tiró si caminó hacia el salón del consejo del gobernador con gran poder, mostrando gran arrogancia. Y Witt, que caminaba en medio del equipo, sólo quería cubrirse la cara con las manos. Es suficiente tener una guardia personal, ¿por qué necesitas una banda? Es malo influir en los demás soplando y golpeando todo el tiempo. Se quejó Werther ante Owen a su lado. Balón fue franco. Estaba a punto de decir que Witt había contratado una banda cuando fue sólo a Braavos antes. Orión, que era bueno observando las emociones de las personas, tiró de su brazo y aceptó la pregunta. Todos los nobles de los Siete Reinos tienen esta tradición. Muchos nobles no tienen suficiente dinero para contratar músicos. Con el tiempo, esta ceremonia sólo se mantiene cuando algunos duques van de gira. Y el duque Werther está ocupado con sus asuntos, por lo que esta es la primera vez que los músicos lo siguen. Una ocasión formal. Witt pensó por un momento. Parece cierto. Hay muchos músicos alrededor de Renly, además de Robert en su juventud. Hay músicos dondequiera que vaya, pero él canta el oso y la belleza con su voz fuerte. Al ver que Werther no estaba acostumbrado, O'Leon sonrió y dijo. Espera unas cuantas veces más y el duque Werther se acostumbrará. Supongo que he estado montando dragones mucho, así que estoy más acostumbrado a estar solo. Witt se volvió para mirar detrás de él nuevamente. Xion, Wendell, ¿ustedes dos todavía están acostumbrados a estar en la marina recientemente? Muy bien. El ejército y los mercenarios son de hecho dos mundos diferentes. Teon, que ya estaba bronceado, caminaba detrás de Witt. He estado fortaleciendo mi entrenamiento recientemente y podré entrenar con otros soldados el próximo mes. Wendell, junto a Xion, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Había perdido algunos kilos durante este periodo, lo cual aún era insignificante en comparación con su peso original. Estaba tan gordo que ni siquiera podía usar armadura. Ahora era el único en toda la armada de Tiroz que no recibió el estándar. Uniforme militar y armadura de malla. Teon y Wendell, Werther los arrojó a la marina para ganar experiencia. El comandante de la armada Oren no creyó las fáciles palabras de Witte y los despidió, luego investigó cuidadosamente los antecedentes familiares y las experiencias de los dos. Teon es el actual heredero legítimo de la familia Greyjoy. Aunque el rey privó a la familia del título nobiliario y del territorio, después de algunas investigaciones, Oren descubrió que la hermana de Teon, Asa, era una criminal buscada en el pasado, y todavía lo siguió. La gente alrededor de Daenerys apareció recientemente en una taberna en la ciudad de Tiroz y, y Teon fue enviado al ejército bajo la orden personal de Witte. El rey y Renly también hicieron la vista gorda ante esto. Orión sintió que había algo importante escondido en ello. Estaba seguro de que Teon y su hermana limpiarían sus nombres en Tiroz y eliminarían su condición de criminales buscados. Y Wendell es el hijo menor del conde de Witte Abour en el norte. El conde de Witte Abour se lo entregó personalmente a Witte. Venir hasta aquí no es tan simple como ser un soldado de alto nivel. Por lo tanto, dispuso a dos soldados sin ningún título como sus guardias personales, quienes lo seguirían sin importar lo que sucediera. Esta vez, él, Balón, Teon y Wendell protegieron personalmente a Werther. Ahora que Werther tomó la iniciativa de hablar con ellos dos, Oren estaba aún más seguro de su suposición. Werther caminó al frente, los tres se miraron y sonrieron, Shion y Wendell aceptaron su favor. Esta es la segunda vez que Witte viene a Mill City. La última vez que vino aquí fue demasiado y solo se quedó un día antes de irse sin echar un buen vistazo a la ciudad. Ahora que Mill City está a punto de convertirse en suya territorio, Witte está interesado en cada ladrillo de la ciudad, cada mosaico se considera cuidadosamente y puedes disfrutar de la ciudad blanca en todo momento. Los residentes originales de Mir tienen ojos oscuros, cabello negro, piel aceitunada y cabello ligeramente rizado que son muy similares a los dormienses. La proporción de población entre personas libres y esclavos es de 1 a 3, y los que pueden caminar libremente por las calles. Son personas libres. Los espectadores miraron al equipo de Werther, y sus ojos que miraban al equipo de Werther ya no tenían el embotamiento y la curiosidad habituales. Werther solo vio miedo, codicia, desgana y locura inyectada en sangre en sus ojos después de una desesperación extrema. Los talleres textiles, de muebles, de vidrio y cerveceros de toda la ciudad han dejado de funcionar, y las tiendas a ambos lados de la calle están prácticamente cerradas, excepto las que venden alimentos. La ciudad de Mir, que solía ser próspera y comercialmente próspera, se ha convertido en un lugar sin vida. La información sobre Mir se ha resumido en la inteligencia anterior. Debido al endeudamiento de múltiples capas, Witte dejó de pagar intereses y el principal desapareció. Ha habido muchas disputas por préstamos en la ciudad de Mir y muchas personas que no han podido para pagar ya se fue al mar para alimentar a los peces. Los que sobrevivieron continuaron tratando con otros acreedores, e incluso había acreedores encima de los acreedores. Los que intentaron enriquecerse de la noche a la mañana terminaron perdiéndolo todo. La violencia era ahora una de las pocas opciones que tenía la gente de Mir para mantener sus vidas. Fue el diseño controlado por Witte lo que convirtió a Mir City en este estado, pero no había rastro de culpa en su corazón. Mir ha librado muchas guerras con Poniente. Durante cientos de años, la armada de Mir se ha vestido con ropas piratas y ha robado innumerables barcos mercantes. También ha tenido acuerdos privados con la compañía dorada. La riqueza del pueblo Mir está manchada de sangre. Ahora, utilizando medios financieros para vaciar a Mir sin matar a ninguno de ellos, Werther sintió que estaba siendo amable. Los guardias no se atrevieron a relajarse mientras sostenían sus hachas de batalla. Después de que la banda que los acompañaba tocara más de una docena de canciones, el grupo finalmente llegó al consejo del gobernador, el castillo blanco en el centro de Mir City. Cuando un viejo gobernador vio a Witte, tomó la iniciativa de saludar y dijo en voz muy baja. Bienvenido Duque Witte a Mir City. Por favor, perdónanos por no darnos la bienvenida. Recientemente ha habido una ola de ladrones en la ciudad. Y el equipo de defensa de la ciudad viene. Atrápalos por todas partes. Se suponía que varios gobernadores de la ciudad de Mir vendrían al puerto a recibirlos. En esta situación, Witte también los perdonó por su mala educación. Eran los principales prestatarios. Si salieran a la calle en ese momento, probablemente serían golpeados. Muerte por personas que cobran deudas. Entiendo, entiendo, a menudo hay piratas en Tiroz. Witte también siguió sus palabras. La cena está lista. Aquí tienen algunos de ustedes, por favor. No importa cuán pobres sean los nobles, incluso si tienen una gran deuda, los nobles todavía tienen una cena extremadamente sultuosa. Hay bailarines vestidos con ropa fresca durante la cena y el anfitrión y los invitados disfrutan de la comida. Después del banquete, llega el momento de hablar de negocios. Había siete gobernadores en el consejo de Mir, y Werther llevó a Orión, Balón, Theón, Wendell y al maestre de Macón que trabajaba en el castillo de Tiroz para asistir a las conversaciones formales. Los gobernadores sacaron un mapa del territorio detallado de Mir y lo extendieron sobre la mesa de conferencias. El tamaño del terreno y a qué familia pertenecía estaban marcados con varios colores y palabras. Witte lo miró por un momento y señaló el mapa. ¿Todos cómo planean venderlo? Un gobernador gordo dijo. No lo vendemos, solo lo alquilamos, pero el contrato de arrendamiento es por mucho tiempo, 50 años. No es este su propio método en un lugar controvertido. Estas pocas personas aprenden muy rápido, pero este método se puede usar con otros, pero no con uno mismo. Witte miró a las siete personas y golpeó la mesa. ¿Alquiler? ¿Cuánto alquiler necesitas para pagar a estos nobles? El gobernador gordo sonrió y dijo. En realidad, no hay mucha deuda. Auge. Werther golpeó la mesa con la palma de la mano, lo que sorprendió a varios gobernadores. El valor de fuerza de Werther era tan alto que incluso si comenzara a enojarse, Mir City quedaría arrasada. ¿Cuánta deuda tenían que el propio Witte ni siquiera sabía? Todos los bonos los imprime usted mismo. Cada compra que hicieron fue registrada, hasta un millón de hierro. ¿De verdad crees que no lo sé? Dragon Bank, te envié un documento formal el año pasado. Estos no son mis activos. Para obtener el alto interés, te engañaron para que compraras bonos falsos. ¿Quieres que otros el interés el estafador quiere a tu director? Ahora toda la riqueza de la ciudad ha sido saqueada, dejando solo esos pedazos de papel sin valor. Mir se ha convertido en el hazmerreído del mundo entero. Duque Werther, solo necesitamos una pequeña cantidad de dinero para entregar. Los gobernadores todavía no se dieron por vencidos. Auge. Werther golpeó la mesa con los nudillos y gritó enojado. ¿A dónde se fue todo tu dinero? Auge. Otro golpe. ¿Puedes encontrar al mentiroso? Auge. ¿Cómo se recupera este dinero? Auge. ¿No pueden encontrar gente ni dinero, y luego se matan entre sí para cobrar deudas y evitarlas? ¿El colapso de Mir? Un esquema ponzi clásico, sin mencionar a la gente de este mundo, incluso en el siglo XXI, antes de que Werther viajara en el tiempo, este tipo de estafa todavía puede engañar a la gente e incluso involucrar a un país. Bajo el continuo y contundente interrogatorio de Witte, los gobernadores finalmente no pudieron aguantar más. Efectivamente, el Duque Werther ya sabe lo que pasó. Sé que algo tan grande no puede ocultarse por mucho tiempo. Duque Werther, por favor sálvanos. Duque Werther, siempre que pueda ayudar a mi familia a sobrevivir esta crisis, definitivamente se lo pagaremos. En ese momento, no les importaba a Mir ni la gente de la ciudad en absoluto, solo se preocupaban por ellos mismos. Después de escuchar esto, la expresión de Werther volvió a la calma. Ahora que estás en problemas, la gente de Braavos en el norte solo se aprovechará y te robará. Esos idiotas en Pentos no tienen idea de lo que está pasando. Volantis en el sur quiere anexarte en cualquier momento, y él también vendrán los Lysios a róbaros, y mucho menos los del este. Esos salvajes. Volantis y Lys son aparentemente independientes, pero en privado son su propia gente. De hecho, los comerciantes y ejércitos de Braavos y Pentos ya se han desplazado hacia el sur y ahora están bloqueados por la armada de Tiros desde fuera del Golfo de Mir. El único que puede pagarle a los Mirs ahora es Werther. O usar su propio dinero. En ese momento, Werther abrió las manos y gritó a los gobernadores como un salvador. Solo yo. Solo que no comenzaré una guerra cuando estés en problemas. Sería fácil para mí que el dragón quemara la ciudad, pero soy una persona justa y amable. Elijo ayudarte de una manera abierta y justa. Solo yo puedo salvarte en tiempos de crisis. Duque Werther, somos nosotros, los U2. La gente de la compañía dorada nos engañó en ese entonces y dijo muchas cosas malas sobre usted. Por favor, perdónanos, gritó amargamente un gobernador delgado. Se secó la cara con las manos durante mucho tiempo pero no derramó ninguna lágrima, al final simplemente se cubrió los ojos con las manos. El Duque Werther es realmente único. De hecho, es un caballero dragón que puede ser reconocido por el dragón. Cuando superemos esta crisis, erigiremos una estatua al Duque Werther en reconocimiento a sus logros. Este grupo de personas empezó a jugar la carta emocional y siguieron halagando a Werther, quien no aceptó este truco y volvió a la pregunta original. ¿Cómo piensas vender esto? Al ver que Witte no aceptaba la medida, varios gobernadores se miraron y luego de discutir en voz baja durante un rato, sacaron un folleto y se lo entregaron a Witte, donde registraba las cosas que cada pequeño noble planeaba vender, incluidas tierras, bienes raíces. Bienes y propiedades en el territorio. Tanto los libertos como los esclavos tenían una etiqueta de precio. Werther habló tonterías con ellos durante un tiempo y finalmente consiguió un 40% de descuento sobre el precio original. ¿Por qué el Duque Werther no piensa en ello unos días más? El antiguo gobernador ahora espera con ansias la llegada de empresarios de otras regiones. El precio que dio Werther es demasiado bajo. ¿Entonces me voy? Recuerda, las flotas de las cuatro ciudades Estado de Braavos, Pentos, Volantis y Lys están todas fuera del Golfo de Mir. Tan pronto como me vaya, vendrán a ti de inmediato, ¿estás seguro? Witte sonrió y giró la cabeza, mirando de un lado a otro a los siete gobernadores. Vender. El tonto también sabe que si no vende a Werther, matará a alguien. Ahora, si le da algo de cara a Werther, puede recuperar algo de dinero y huir, y al mismo tiempo, puede recibir sobornos de otros. Nobles. Ellos son simplemente el gobernador de Mir, pueden tener propiedades o un terreno aquí, pero toda la ciudad Estado de Mir no les pertenece, por lo que no se sienten mal por venderla. Werther sostuvo el folleto en una mano y con la otra señaló el mapa sobre la mesa. Tierra, aquí, aquí y aquí, quiero toda esta tierra. Ah. Al ver a Witte señalando a izquierda y derecha, se conectó el terreno y se compró todo el molino. La tierra es toda mía y solo puedes vivir en otras ciudades. Puedes ir a cualquier parte con este dinero. Entonces Werther dijo. Ustedes, los nobles, se han ido, y los libres y los esclavos que quedan en la tierra no pueden ser alimentados. Todos me pertenecen. Varios gobernadores vendieron la ciudad de Mir a Tirosh, y Witte emitió una proclama con los gobernadores esa tarde. Ahora que el gobernador es rico, todos los nobles de Mir City, grandes y pequeños, se apresuran al castillo para pedir deudas y dinero por la venta del terreno encomendado. Pero las cosas no salieron bien. El monto de la venta fue muy diferente de lo planeado originalmente. Después de pagar a los nobles para que compraran tierras y personas, y luego quedarse con algunas para ellos, no había forma de pagar a los acreedores. Witte no se había levantado después de una noche de descanso. Cada intersección de calles en Mir City estaba bloqueada por muebles y escombros. Innumerables personas estaban peleando entre sí. Había ejércitos luchando contra soldados y personas luchando contra personas. Los grandes nobles se dividieron. La mayor parte del dinero. Las personas de abajo solo han recibido una cantidad muy pequeña, y muchos de ellos son menos de una fracción de lo que invirtieron antes. Ahora están luchando por sus propios intereses, o simplemente están en quiebra, separados de sus esposas, desesperadas, y salen a las calles para desahogar su ira. Witte compró la mayor parte del terreno en la ciudad de Mir y sus alrededores. La escritura ha sido firmada y el dinero ha sido recaudado por varios gobernadores. Anoche se publicaron avisos en la ciudad para publicitarlo. El próximo mes, la armada de Tiroz se hará cargo de la defensa costera de Mir, y el equipo policial en la ciudad también será reemplazado temporalmente por la armada de Tiroz. En cuanto a si los gobernadores distribuirían el dinero de la venta a los nobles y propietarios de esclavos, ese era asunto suyo. Witte pagó el dinero él mismo y obtuvo la escritura legal, y la tierra en Mir era suya, incluido el castillo blanco en el centro de la ciudad de Mir. Cuando los que todavía se aferran a la tierra regrese en el próximo mes, Witte ordenará que todos sean encarcelados. Si no pagan las multas, sólo cumplirán unos pocos años de trabajos forzados. Los combates afuera no afectaron en absoluto a Witte, que vivía temporalmente en el castillo del parlamento. Después de que lo despertaron, comenzó a lavarse como de costumbre. Pero todos en la guardia estaban extremadamente nerviosos. Después de lavarse y cambiarse de ropa, Werther estaba a punto de ir al puerto y tomar un barco de regreso a Tyrosh como estaba planeado originalmente, pero sus subordinados lo detuvieron inmediatamente. Barón fue el primero en correr hacia Werther. Duque Werther, la situación afuera no está clara actualmente. Es imposible saber qué facción está luchando contra cuál. Si salimos precipitadamente, seremos asediados fácilmente. Witte. Mi barco todavía está estacionado en el puerto. ¿Qué pasa si no llegamos allí? Oren, que tenía el pelo largo, se peinaba mientras caminaba. Los acontecimientos de hoy interrumpieron su buena agenda. Después de escuchar la sugerencia de Barón, inmediatamente entendió el motivo y se apresuró a agregar. Duque Werther, según la marina, según el sistema si hay un conflicto en el lugar de atraque y no está dirigido a uno mismo, el capitán ordenará inmediatamente al barco que abandone el puerto y luego permanecerá en alta mar a esperar una respuesta. Werther realmente no conocía el sistema detallado de la marina. Por su propia seguridad, a sus subordinados no se les permitió irse. Como no era un estado de guerra, Werther no lo obligó a irse. Les hizo un gesto para que lo siguieran hasta el balcón del castillo. Mirando hacia la ciudad, había llamas encendidas y multitudes peleando por todas partes. Witte señaló la calle y le preguntó a Oren. Oren. Mir City es así ahora. Use magia para sentir el castillo. Muchos sirvientes han escapado. En unas horas, ni siquiera almorzaremos. No lo haremos. Involucrados en este asunto, pero ¿quién de ustedes puede garantizar que este tipo de cosas terminará en un día? ¿O durará un mes? Oren no respondió directamente a la pregunta de Witte, pero dijo a varias personas más. Barón, ahora envía algunos guardias al castillo para enterarse de las noticias. ¿Cuáles de los gobernadores siguen allí y cuáles se han ido? ¿El castillo que otros nobles? ¡Ay! El cerebro de Barón no era tan rápido como el suyo y sintió que las palabras de Oleón tenían sentido. Después de que Witte asintió, Barón inmediatamente envió a veinte personas en cuatro grupos para investigar. No tuvieron que esperar mucho antes de regresar apresuradamente. Un líder del equipo resumió la noticia y vino a informar a Witte. Lord Werther, la situación en el castillo es muy mala. Bebe un poco de agua primero y luego habla de ello en detalle. El líder del equipo bebió rápidamente un gran vaso de agua que le entregó Balón y se secó la boca con la mano. Hay siete gobernadores en Mir. Tres de ellos regresaron a la fortaleza familiar ayer durante la noche, y otros dos están empacando sus cosas y preparándose para escapar. Una persona ha desaparecido y la cabeza de otra está colgando de un poste fuera del castillo. El botín no se divide en partes iguales. Murmuró Eren desde el margen. Witte. Estuvo dentro de mis expectativas, pero también superó mis expectativas. Al principio pensé que Mir City estaría sumida en el caos por un tiempo, pero no esperaba que varios gobernadores fueran tan inútiles y toda la ciudad quedara fuera. Sin control. Cuando ocurre un desastre, todos se irán volando, este tipo de holgura. El gobierno del consejo del gobernador general colapsará primero desde adentro cada vez que suceda algo grande. En ese momento, todos olieron el olor al lago quemado. Se giraron y miraron hacia el balcón. Una ráfaga de humo negro se acercaba. La chimenea era la puerta del castillo. Un gran número de personas armadas se reunieron en la puerta. Amontonaron todo tipo de muebles de madera frente a la puerta cerrada del castillo. Encendieron un fuego e intentaron quemar la gruesa puerta de madera. Algunos incluso arrojaron fuego en la puerta. Fuego y petróleo, no se rendirán hasta que se traspase la puerta de la ciudad. No necesitas que te dé una orden ahora. Todo el mundo sabe qué hacer. Vaya rápido al puerto. Werther no quiso quedarse aquí ni un momento. Los guardias se reúnen. Prepárense para la batalla. Barón se quitó su hacha de batalla de dos manos por detrás y comenzó a ordenar. Oleón, Shion y Wendell también tomaron armas, protegieron a Werther y estaban listos para luchar en cualquier momento. Además de la entrada principal, el castillo también tiene una entrada trasera para los sirvientes. Cuando Werther dirigió el equipo hasta aquí, la gente seguía sacando objetos de la cocina cercana y de los dormitorios de los sirvientes y saliendo corriendo del castillo. Al salir por la puerta trasera hay un foso circular y se ha bajado un pequeño puente levadizo. Tenemos que cruzar el puente colgante e ir hacia el oeste. Barón dirigió a los guardias para abrir el camino. Werther miró hacia la ciudad llena de humo negro, levantó la mano y una bola de fuego explosiva voló hacia el oeste. La bola de fuego voló en una trayectoria torcida en el aire, pero afortunadamente no se notó durante el día, sólo cuando sobrevoló el puerto y explotó que llamó la atención de la gente de la ciudad. El barco había zarpado del puerto y Werther les envió una señal para que regresaran al puerto a recoger a la gente. Barón, saca mi bandera. Claro. Aparte de un carro de madera, el grupo no tenía mucho, y las banderas dobladas estaban en las espaldas de cada guardia. Después de que se desplegaron las 20 banderas del archipiélago mundial, los Mirs que originalmente querían aprovecharse de Witte se contuvieron mucho. Cuando las personas pierden toda su riqueza, sus esposas y familias se dispersan y todavía no pueden encontrar un lugar para defender la justicia, se volverán aún más extremos después de la desesperación. En este momento, no les importarán los duques, la magia y los dragones. Matará gente para desahogar su ira y robará propiedades, es lo único que se les ocurre. Witte y los guardias cruzaron el puente colgante y se dirigieron hacia el oeste hasta una intersección de calles, donde tres direcciones estaban bloqueadas por barricadas hechas de escombros. Las barricadas apiladas tenían la altura de una persona, y muchas personas con armas se paraban encima o en los tejados al lado de ellas para mostrar su poder. De vez en cuando, los muebles eran arrojados a la calle desde las casas de ambos lados. También se oían los sonidos del choque de espadas y los gritos miserables de las mujeres. Los que están delante, dejen sus armas y armaduras. Un hombre magníficamente vestido en el camino señaló al equipo de Werther y gritó. ¿Cómo te atreves a ofender al duque Tyrosh? ¿Estás cansado de vivir? El alto y poderoso balón pidió a los guardias que derribaran directamente la barricada y se acercó al hombre con un hacha de batalla en una mano. No me importa si eres Tyrosh o Tyro de Ast. Este es nuestro territorio ahora. Cualquiera que quiera ir allí debe dejar objetos de valor, o no. Si los ves allí, son modelos a seguir. Usó su mano la espada larga apuntaba a la esquina de la calle. Barón y otros miraron y vieron que originalmente era una tienda de piedra de tres pisos con un balcón, pero ahora había cabezas colgando debajo del balcón en el segundo piso. Las cabezas fueron quemadas por las llamas y la masa negra carbonizada estaba contenida en una bolsa de red. Había más de una docena de pastillas en cada bolsa de red. Al principio, ni siquiera Werther reconoció lo que eran. Al ver un comportamiento tan cruel, el enojado balón levantó su hacha de batalla y gritó. No somos Mirs. Mientras nos dejes pasar, fingiremos que no hemos visto tu crimen. Si no pasas, te mataré. Todos ustedes. Muertos. Esa bolsa contiene a mi esposa, y esta bolsa contiene a mi hija. Al principio pensé que podría pagar el dinero vendiéndolas, pero la tasa de interés es tan alta que sigue aumentando día a día, jajajajaja, entonces el hombre no no respondió balón, sostuvo su espada larga y apuntó a la bolsa de red. Se han vuelto locos, enloquecidos por esos acreedores. Estas personas tienen la piel oscura y manos ásperas. Aunque están magníficamente vestidos, no son nobles a primera vista. Esa ropa debe haber sido robada después de matar gente, le dijo Owen Auerter. No es sólo esta persona, este es el caso de muchas personas en Mircity. Los irracionales sólo se centran en matar, los cuerdos roban, los ambiciosos ayudan a cierto noble a matar a sus enemigos, y los que quieren estar en el poder conspiran para matar a cierto noble. Su humanidad va disminuyendo gradualmente a medida que avanzan. No les queda nada. Wendell, si no usas armadura, no corras al frente más tarde. En esta situación, sólo podemos luchar. Aquí sólo hay dos personas sin armadura, así que Werther le advirtió. Maestro Werther, aunque estoy demasiado gordo para correr rápido, soy muy fuerte. Wendell transfirió el hacha de guerra con ambas manos a su mano derecha, se puso en cuclillas y recogió un panel de puerta roto de sus pies como escudo. Puedes usar un hacha de dos manos como un hacha de una mano, así que tienes buena fuerza. Desafortunadamente, su resistencia no es buena y pronto perderá fuerza. En este momento, Werther no puede socavar la confianza de sus subordinados. Al ver que Werther estaba a punto de actuar, O'Bien y Theon también sacaron las espadas largas de sus cinturas, sólo miraron el resultado de las negociaciones de Balón al frente, tan pronto como él hiciera un movimiento, todos los guardias cargarían. Otro hombre parado en el techo sosteniendo un arco comenzó a gritar. Es realmente el duque de Tiroz, qué majestuoso. Mir se ha vuelto así ahora, ¿quieres matarnos a todos nosotros, el pueblo Mir ahora? ¿Para que pueda saquear nuestra tierra? Al ver que lo reconocía y que su discurso era inusual, Werther preguntó, ¿Quién eres? Este hombre tenía unos cuarenta años, tenía ojeras y llevaba mucho tiempo sin recortarse la barba. Gritó, yo. Soy el dueño del taller de fabricación de encajes más grande de Mir. Mi mansión junto al Mir el río es incomparable. Es hermoso y hay treinta bellezas viviendo en él. Ahora todo te pertenece, Lord Werther. Ayer le compré al gobernador una mansión junto al río y pagué todo el dinero según el contrato. Werther todavía tenía una impresión de esa mansión, porque el propietario quería venderla con la belleza que vivía en ella, pero no esperaba que fuera así frente a él. Pero ayer fui a ver al gobernador y no me dio ni un centavo. Todo lo que me dio fue un bono en papel y del banco. El hombre se emocionó cada vez más a medida que hablaba. Werther respondió con cara fría. Tienes que encontrar al gobernador, no tiene nada que ver conmigo, así que no bloquees el camino y apártate. Es todo culpa tuya. Fuiste tú quien les dio dinero y se escaparon después de tener dinero. El arco y la flecha que tenía en la mano aún no habían sido levantados, pero sus manos temblaban todo el tiempo. La racionalidad restante en su mente le decía que un arco y una flecha no podrían dañar a Werther en absoluto, pero también pensó que no tenía nada de qué preocuparse. Si mataba a Werther, ¿no se convertiría en un gran héroe? ¿Qué clase de lógica de mierda es esta? Werther ya no quería decir tonterías con este loco y formó una lanza de hielo en su mano. Este demonio que arrasa en Mir fue liberado por él mismo, ahora siento que conquistar Mir de esta manera no es tan placentero como que el dragón queme la ciudad, que puede matarlos instantáneamente y acabar con todo. Con este pensamiento en mente, la gaga que colgaba del cinturón de Werther comenzó a vibrar levemente rítmicamente. Parece que el tiempo a tu alrededor se ha detenido y sólo tú puedes moverte. El humo negro a la deriva se detuvo en el aire y la llama ardiente pareció convertirse en una entidad y fijarse en la madera. Werther miró sus brazos que se movían libremente y luego miró hacia adelante. La hoja del hacha de guerra en la mano de Baron había caído al suelo y los vasos sanguíneos en la mano que sostenía el mango del hacha estaban abultados. Estaba listo para cortar a la persona. Quien hablaba frente a él en cualquier momento. Oren apuntó con su espada a otro techo y encontró a varios arqueros escondidos en él. La espada nocturna en la mano de Shion estaba sostenida con ambas manos, y su cuerpo ya estaba en una postura lista para cargar, también miró a los arqueros en el techo, abrió la boca y se preparó para decir algo. Wendell levantó el panel de madera de la puerta y se preparó para bloquear a Werther. Hay una poderosa onda mágica en la daga en la cintura. ¿Tagón? No, no es lo suficientemente poderoso como para detener otro mundo. Werther sintió cuidadosamente su cuerpo y la magia en su cuerpo, y descubrió que no era que el tiempo en este mundo se detuviera, sino que su cuerpo y su mente se aceleraban. Tagón está usando magia a través de la daga que le dio. ¿Tagón? Werther recogió la daga. Una voz salió de la daga. Dragón Born, mata. Mata a todos. Huite. No soy un demonio. Estos son civiles, no son soldados. Todos han tomado sus armas contra ti. Este es el enemigo. ¿Quieres conquistar este lugar? Mátalos ahora y mátalos a todos con tu dragón. ¿No es ese el final? Dragón continuó confundiéndose. Werther. Todos están muertos, ¿para qué necesito una ciudad vacía? No importa si todas las personas mueren. Tengo una manera de transformar sus almas y continuar sirviéndote en el futuro. No le importa al diablo. Werther. ¿Convertirme en un monstruo o un no muerto? Soy un ser humano, no un demonio. Mataste a decenas de miles de personas con tus propias manos y encantaste armas con almas humanas. Trajiste la muerte y jugaste con las almas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hiciste y el llamado diablo? La voz era muy bromista. Werther no respondió. ¿Por qué tienes un poder tan poderoso? Simplemente destruyelos y gobierna el mundo. ¿Qué tal eso? La voz del diablo era tan seductora. Afortunadamente, Werther nunca tuvo pensamientos de tirano. Una vez que obedeciera la voluntad del diablo, gradualmente se convertiría en su lacayo y su alma gradualmente degeneraría en un demonio. Werther respondió de inmediato. Tagón, solo hay un trato entre nosotros. Si quieres el mundo, ven en persona. No haré estas cosas. Dragón Born, te estás volviendo cada vez más interesante. Siempre te vigilaré. La voz del demonio desapareció gradualmente, la magia de la gaga también se disipó y los sentidos de Werther volvieron a la normalidad. Shion abrió la boca durante mucho tiempo y finalmente gritó. Lord Werther, tenga cuidado con las flechas escondidas. Las flechas disparadas desde el techo fueron bloqueadas por el gran escudo que sostenía Wendell. El varón que estaba al frente escuchó el grito de Oren y se dio la vuelta. Al ver que la otra parte había lanzado un ataque, se dio la vuelta, blandió su hacha gigante y gritó en voz alta. Dijo. Voy a matarte. La batalla de balón ha comenzado y Theon y la guardia se apresuran a ayudar. Wendell levantó el panel de la puerta y el escudo para proteger a Werther. Oren no se apresuró a unirse a la batalla. En cambio, se paró frente a Werther con una espada larga. Después de hacer un saludo militar, dijo solemnemente. No se preocupe, señor Witte, nos dejaremos la batalla a nosotros. Garantizamos que toda la calle quedará despejada en media hora. Werther todavía sostenía la lanza de hielo en su mano. Oren sabía que una vez que Werther actuara, él y los demás no tendrían nada que hacer. Si abría la boca, toda la calle desaparecería y él mismo tendría que obtener el crédito. Werther, que acababa de terminar de hablar con el dios demonio, ya no estaba de humor para actuar, asintió y caminó hasta un control de carretera para ver la batalla. El hacha de batalla de los guardias tiró si tiene dos hojas, delantera y trasera, y puede matar al enemigo cortándola o levantándola. El alto y fuerte balón levantó el hacha de batalla que se arrastraba por el suelo de abajo hacia arriba. El hombre que todavía hablaba solo en su bolsa de red sintió un escalofrío en la parte inferior de su cuerpo antes de poder terminar la frase. Mirando hacia abajo, vio que la parte inferior de su cuerpo había sido cortada por la mitad y un enorme hacha de dos manos estaba clavada en su pecho. Con la fuerza de balón, podía cortar a una persona por la mitad con un hacha. La razón por la que estaba clavada en su pecho era porque el hombre estaba parado en un lugar alto y balón sostenía el hacha con las manos extendidas justo a esta longitud. Baja. El hacha de batalla se retrajo, y el hombre fue arrastrado con sangre y esparcido en un semicírculo en el aire, y aterrizó a los pies de barón con un chasquido. En ese momento, barón, que estaba cubierto de sangre, todavía estaba maldiciendo. Una escoria como tú en realidad tiene esposa e hijos. Soy un caballero de Firesland y todavía estoy soltero. El torso del hombre estaba abierto de abajo hacia arriba y la hoja del hacha estaba atrapada en sus pulmones. Miró a barón con enojo y quiso decir algo, y solo una bocanada de sangre brotó de la abertura. Auge. El hacha de guerra hizo ruido y la hoja del hacha golpeó con fuerza el pavimento de piedra, salpicando algunas chispas, y una de las orejas izquierdas del hombre fue cortada. Balón tomó su oreja izquierda y la insertó en las astas de su casco, el hombre ya estaba muerto y balón quería que disfrutara de su muerte lenta. Luego recogió la espada larga del suelo, sosteniendo un hacha de batalla de dos manos en su mano derecha y una espada larga en su mano izquierda, se dio la vuelta y llevó a los guardias a la calle para matar. Orión y Teón también se apresuraron, Balón era el más alto, lo tomaron como vanguardia y lo siguieron a izquierda y derecha para matar al enemigo en un entendimiento tácito. La espada derribó el brazo que sostenía la espada. Mientras daba un paso adelante, levantó la espada y la limpió. La sangre que brotó del cuello del enemigo no se pegó a su cuerpo en absoluto. Además de luchar en el mar, las artes marciales ancestrales de la familia Belarion se centran principalmente en el manejo del hacha de batalla y el manejo de la espada, que es elegante y mata al enemigo mientras garantiza que la ropa no se manche de sangre. Incluso si las antiguas familias del imperio valirio disminuyeran durante miles de años, los nobles de los siete reinos no las igualarían. Bebe. Ja. En ese momento, Xion estaba cortando a izquierda y derecha. Ningún enemigo podía permanecer intacto frente a él. Una espada le cortó la mano y dos espadas volaron sobre su cabeza. Estaba cubierto de sangre y mató a la mayor cantidad de enemigos entre los tres al frente. Mientras mataba enemigos, Oren tuvo tiempo de observar a los demás. Las artes marciales de Theon son muy fuertes al estilo de las Islas del Hierro y el territorio del norte. Sus habilidades con la espada consumen mucha energía y parecen muy inconsistentes con su cuerpo alto y delgado. Si no fuera por la agudeza y el peso de la noche. Espada en su mano, es liviana y puede desgastarlo en solo unas pocas rondas. Xion no parecía ser muy bueno cooperando con quienes lo rodeaban en la batalla, por lo que Oleon sintió que podía matar a Xion en cinco movimientos. Sin embargo, las artes marciales de Xion aún lo impresionaron, porque obviamente torpeza oculta. El perdón del rey para Theon y su hermana Asa aún no se ha concedido. Mucha gente no sabe que los dos son criminales buscados y desconocen la verdadera experiencia. Orion ahora comienza a especular sobre varias posibilidades en su mente. Algunos de los otros guardias siguieron a algunas personas, y algunos se dispersaron y se apresuraron a entrar en las casas de ambos lados para limpiar a los enemigos. Las casas en Mir City tenían techos planos, con escaleras en el interior para subir. Los arqueros que se escondían arriba estaban también atacado a ataque de las SS. Wendell, tu escudo bloquea mi vista. Oh, oh, sí señor. Werther se paró en una barricada de la altura de una persona y observó la batalla. Wendell también sostenía un escudo frente a él para protegerlo, pero Werther lo convenció de que se alejara. Solo hay unas cien personas de nuestro lado y se desconoce el número de enemigos, pero la situación de la batalla es unilateral. Las turbas improvisadas luchan contra tropas regulares fuertemente armadas y, a menos que utilicen arcos y flechas a larga distancia, el combate cuerpo a cuerpo es incomparable. Auge. Varios arqueros en el techo que se preparaban para disparar flechas ocultas quedaron congelados en hielo. Cuando Werther bajó el brazo, sintió otra onda mágica proveniente de la daga en su cintura, cuatro veces en total, tantos como el número de arqueros que acababan de ser asesinados por su propia magia. Ve a ayudarlos, no tienes que seguirme. Tan pronto como Werther terminó de hablar, Werther, agarró los aleros con su mano mágica y llegó a la cima del edificio. Disipa la magia en un hielo marchito y luego usa una trampa para almas en el cadáver. No hay infierno ni inframundo en este mundo. El alma de una persona después de la muerte seguirá unida al cadáver hasta que el alma se disipe naturalmente unas semanas después, y el alma de esta persona desapareció cuando murió. Las armas del diablo son realmente difíciles de empuñar. Su codicia por las almas no tiene límites. Werther ahora entendió que no importaba quién sostuviera la daga, el alma de cualquier animal asesinado por esa persona pertenecía de Dagón. Además de matar a otros demonios y absorber almas, quién sabe qué otras funciones tiene esta daga demoníaca, Witte no estaba dispuesto a trabajar para Dagón en vano y decidió que mientras la daga estuviera cerca, nunca volvería a matar a nadie. Varios miembros de la guardia que acababan de subir al tercer piso fueron atacados por enemigos ocultos. Cuidadoso. Un enemigo se levantó de la canasta y, en el momento adecuado, apuñaló una espada por detrás en el hueco de la armadura del guardia. La gente también salió corriendo de la pila de escombros. Pronto varias personas resultaron gravemente heridas y perdieron su capacidad de lucha. Sólo una persona seguía luchando duro. A. Confiando en su armadura y su hacha afilada, después de matar a dos enemigos, varios enemigos lo sostuvieron por detrás y varias espadas largas lo apuñalaron al mismo tiempo. Auge. Auge. Si no hubiera torcido su cuerpo desesperadamente y lo hubiera bloqueado con su armadura, lo habrían matado a puñaladas hace mucho tiempo. Ahora se sentía incómodo, con sangre saliendo constantemente de los huecos de la armadura. El último rebelde fue sometido y el enemigo levantó sus armas y se preparó para matar a varios guardias gravemente heridos. En ese momento, un rayo azul voló desde atrás y pequeñas corrientes eléctricas saltaron de un lado a otro sobre varios matones, que cayeron al suelo y sus extremidades se contrajeron violentamente e incontrolablemente. Varias magias doradas más volaron hacia los guardaespaldas y sus heridas comenzaron a sanar a una velocidad visible a simple vista. Fue el duque quien nos salvó. Se suponía que nuestros guardias personales protegerían al duque Werther, pero ahora queremos que él nos salve. No digas tanto, el enemigo aún no está muerto. Mata al enemigo primero. Una de las pocas personas que escapó por poco de la muerte se dio cuenta de que Werther no había matado al enemigo. Los guardias tomaron sus hachas de guerra, se acercaron a varios enemigos y los cortaron con fuerza, bajaron el hacha y la levantaron, luego golpearon de nuevo, hasta que quedaron exhaustos y se sentaron en el suelo. No descanses, otros todavía están peleando, ve y ayuda. Witte saltó fácilmente desde otro techo y caminó tranquilamente junto a varias personas con una mano detrás de la espalda. Como usted ordene. Varios guardias quisieron imitar a Werther y saltaron directamente a otro techo, luego de llegar al alero y ver la distancia, bajaron corriendo las escaleras con honestidad. Werther no los culpó por su débil conciencia de lucha y no quería que murieran. La primera vez que el archimago jefe dirigió a sus guardias personales en una patrulla, alguien murió, lo cual fue una vergüenza para él mismo. Vienen de todos los siete reinos, y sus propios criterios de selección no requieren artes marciales, solo requieren jóvenes altos, poderosos y guapos, cuya efectividad en el combate está destinada a ser inferior a la de los veteranos o caballeros. Su entrenamiento diario incluye temas de artes marciales. Aparte de organizar formaciones y zar banderas para apoyar la escena, nunca han experimentado un combate real, y mucho menos participado en una guerra. Este se considera el primer combate real de los guardias, pueden tomar la iniciativa de cargar aunque saben que el número de enemigos es mayor que el de ellos, ya son bastante buenos. La gente siempre tiene que crecer, y todos los miembros de los guardias creen en el culto de adoración del dragón. Werther ahora planea entrenar bien a sus guardias, para que puedan ver la sangre primero y ya no sean solo hermosas decoraciones. Después de todo, los matones eran matones, su organización y moral eran extremadamente pobres, no pasó mucho tiempo antes de que se separaran y huyeran. Los matones que no tenían armadura y perdieron sus armas corrieron muy rápido uno por uno, y los guardias que vestían pesadas armaduras de placas y portaban hachas de batalla de dos manos no pudieron alcanzarlos. No me persigas. Recoge algunos arcos y flechas mientras todavía estás arriba. Reunámonos todos en la calle. Sigamos caminando hacia el puerto. Balón pidió a varios capitanes del equipo que se hicieran responsables de algunas cosas, y llevó a varios miembros del equipo a buscar sobrevivientes y preguntó sobre la situación en Mir en ese momento. No se olvidó de reponer la potencia de fuego desde la distancia, y también supo preguntar sobre la situación, al ver que Balón estaba al mando en ese momento, Huerta le dio una evaluación más alta en su corazón y asintió inconscientemente. Sin tiempo para descansar, Witte y su grupo continuaron caminando hacia el puerto. Durante este periodo, se encontró con muchas fuerzas ocupando las calles. Este conflicto civil no tenía nada que ver con Tiroch. Huerta no quería involucrarse y en su mayoría optó por tomar un desvío. Solo optó por atacar cuando no había forma de evitarlo. Cuando llegaron al puerto, los marineros del Guadalider estaban luchando contra los matones que subieron a cubierta. El velero blanco puro de tres mástiles parecía un producto de alta gama a primera vista. El nombre del barco estaba escrito en lenguaje de dragón, Mir no era volantis, la gente común cerca del puerto era analfabeta e incluso los nobles no conocían estas palabras. Pensaron que podían robar el barco y venderlo por un buen precio, así que se escondieron en la casa y esperaron hasta que el velero atracara y enrollara las velas antes de sacar la cuerda y correr hacia el velero. El costado del barco estaba a cierta distancia del puerto, y al ver a la multitud apresurarse, los marineros inmediatamente quitaron las tablas del pasaje. Luego se arrojaron innumerables cuerdas. No dejes que suban a cubierta, corta la cuerda rápido. Como había muy poca gente en el barco en comparación con los matones, los marineros sólo podían tumbarse en la cubierta y resistir desesperadamente. Incluso si fueran una marina regular, una vez que a los matones se les permitiera abordar el barco, definitivamente morirían debido a su desventaja numérica. Oh león, he cuidado mucho mi barco desde que lo construí. Tengo que limpiarlo cada vez que hay algo sucio. ¿Ves cómo se ve ahora? Los matones mancharon el casco blanco de su querido juguete grande, Werther se esforzó por controlar su ira y no se permitió hacerlo. Después de luchar todo el camino, Oren, que todavía no tenía sangre en su capa, caminó hacia el frente, desenvainó su espada nuevamente y gritó. Balón. Teón. Wendel. Y los guardias, los matones se atreven a tocar el buque insignia de Loruite, matar no dejes a nadie atrás. No dejes a nadie atrás. No dejes a nadie atrás. Alinearse. Formación. Avanzar. Balón no se olvidó de dirigir la batalla. Un lugar estrecho como el muelle del puerto estaba rodeado por agua por tres lados. Mientras la formación se mantuviera estable y avanzara, el enemigo no tenía lugar para esconder. Cuando la infantería pesada se enfrentara a la turba en este tipo de terreno, solo sería una masacre unilateral. A medida que avanzaba el frente, había constantes gritos de matanza en el caballete del puerto. Nos rendimos. Mátalos a patadas. Los que se negaron a aceptar la rendición fueron asesinados acuchilladas con hachas gigantes, los que aún jugueteaban con las cuerdas y se preparaban para subir al barco vieron que la situación no estaba bien y comenzaron a saltar al mar. Cuando no quedó ni un solo matón en el caballete, Witte, que seguía al equipo, levantó el pie y golpeó con el pie. La fría niebla de hielo se extendió rápidamente desde sus pies hasta el mar. En menos de cinco segundos, todo el mar. Cerca del caballete convertido en el hielo blanco es sólido y hay muchas cabezas que sobresalen del hielo plano. Los guardias, conocedores, saltaron al mar helado y cortaron las cabezas una por una con hachas de guerra. Todo vino y se fue tan rápido como llegó. En un día, Werther terminó su viaje a Mir y navegó hacia el sur. Los guardias ya habían entrado a descansar en la cabina y los marineros estaban pintando el casco del barco con pinceles largos. De pie en la popa del barco y mirando la ciudad que alguna vez estuvo bulliciosa y ahora humeaba por todas partes, Witte dijo a algunas personas a su alrededor. La armada Tyrosh vendrá a apoderarse de la ciudad de Mir en un mes. Ahora hay un motín en Mir. Si alguien puede pensar en una manera de estabilizar la situación en Mir y obtener mi aprobación, ¿quién es el conde de Mir? A continuación, Werther tiene que ir a volante si no tiene tiempo para ocuparse de los asuntos de Mir. A Werther sólo le preocupa la conquista y el desarrollo, y no le corresponde a él, el duque, limpiar el desastre. Claro. Varias personas también conocen el carácter de Werther y este decreto se hará público pronto en Tyrosh. Una posición tan importante como conde de Mir no sólo está reservada para el actual pueblo Oren, sino que es una competencia justa para los nobles de todas las islas Stone y Stets. La mayor parte del terreno en Mir City y sus alrededores es propiedad privada de Witte, y el resto del terreno caerá en el bolsillo de Witte tarde o temprano. Ahora, según el área de tierra aquí y las leyes de Westeros, Mir definitivamente se dividirá en muchos pedazos de tierra. Ahora a la ciudad principal más rica se le confía la posición de un conde sólo para administrar toda el área. Si se desarrolla bien en él en el futuro, el tamaño de su territorio no es menor que el de un duque de Poniente. La tentación es grande, pero hay que vivir para disfrutarla. Es fácil de apoderarse pero difícil de gobernar. Ha habido innumerables gobernantes extranjeros en la historia de Poniente que han ocupado tierras. Algunos han tenido éxito, como las actuales familias de duques, mientras que otros han fracasado. Por ejemplo, en la primera guerra de Gorne. El delirante intento de convertirse en el líder de muchos el duque Den fue arrojado por la ventana de Sunspear por los Rosby. La población de Mir City es lamentablemente pequeña en comparación con el ducado de Westeros, matar a los matones aquí equivale a conseguir una ciudad vacía. El duque Werther decía a menudo que si se acaba el dinero, se puede volver a ganar. No se puede cambiar la población gastando dinero. La mitad de las primeras reuniones de desarrollo de Tyrosh se dedicaron a la política demográfica. Shion pensó un rato y luego se rindió, ahora no sabía cómo gobernar el territorio. Después de considerarlo, Ballon también se rindió, no tenía es material en absoluto, por lo que podría desarrollar su carrera en los guardias y el culto de adoración del dragón con tranquilidad. El gordo Wendel parece simple y aburrido. Cualquiera que realmente piense eso morirá bajo el cuchillo de carnicero de su familia. La familia Mandalay de Witteabor son todas personas inteligentes. Wendel sabía que no tenía una base profunda en las Islas Stepstone y que todavía había muchos nobles esperando en la fila. Podría pedirle a su familia que lo ayudara a obtener el puesto de conde, pero esto ofendería a los nobles de todas las Islas Stepstone. Sin barcos mercantes, el pueblo Miren el aislado continente oriental probablemente moriría de hambre, lo cual no era rentable. Todavía soy joven y no tengo que preocuparme por no tener ninguna posibilidad con Duque Werther, y ya no pienso en eso. Al único que realmente le importaba era a Oren. Cuando la familia Bellarion volvió a estar activa, su hermano mayor Morford Bellarion era ahora un oficial al mando de casi 50 buques de guerra debido a sus excelentes habilidades de mando. Había más de una docena de personas en esta posición, y ya era la promoción más alta posible. Y más arriba está el comandante en jefe, que sólo se otorga temporalmente durante la guerra, y el puesto de Stannis de Sealor. No hay una pulgada de tierra libre en Oesteros y la isla Tidesead no es adecuada para el desarrollo comercial. Para restaurar la antigua gloria de la familia Bellarion, los dos hermanos decidieron aumentar sus recursos en las islas Stepstone después de discutir a través de cartas. Fuera de la bahía de Mir, hay un extraño acorazado con velas y casco de color blanco puro, sus tres mástiles sólo levantan dos filas de velas y su velocidad aún puede seguir el ritmo de la flota a toda vela detrás de él. El casco del Wabrider es tan largo como el de dos buques de guerra ordinarios. Los marineros se apiñaron en la cabina del capitán y le informaron los parámetros de rendimiento del barco. En el primer viaje de larga distancia del nuevo barco era necesario descubrir las deficiencias para su posterior fabricación. Proporcionar bases de modificación para otros acorazados. Witte se sentó en una silla de madera en el bauprés y leyó un libro, mientras la brisa del mar se mecía con el barco. La estatua del arco que hay debajo todavía está vacía. Werther se encargó de encargarla a uno de los talladores más famosos de Tiros y debería estar lista cuando regrese de este viaje. En cuanto a la estatua en la proa del barco, casi todos los Tirosi pensaron que sería una cabeza de dragón. Werther sintió que esto era demasiado vulgar e innecesario. En circunstancias normales, cuando el barco navegaba en el mar, el dragón volaría. Con él en el cielo. Ahora quería tomar la iniciativa en mejorar la tasa de fertilidad en las islas escalonadas, por lo que Witte encontró un maestro con la artesanía más hábil. Después de muchas revisiones, finalmente se finalizó el boceto de la estatua del arco. Witte estaba haciendo una postura de carrera con su cuerpo inclinado hacia adelante, un pie recto detrás del cuerpo y un pie doblado delante del cuerpo, la parte superior del cuerpo desnuda y el pecho expuesto con músculos fuertes. Sostenía a dos mujeres elegantes vestidas con ropa fresca, nimería y tiene, con ambas manos a la izquierda y a la derecha. Incluso el grabador elogió la estética única y muy romántica del Duque Werther. Copias de los bocetos circularon entre el círculo de artistas tirosi. El estilo de Duque Werther de mostrar directamente el cuerpo fue muy popular entre ellos, e innumerables artistas comenzaron a explorar este aspecto del arte. Algunas personas también sacaron en secreto copias de pinturas traídas de contrabando del Jardín Alto. Esto le gustó al Duque Werther. Los artistas se volvieron más audaces y se prepararon para hacer estatuas reales basadas en los personajes de las pinturas, que pueden mostrar mejor el poder y la belleza del cuerpo humano. En cubierta, varios nobles mantenían sus armas y limpiaban sus espadas con grasa. ¿No tienes miedo de caerte cuando el Duque Werther está sentado en el espíritu? Wendell Mandler miró a Werther balanceándose, temiendo caer al mar. Déjame decirte que durante la batalla de Meere en el año pasado, el Duque Werther se sentó en la cima de la Gran Pirámide durante mucho tiempo. Le gustaba sentarse en lugares como este. Theon sintió que esto no era un problema en absoluto. Tan pronto como se enteró de la batalla de Meere en, Wendell se interesó. ¿También estaba usted en Meere en ese momento? Cuéntenos cómo era la situación en ese momento. Las historias que escuchamos no son muy confiables. Esa fue también la primera vez que vi al Duque Werther actuar. Fue una pelea realmente oscura. Cinco dragones, tres muertos y uno desaparecido, la magia volaba en el cielo y el veneno arrasaba el suelo. Theon comenzó a divagar sobre la batalla de Meere en desde su perspectiva. Después de que Balón y Oren escucharon lo que dijo, Oren preguntó. ¿Falta un dragón? Theon sonrió. En ese momento, el último dragón de Daenerys voló hacia el cielo y escapó. Mucha gente vio cómo Oda Weying, quien apareció de repente, lo mordió en la boca. Después de eso, ni siquiera el Duque Werther encontró el cuerpo. No es así. ¿Desaparecido? Balón fue el más directo. Si lo comes, debería convertirse en estiércol de dragón. Al escuchar estiércol de dragón, Shion pensó en otra cosa. Recientemente ha aparecido una nueva poción en Tiroz. Escuché que puede mejorar las habilidades de los hombres. El precio es mucho más barato que el de Dalí. La gente común puede permitírselo, pero actualmente el suministro es escaso. No es fácil de comprar. Tan pronto como surgió este tema, varios hombres se emocionaron y empezaron a hablar de mujeres nuevamente. Lo compré y lo probé, y tiene un pequeño efecto. Fatih Wendel también hizo muchas contribuciones a la industria del entretenimiento local después de llegar a Tiroz y Balón se sorprendió. ¿Realmente bebiste esa poción? ¿Hay algún problema con la poción? Shion se giró para mirarlo. Balón levantó su hacha gigante cubierta de grasa y se rió. Ja ja ja, la poción es realmente efectiva y no tiene toxinas. Es el ingrediente principal. Oren, puedes decirlo tú mismo. Todos lo miraron, y Oren solo pudo encogerse de hombros y decir impotente. Esta cosa es una empresa conjunta entre Balón, Aratziques, di con Tully, yo y yo. Es materia prima. Es el estiércol de dragón en la isla Calavera. Utilde Tilde Wendel comenzó a tener arcadas sin parar. Oren le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, Duque Werther probó personalmente la fórmula antes de atreverse a venderla al público. No es absolutamente tóxica y es realmente eficaz. Shion pensó de repente. ¿Eso significa que el Duque Werther también comió estiércol de dragón? O Leon agitó las manos agradecido. Nunca dije eso. Magia, ¿entiendes la magia? No lo sé. El oído de Werther era muy bueno y sonrió al escuchar la conversación de varias personas. Además de la carne, el dragón también come varios minerales como suplemento. Incluso después del consumo y la absorción, el estiércol del dragón todavía contiene un alto contenido de hierro y otros componentes metálicos. Este mundo aún no ha desarrollado la nutrición y existen muchas enfermedades causadas por la falta de oligoelementos en el cuerpo. Beber la medicina hecha con estiércol de dragón puede complementar los diversos oligoelementos que necesita el cuerpo humano. El estiércol de dragón contiene calcio, hierro, zinc, cobre, fósforo, magnesio y manganeso. Todo el cromo, selenio, molibdeno y cobalto están disponibles. Después de ser inspeccionados por Witte y probados con cerdos y ovejas, no hubo problemas, por lo que acordamos venderlos al público. De hecho, después de purificarlo y añadirle aromas y azúcar, el sabor no es malo. De repente, Werther sintió que se le ponía la piel de gallina desde las plantas de los pies hasta Tian Lingai. Después de temblar un par de veces, se sintió muy cómodo pero también extraño, preguntándose si la función de su cuerpo estaba disminuyendo. Algunas personas charlaban y reían, y Oleon de repente pensó en la información sobre el ejército Xinyao que había recibido por la mañana. Esta misma mañana, el señor interino de la ciudad tiene ordenó que todas las armadas sin misiones militares y patrullas diarias se retiraran a las cercanías de la isla Tirosi para defenderse. El castillo del duque también fue sellado por magos bajo la ley marcial. No sé qué pasó. René pudo ordenar a las tropas que se movilizaran, y Oren recibió la información de inmediato. Eran todos sus subordinados y los guardias personales del duque, y decírselo no se consideraría una filtración. Balón recordó por un momento y dijo. ¿Ley marcial en Tiros? Parece que sólo hubo una vez desde que se fundó la ciudad, y fue cuando los magos de Asai llegaron en barco. Orión. Pero mira al duque Werther leyendo un libro tan tranquilamente. Nuestra ruta actual también es directa de Volantis, así que supongo que no somos enemigos. ¿Qué podría ser eso? La ciudad de Jinlunwod en Dorne. Debido a la caída de la ciudad de Bremen en el noroeste, la única agua dulce en la ciudad de Jinlunwod fue envenenada. El conde Anders Jinlunwod, que originalmente quería regresar al feudo, ordenó el abandono de la ciudad y todas las tropas contra rebeldes fueron enviadas a Will. Y se reunió. Esta ciudad vacía, donde incluso las ratas habían sido alejadas, fue inmediatamente ocupada por la familia Fowler. Todas las fuerzas del ejército del rey King comenzaron a reunirse aquí, preparándose para lanzar un ataque general. En la alta muralla de la ciudad, innumerables soldados dormienses se pararon sobre ella y miraron al dragón gigante cavando un agujero en la distancia. Las enormes garras del dragón podían remover mucha arena cada vez y el humo amarillo difuso se extendía más alto que el castillo. Los soldados en la ciudad se estaban preparando para empacar comida y pasto, y se escuchaban golpes y reparaciones de armas por todas partes en el camino. En la sala de conferencias del castillo, Nimería se sentó en el asiento principal y escuchó los informes de los condes. La armadura nunca abandonó su cuerpo durante la guerra, y la armadura de acero valirio negro como el humo no sufrió ningún daño, pero el cinturón interior había sido reemplazado varias veces. Había dos cascos con cuernos largos colocados sobre la mesa, y los guanteletes tocaban los cascos rítmicamente, produciendo un sonido nítido. El cabello de Nimería no estaba atado en trenzas y colgaba casualmente detrás de su espalda. Una cicatriz de color rojo claro en su ojo izquierdo no dañaba su belleza. Su experiencia en el campo de batalla hizo que su temperamento fuera más tranquilo y sus ojos más fríos, haciendo juego con su hombro izquierdo. Con el monstruo cabeza en su armadura, Nimería ahora luce aún más majestuosa. Los condes, caballeros y caballeros bajo su mando llenaron toda la gran sala de conferencias, informando información militar uno tras otro. —Sareila, ¿recuerdas esto? —le dijo Nimería a una soltera de piel oscura que estaba a su lado. —No hay problema, escribo muy rápido. Llevaba una bata de soltero con seis anillos de metal de diferentes colores colgando de su cuello, y la ciudad no admitía mujeres solteras. Quería imitar a su padre y a su cuñado e ir a la academia, por lo que tuvo que disfrazarse de hombre y ocultar su verdadera identidad. Después de varios años de estudio, obtuvo el título de bachiller. Después de enterarse de la guerra civil en Dorne, inmediatamente corrió a buscar a Nimería. La primera soltera del ejército del rey King. Sarela San, media hermana de Nimería, la cuarta hija de 19 años del príncipe Oberón, ahora su nombre oficial es Maestre Sarela. Varias otras mujeres también miraban a Nimería en el asiento principal. Ovalla, Jimlia, Ovena, Dona y Nudo Ruy estaban sentadas juntas en el asiento de la familia Udyr. Excepto por la especial que estaba muy lejos en Tiroch, René, la las hijas del príncipe Oberón se unieron y se hicieron un nombre en el campo de batalla como las serpientes de arena. Se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró corriendo un mensajero veterano, sacó una carta de sus brazos y se la entregó al soltero. Información importante. El maestre Sarela abrió la carta y miró a Nimería en estado de shock después de leerla. Leer. La carta no tenía mucho contenido, Sarela se puso de pie y la leyó en voz alta. Los restos de la familia Jordán que huyeron al castillo del terror gris contrataron a un grupo de mercenarios de origen desconocido. Ya escaparon en barco. Bueno, parece que la suerte está de nuestro lado. Me pregunto a dónde fueron y si podemos ir a recogerlos. La ruta de escape debe mantenerse en secreto. El soltero Sarela agregó. Lo segundo es que después de que se descubrió que la esposa del príncipe Tristan Martell estaba embarazada, un grupo de asesinos externos asesinó al príncipe Tristan Martell en Wallstone. Pero el asesinato no tuvo éxito, e Argin Lenwod envió a alguien a rescatarlo. Pero Tristan murió pisoteado por su propio caballo durante la batalla entre los dos bandos. ¿Qué? ¿No es esto sólo una obra representada por el conde Jin Lenwod? Sí, el asesino debe haber sido enviado por él. Sólo quiere que el príncipe muera. Todos los presentes se sorprendieron. El soltero Sarela dijo inmediatamente. Lo tercero es que después del asesinato, el campamento militar del oponente fue interrumpido y algunos caballeros leales adoran y al príncipe Oberon desertaron. Les dieron algunas noticias a nuestros espías. Las heridas de los dos príncipes hace tiempo que se recuperaron. Todavía está inconsciente porque fue envenenado deliberadamente. Lo que hizo definitivamente lo hizo la familia Jin Lenwod. Quería el puesto de príncipe de Dorne. Earlar Manuler del castillo Yigate fue el primero en maldecir. Los dos príncipes están inconscientes, la princesa Ariane ha desaparecido, Kentín está muerto y ahora el primer heredero, Tristane, está muerto, por lo que el futuro príncipe de Dorne será el niño en el vientre de su hija. La familia Jin Lenwod es muy intrigante. Dijo lentamente el conde Largot Manwodi de la ciudad de Wangzon. Su hermano, Sirmid Manwod, y sus dos hijos, Morse Manwod y Deacon Manwod, estaban sentados a su lado. Toda la familia lucía elegante, pero varios de ellos vestían túnicas. El emblema del clan, una calavera con una corona en la cabeza, lo demuestra. No es una familia con la que sea fácil meterse. La sala de conferencias estaba albortada y todos comenzaron a discutir la situación con las personas que los rodeaban. Apodado viejo halcón y custodiado por el paso del príncipe, Franklin Fowler de la ciudad de Tianji pronunció las palabras. Con respecto a la sucesión del príncipe de Dorne, ahora debería ser la princesa Ariane. ¿Pero dónde está ella? Preguntó el conde Arman Uyer en voz alta. El viejo halcón Franklin Fowler se puso de pie. Todos, por favor, guarden silencio. Cuando el lugar se calmó, continuó. Nuestra guerra se lanzó inicialmente para rescatar a Doran, el príncipe Oberon y el príncipe Tristan. Ahora se ha confirmado que los dos príncipes fueron envenenados deliberadamente, y Tristan también. Lo más crítico de la trágica muerte. Es que sólo queda la princesa Olean, y ahí es donde reside la duda. ¿Alguna duda? Nimería levantó la cabeza y preguntó. Franklin Fowler se volvió hacia el presidente. Nimería, cuando estabas en Tiroz, le escribías a tu padre cuando tenías algo que hacer. Creo que todos aquí hacían lo mismo. Entonces, princesa Ariane, ¿cómo no pudiste escribirle una carta? ¿A Sonspear y al príncipe Doran después de estar fuera por tanto tiempo? Sí. Franklin Fowler levantó el brazo y levantó un dedo. La única posibilidad es que la carta escrita por la princesa Ariane realmente haya llegado. Puede haber más de una, y alguien en Sonspear tiene la autoridad para acceder a ella. La persona responsable retuvo todas las cartas y creó deliberadamente el hecho de que la princesa Ariane estaba desaparecida. ¿Quién podría ser? ¿Príncipe Oberon? Cuando escuchó a alguien decir el nombre de su padre, Nimería miró con calma. ¿Quién más podría ser? Es Anders y en Longoob. Se quedará en Sonspear durante el tiempo adecuado. Respondió nuevamente Arlar Manuller del castillo Elgate. Ahora algo les ha sucedido a los herederos del linaje del príncipe Doran, tanta bondad, se susurraron muchos nobles y miraron al jefe. Esp. Mientras todos discutían, un enorme rugido de dragón llegó a la sala de conferencias. ¿Nimería, hay enemigos? Preguntó el maestro Sarela a Nimería. Después de escuchar esto, muchas personas en la sala de conferencias se levantaron y tomaron sus armas. Todos, guarden silencio. No hay ira en el rugido de Audahuelín, y él no es un enemigo. Nimería se levantó y calmó a todos. Otro rugido de dragón salió de la ventana. La voz del dragón está llena de alegría. Ven conmigo a verlo. Los perros y los caballos tienen diferentes ladrigos en diferentes estados de ánimo. Después de vivir con Audahuelín durante varios años, Nimería también entendió su rugido y las emociones contenidas en él. Nimería sacó a cientos de nobles de la ciudad, y cada vez más soldados los siguieron. Cuando llegaron a Audahuelín, había casi mil personas reunidas. El dragón era tan grande que un ligero movimiento podía destrozar a una persona. Nadie se atrevía a acercarse. Sólo los guerreros Spada de Tulli estaban frente al dragón. Audahuelín, ¿qué pasó? Nimería siguió a Dikon, caminó debajo de la cabeza del dragón y gritó. Después de ver que eran Nimería y Dikon, la enorme cabeza de Audahuelín bajó lentamente. Los dos se habían acostumbrado al fuerte olor a azufre en su aliento, la boca del dragón se abrió y todos en la distancia pudieron escuchar la enorme y baja voz del dragón. El huevo de dragón ha eclosionado. ¿En serio? Nimería apretó los puños felizmente. Audahuelín puso los ojos en blanco y miró a Dikon. K-L-O-Grabú un negro, Shub-L-U-V-O-K un negro, Judum-Gar rojo, Judum dorado a... Humano Dikon, trae estos cuatro nombres de vuelta a Tirosh. Entendido. Respondió Dikon también en lenguaje de dragón, y sacó el pequeño cuaderno que llevaba consigo para anotar. Audahuelín, ¿regresarás a Tirosh ahora? Preguntó Nimería. El nacido de dragón cumplió la promesa y eclosionó con éxito el huevo de dragón, y continuaré cumpliendo la promesa de protegerte después de hablar, el dragón levantó la cabeza y miró hacia el este. Los dos dejaron al dragón y caminaron hacia la multitud. Nimería le dijo al oficial de logística. Envío un equipo de personas para escoltar a Sirdikon hacia el sur hasta el castillo Elegate y notifique a los soldados estacionados allí que la autoridad garantizará la seguridad de Sirdikon hasta él a bordo del buque de guerra de Tirosh. Como usted ordene. El dragón de Renly, Petuaia, no es el hijo biológico de Audahuelín y no le importan los derechos de nombre. El huevo de dragón azul fue entregado al hijo de Renly, Lionel Baratheon, y después de que Huertel luchó por él, también le dio a Renly el derecho de nombrar al pequeño dragón. Con los cuatro huevos de dragón restantes, Audahuelín ya no hizo concesiones. Huertel solo pudo dar algunas opiniones y Audahuelín tuvo que elegir el nombre él mismo. El nombre de un dragón es extremadamente sagrado y quedará arraigado en sus almas. Es simplemente un insulto que una bestia de pelo plano como el cuervo mensajero le dé el primer nombre. Witte no está aquí, por lo que solo puede ser dado por Deacon Tower, en quien Aldahuelín confía. Lee fue a transmitirlo en persona. Tirion y Jora Mormont también estaban al frente de la multitud. ¿Qué dijo el dragón? Preguntó Jora. Tirion miró a Jora y le señaló la cara. ¿Crees que lo entiendo? Jora sonrió con el rostro arrugado. ¿No sueles decir que eres muy inteligente? Solo para humanos. Tirion vio a Mimería y di con regresar, y rápidamente tiró de las perneras del pantalón de Jora. Llevame rápido, necesitamos escuchar lo que se dice. Los nobles dormienses ya habían entrado en tropel. Jora sostuvo el collar de Tirion en su mano y lo apretó durante mucho tiempo antes de que finalmente la multitud lo empujara afuera. Parece que a algunas personas todavía no les importa este asunto. La mujer frente a él fue testigo de toda la situación entre ellos dos, y Tirion cambió de tema con torpeza. De todos modos, Deacon vendrá más tarde, puedo preguntarle directamente a Sarah Dine sostuvo una barra de chocolate amargo de Stormsend en su mano y se la comió hasta que su boca se llenó de chocolate negro. ¿Lo dirá? Deacon Tarly siempre ha sido taciturno, y Tirion no está seguro de la relación entre los dos. A Sarah. Si no me lo dices, lo venceré. Tirion. ¿No se defenderá? Y parece que la situación está relacionada con el dragón. Lo golpeé más de cien veces. Cada vez se tumbó en el suelo y lloró varias veces. Después de hablar demasiado, un trozo de chocolate se le cayó de la boca. A Sarah rápidamente lo agarró y se lo metió en la boca. ¿Dónde está el dragón? ¿También te habló de los dragones? Tirion sintió que cualquier cosa relacionada con los dragones debía ser altamente confidencial. A Sarah miró al dragón gigante en la distancia. Tengo una buena relación con Auda Weying, pero no sé mucho sobre el lenguaje de los dragones, de lo contrario lo preguntaría directamente. Deacon, por aquí. Deacon Tarly se acercó y asintió hacia a Sarah. A Sarah sacó otro trozo de chocolate de su bolsillo y se lo entregó a Deacon. ¿Qué está pasando? Deacon. Han eclosionado cinco huevos de dragón y hay que recuperar cuatro nombres. Oh. Vayan, regresen rápido. A Sarah le dio unas palmaditas en la armadura de Deacon, quien asintió con la cabeza hacia los tres y corrió hacia los establos con los soldados dormienses. ¿Es este el final? ¿No puedes preguntar más claramente? Si no hubiera sido derrotado, Tirion habría querido saltar y darle una palmada en la cabeza a la chica que tenía delante. El nombre del dragón es muy difícil de recordar. No puedo recordarlo por un tiempo. Es mejor no preguntar. Después de decir eso, a Sarah comió y caminó hacia Nimería. Jora. Esto se llama libertad y tranquilidad. Eres libre y fácil, lleguemos allí rápido. Los nobles dormienses se reunieron en círculo y Nimería les explicaba. Mi hijo Darkseid Baratheon, también se ha convertido en un caballero dragón. El pequeño dragón negro está a punto de elevarse hacia el cielo. Su nombre es Escaele Odrabun, K-L grabado, que significa otoño de arena roja en la lengua común de Poniente. Ahora es otoño en torne alguien miró hacia el cielo. ¿Arena roja? Tumba de otoño de arena roja. Los nobles dormienses recordaban este nombre con firmeza. Nimería. El duque Witte y el hijo de mi hermana, Sauron Baratheon, también tienen un dragón negro. Su nombre es Shulevokun, pronunciado Shulvokun, que significa la sombra del sol. La sombra del sol es sólo la sombra negra. Simplemente coincide con el dragón negro. Nimería. Lilith Baratheon, la hija de Lord Huertel y mi hermana, un día volará por el cielo montada en un gran dragón rojo, Judungar, pronunciado Judungar, que significa reina valiente. ¿Una dragona roja? Tirion tampoco entendió. ¿Cómo se diferencia entre dragones machos y hembras? Preguntó Jorah como si hablara sólo. Quizás sean diferentes de otras criaturas y no tengan ningún género. Tirion pensó en una hipótesis. Nimería. Y un dragón dorado sin amo, Judbuca, Garkar, el orgullo de la reina del alba. La reina del amanecer debe referirse a la propia Odawaiin, pero no significa su nombre nieve, cazador y alas. ¿Cómo puede haber amanecer? Mucha gente en el continente conoce la explicación del nombre de Odawaiin, y Jorah también lo sabe. Escuché lo mismo. Tirion. El amanecer tiene muchos significados. La salida del sol también representa el nacimiento o el comienzo de una nueva dinastía. La reina del amanecer, Odawaiin, es interesante. Haz los cálculos, además de Petua de Renly y su hijo, la familia Baratheon ahora tiene siete dragones. Después de hacer el cálculo, Jorah quedó extremadamente sorprendida. Tirion juntó las manos sobre el pecho y susurró suavemente. ¿Cuántos más dragones, más problemas? Reina del amanecer. Reina del amanecer. ¿Qué pasó? Los nobles y soldados dormienses presentes comenzaron a rugir como locos, y el pequeño Tirion pensó que algo había sucedido más adelante. No lo sé, el pueblo dormiense de repente se volvió así. Jorah también quería saber por qué. Nimería, reina del amanecer. Nimería, reina del amanecer. Tirion hizo retroceder a Jorah. Parece que realmente estamos involucrados en un incidente mayor. La reina del Alba es un dragón, y ahora los dormienses asocian este nombre con Nimería. Jorah también entiende lo que está pasando. Tu apellido es Lannister y mi apellido es Mormont. En la próxima batalla, ¿todavía tenemos quieres participar? Tirion pensó detenidamente durante un rato y luego respondió resueltamente. Por supuesto. Mi nombre no puede simplemente difundirse en lugares de entretenimiento de todas partes, sino que también debe quedar en los libros de historia. Nimería, que estaba en medio de la multitud, sintió que estaba inusualmente despierta en ese momento. Su cara estaba roja y las venas salían. No dijo nada. Sus manos colgaban a los costados y sus puños cerrados habían comenzado a moverse. Temblar. No emoción, sino ira y agravio. Nimería sabía que no era buena en política, pero había estado estudiando mucho. El propósito de esta guerra civil en Dorne siempre ha sido salvar a su padre y a su tío y erradicar al saqueador Jin Lun Wod y sus secuaces. Pero ahora que escuchó a tanta gente gritando junta, lo entendió todo. Su esposo, Werther, primero mató a Kentin, luego detuvo el desarrollo de Tirosh y movilizó todos los recursos para mantenerse. La verdadera razón era permitir que su hijo heredara Dorne y hiciera de Westeros un reino unificado. Su padre Oberon y Werther se pelearon y hacía varios años que no se veían. Sin embargo, él envió a un gran número de sus compinches a Tirosh. Werther ni siquiera se quejó. Una vez más, estos nobles lo apoyaron unilateralmente en la guerra. El padre Oberon y Werther deben estar confabulados. Las únicas personas que pueden controlar las noticias sobre aviones son Jin Lun Wod y Oberyn. Corrió de regreso a Sunspear City con rectitud. Un príncipe podría ser humillado en su propio puerto. Le sería imposible luchar contra el fuego sin su propia gente colocada junto a Jin Lun Wod. Luego hubo un incendio en Sunspear, Oberon y Doran quedaron gravemente heridos, inconscientes y envenenados, si fuera un truco de tortura utilizado por su padre Oberon, todo esto tendría sentido. También hay fuerzas en desembarco del rey. Sin su ayuda, muchos mensajes no se pueden transmitir. Toda la zona marítima de Dorne está bloqueada. Los asesinos que asesinaron a Tristán solo pueden seguir a la flota real que rescató a la familia Jordán hasta Dorne. También están los nobles de los Siete Reinos. Usaron a sus informantes escondidos en Dorne para sabotear los planes de contrarrestar a las fuerzas rebeldes muchas veces, haciendo que la guerra fuera unilateral. Tristán fue pisoteado hasta la muerte por su propio caballo, lo que demuestra aún más esto. Tiene a su marido Witte, su padre Oberon, el rey y los nobles de los Siete Países. Muchas fuerzas lo están empujando a la posición de príncipe de Dorne, y tanto él como el conde Jin Lenwod están siendo utilizados. Nimería quería llorar y darse por vencida. Amo esta tierra y no quiero matar a más dormienses. La única forma de liberarme ahora es salvar a Doran y Oberon primero, pero la situación frente a mí es completamente incontrolable. Esos dormienses que siguen a Jin Lunwod morirá. Morirá en manos del propio pueblo dormiense e intercambiará la vida de la mitad del pueblo dormiense por el puesto de su propia príncipe. Nimería soltó sus manos entrelazadas, sacó la lanza doblada por detrás, la estiró y la sostuvo en alto en su mano. Nimería, reina del amanecer. La gente de Dorne quiere dragones y también quiere a la segunda reina Nimería. Hay fuerzas poderosas detrás de ellos que pueden garantizar la paz y el desarrollo de Dorne. El elegido que combina los tres ha levantado su lanza y lo aceptó oficialmente. Este nombre. Lo que Nimería estaba pensando en ese momento era que, dado que sabía que había mucha gente suya en el lado opuesto, debería intentar matar a la menor cantidad de personas posible y reclutarlas si pudiera. También están el padre Oberon y el tío Doran. Después de rescatarlos, regresará a Tiroshi y le devolverá el poder a Doran. En cuanto a su marido Werther, vuelve con Tiroshi y mátalo. Los dragones adultos son muy poderosos, pero los dragones recién nacidos son muy débiles. Renly, que acababa de terminar de revisar el círculo mágico del castillo Tirosh, salió de la sala de estar y escuchó el ruido en el interior. Huye de nuevo. Huye de nuevo. Debajo de la mesa. La sala de estar era muy grande y había mucha gente, tiene sostenía al hijo mayor de Bait, Darkseid, y Margaery sostenía a Lionel Baratheon, y sus cuerpos estaban cerca el uno del otro. Conarrogar, que vestía un vestido blanco ajustado, sostenía a Lilith, y Kili, que todavía vestía una túnica negra y una máscara roja, sostenía a su hombre, Sauron, que aún no tenía un año. En un sofá estaban charlando cuatro mujeres con niños. Saran Farman, Menedict Lane y tres criadas, y cinco niñas rubias molestaban a los niños con juguetes. Kiborn, Toros y Moroya estaban estudiando un dibujo y discutiendo cómo fortalecer la defensa mágica del castillo. Henry Paul le ordenó a la criada que recogiera las frutas y bebidas derramadas. Loras, caballero de las flores, Brienne, Robert Royce. Hugh Gianlit sostenía un arco y una flecha morados convocados y discutió con el mago a Iyapulí cómo aplicarle una poción alquímica. Algunos jóvenes magos se reunían de dos en dos y de tres en tres, jugando con varillas de metal de diferentes formas y colores, que eran los embriones toscos de varitas recién hechas. Rob, Hon, Sansa y Arya perseguían a sus lobos u argos por la habitación, y los lobos u argos perseguían a varios dragones de tres días. Había cosas por todas las paredes de la habitación, debajo de la mesa y en el sofá. Sus huellas. Los lobos u argos realmente no muerden, su naturaleza es perseguir. Además, el pequeño dragón que fue intimidado por varios lobos u argos ahora se ha convertido en una bestia gigante. Petua estaba tumbado en el balcón, mirando en dirección a los pequeños dragones con los ojos muy abiertos. Si las pocas bolas de pelo se atrevían a morderlo, lo harían. Muérdelo inmediatamente y entrará corriendo. Todavía hay algunas águilas paradas en los pasamanos del balcón. Todos ellos son animales utilizados por los jóvenes aprendices para cambiar sus cienas. Los ojos de águila normalmente agudos ahora sólo se atreven a mirar la parte posterior de la cabeza de Petua. Cada vez que la cabeza del dragón gira, varias águilas se dieron cuenta de ello, luego giró la cabeza hacia un lado y admiró la nada del mar. Es una locura. Renly, que se acercó a la casa, caminó primero hacia el balcón y tocó los cuernos de su dragón. Petua ha vuelto a crecer. Puedes entrar por la puerta del castillo, pero tienes que pasar por la pequeña puerta del balcón. Después de un tiempo, tendrás que dormir en la plaza como Odawain. Renly, ¿puedes volar en Petuaar ahora? Ahora que tiene dos dragones, uno grande y otro pequeño, Margaery espera que Renly también pueda volar hacia el cielo. Renly apretó el hombro del dragón. No es que no haya volado antes. No te preocupes ahora. Es más seguro esperar a que vuelva a crecer. Margaery cree que Renly es tímido y tiene miedo a las alturas. No morirás si te caes. Ese no es el caso. Criar un dragón es similar a criar un caballo. Si montas el pondi mientras aún está creciendo, no sólo no logrará que le crezca carne, sino que también hará que sus huesos se torzan o no crecerá más. Lan. Lee abrió la boca de Petuaar para comprobar el estado de sus dientes. El esponjoso cabello rubio de tiene le picó un poco a Margaery. Después de soplarlo, dijo directamente a las mujeres que la rodeaban sin mirar a Renly. No es que no haya leído el libro sobre la crianza de dragones, él simplemente es tímido. Ja ja ja, se rió el hijo de Renly, Lionel. Margaery luego preguntó. ¿Has decidido un nombre para el pequeño dragón azul de tu hijo? Renly miró a su alrededor y no vio señales de Xiaolong, probablemente corrió hacia un mueble para esconderse. He tomado en consideración tus opiniones y ya he tomado una decisión, se habla de. Ay Ren, ¿qué pasa con el nombre del dragón? Margaery sabía muy bien que si no tenía un nombre de dragón, no tendría oportunidad de aprender la magia de llamar dragones desde la distancia en el futuro. Esperen un momento Renly caminó hacia los hermanos y hermanas Stark. ¿Dónde está el dragón azul? Aquí. Aquí. Aria señaló la parte trasera de un gabinete. Renly alcanzó detrás del gabinete con su mano de mago y la sacó un par de veces, y lentamente sacó un lagarto azul con alas. Okaaztuz, se llama Okaaztuz. Dijo Renly en lenguaje de dragón a la cabeza del dragón. El dragón de Renly, los nombres de estos cinco pequeños dragones, las letras de pronunciación y los significados de los nombres del idioma del dragón son todos el idioma real del dragón del Der Skroles V. La gente y los esclavos de la ciudad de Volantis se escondían en las casas. El arconte ordenó que se trataba de un conflicto entre la secta Ryori y el culto de adoración del dragón, y que no se permitía participar a ninguna persona no relacionada. El conflicto había estallado durante algún tiempo y todas las actividades económicas en la ciudad se habían detenido. La única forma de sobrevivir era que los adoradores del dragón vestidos con túnicas blancas entregaran comida. Antes de que las dos sectas se enfrentaran en la ciudad, los combates entre los dos bandos ya habían comenzado en el ejército. Volantis está dividido en el Partido Tigre y el Partido Elefante. El Partido Elefante aboga por el desarrollo económico, mientras que el Partido Tigre aboga por el desarrollo militar. Los dos bandos se complementan para permitir que la ciudad-estado crezca y se desarrolle. Por lo tanto, la mayoría de los soldados y generales son tigres, tanto el ejército como la marina tienen tatuajes de tigres en la cara y se les llama ejército de túnica de tigre. Antes del surgimiento del culto de adoración del dragón, la mitad de la gente en el ejército creía en el Señor de la Luz. Después de que el culto de adoración del dragón pasó de ser secreto a abierto, el número disminuyó, y ahora también hay una cuarta parte de los seguidores del culto del dragón. Señor de la Luz. Bajo las órdenes conjuntas de los tres cónsules, todo el ejército fue trasladado al norte en lotes, a las ciudades de Belonces, Valisa y Sehor. Cada grupo de soldados transferidos al norte estaba estrictamente subdividido. La noche en que los soldados que creían en el Señor de la Luz llegaran a la estación, los soldados adoradores del dragón los matarían mientras dormían y sus cuerpos serían arrastrados. En un gran hoyo cavado de antemano y enterrado, después de eso esperaron la llegada del siguiente grupo de seguidores del Rey de la Luz. Toda la armada fue enviada a Alice City para descansar. Esta era una orden extraña. No había razón para que toda su armada estuviera estacionada en otras ciudades-estado. Considerando que era un tiempo de paz y no había guerra, los generales que tenían dudas aún seguían las instrucciones de sus superiores. Y atracaron todos sus barcos en el puerto de Lys. Había tantos marineros en tierra que los banquetes de carnaval sólo podían celebrarse en el espacioso puerto. Por la noche, los borrachos habían vuelto a dormir a la cabaña. Algunos de los soldados que habían comido y bebido todavía no estaban contentos. Muchas personas encontraron trozos de madera amontonados en el puerto, los encendieron y bailaron alrededor del fuego, sin darse cuenta de que había cada vez más gente, los compañeros desaparecieron. El carnaval se prolongó hasta altas horas de la noche y también continuaron los asesinatos secretos basados en la lista, en ese momento el fuerte olor a sangre ya no se pudo ocultar y los veteranos experimentados comenzaron a resistir después de descubrirlo. El puerto estaba sumido en el caos. Los soldados que creían en el Señor de la Luz se organizaron y querían huir a la ciudad para esconderse. Los soldados de Reese ya habían bloqueado todas las intersecciones cerca del puerto. También hubo algunos que lograron escapar en barco. Miraron el puerto donde rugía la carnicería y se alegraron de poder sobrevivir. Cuando gritaron en voz alta pidiendo la bendición del Señor de la Luz, decenas de bolas de fuego volaron desde la isla de Luz y voló el barco en pedazos. El decimoquinto día después de la masacre en el puerto, el guaberider entró en la ciudad de Volantis con sólo la flota del culto del dragón restante. El ejército Volantis, que también era el único que quedaba con el culto del dragón, se enteró de los disturbios en la ciudad e inmediatamente regresó a la defensa, estableciendo barricadas para rodear el templo Ryori y el templo del culto del dragón, dejando un camino que conectaba los dos templos calle se informó a la ciudad que el ejército no participaría en el conflicto. El templo de Ryori es como un castillo, enorme y extremadamente fuerte. Incluso si se corta el suministro de alimentos, puede sobrevivir durante un mes simplemente dependiendo del almacenamiento en el templo. Los líderes superiores del culto de adoración del dragón estaban dirigiendo la batalla en su propio templo, y Witte también estaba aquí. No todos tenían prisa por atacar el templo de la otra parte y deliberadamente mantuvieron este lugar sagrado para atraer seguidores dispersos del señor del ligero para sostenerlos, conveniente para atraparlos a todos de una vez. Toros, cubierto de sangre, entró en el salón, dejó su espada a un lado, agarró una jarra de agua y se la echó en la boca. Werther, que estaba leyendo un libro a un lado, le prestó atención con calma. Es bueno que hayas regresado sano y salvo. ¿Cuántos magos hay al otro lado? Preguntó el arzobispo Dopas Peningen con una sonrisa. Soros dejó la jarra de agua y señaló la puerta. Hoy encontré tres. Dofas agitó la mano detrás de la espalda y un congregante corrió hacia la puerta, abrió la bolsa y tres cabezas rodaron al suelo. Reconozco a estas tres personas, tienen razón. Dijo el sacerdote dragón Nesiso Isama, quien estaba vestido de púrpura. Después de escuchar esto, Wit ya no se preocupó por Soros y comenzó a leer con tranquilidad. La experiencia de vida de Soros no es un secreto. Ha vivido en Westeros durante más de diez años. No sabía cuántas veces lo contó en la taberna. Werther y Varys lo investigaron hace muchos años. No hay nada sobre su identidad. Sin embargo, solía creer en el Señor de la Luz y ahora cree en el culto del dragón. Werther tuvo que hacer arreglos para que él matara de varios magos Ryor solo para ver si todavía apreciaba su antigua relación. El oficial de inteligencia de Volantis entró corriendo en ese momento, se acercó directamente a Werther, hizo una reverencia y sacó una gruesa pila de cartas. Duque Werther, estas son inteligencia militar enviada desde Tiroch. Gracias por su arduo trabajo. Debería serlo, el oficial de inteligencia se fue en un tono discreto. El caos en Mir está controlado localmente y no hay guerra en Tiroch, por lo que la única inteligencia militar disponible es Dorne. El contenido de la carta incluía transcripciones de los documentos originales de Dorne, así como registros analizados por funcionarios de Tiroch. Witte abrió las cartas una por una y las miró con atención. Después de comprender la situación entre el enemigo y nosotros, Nimería cambió su estrategia de avanzar de manera constante y constante, y pasó a un ataque continuo con múltiples tropas. A principios de marzo de A301, el ejército se reunió en la ciudad de Jinlenwood y comenzó un ataque total contra la pequeña ciudad de Wales antes de que los soldados que marchaban a larga distancia terminaran de descansar. El número de soldados que luchaban en ambos bandos era igual. Un bando estaba exhausto mientras el otro esperaba trabajo para luchar contra la defensa de la posición. Esto era un tabú militar, pero el efecto fue sorprendentemente bueno. Al Jinlenwood no tenía mucha conciencia política, pero era una buena mano en el mando de la guerra. Después de recibir la noticia de que Nimería estaba liderando el ejército hacia el este, inmediatamente organizó una defensa eficiente y planeó atacar la pequeña ciudad de Wales. Pero no importa lo bueno que sea el comandante, no puede evitar que la gente de abajo cause problemas. Cuando llega a la batalla, todo el ejército contra rebelde está sumido en el caos. Cuando las armas que se habían mantenido se distribuyeron nuevamente a los soldados, todas eran viejas, con escudos de madera andrajosos, largas astas de armas devoradas por los insectos y las cuerdas del arco se rompieron después de menos de tres tirones. Muchas formaciones militares se retiraron tan pronto como se encontraron con el enemigo, interrumpiendo toda la línea de batalla. La caballería de Nimería corrió desenfrenadamente en el campo de batalla, como si estuvieran en una tierra deshabitada. Y nuestra caballería, que se suponía que debía rodear la formación enemiga para flanquearla, trepó una duna de arena tras otra y desapareció sin saber dónde estaban. La guerra fue así. Aunque Argin Lenwod no tenía conciencia política, todavía encontró algo mal. Sin embargo, después de repetidos interrogatorios, sólo descubrió que los soldados de nivel inferior cometieron errores. Los nobles y generales eran todos talentos sobresalientes y no tenía idea de quién debería ser castigado, e Argin Lenwod quería elegir a algunas de las personas más sospechosas para matarlas como advertencia a los monos, pero fue disuadido. Cuando fue derrotado y se retiró, la moral estaba baja. Hacerlo definitivamente conduciría a la rebelión, y al final él sólo pudo ejecutar a algunos soldados. Es como una rebelión ahora. El furioso conde Jin Lenwod casi se desmaya cuando sus ojos se oscurecieron y lo ayudaron a subir al carruaje. A finales de marzo del año 301 AC, el primer enfrentamiento entre los principales ejércitos de las dos fuerzas de la guerra civil dorniense terminó en las afueras de la pequeña ciudad de Wells. El ejército nimeriano mató a casi 10.000 enemigos, capturó a casi 30.000 personas y capturó a Tristan. Los restos del príncipe elevaron la moral. El conde de Jin Lenwod sufrió grandes pérdidas y se vio obligado a retirarse hacia el este, a la ciudad de Divine Grace, donde vivía su yerno, Sir Roger Alion Noren, Balón, Xion, Wendel, vengan a echar un vistazo juntos. Huerta les entregó la carta que había leído y luego leyó las demás. Son cosas que ya pasaron y no hay confidencialidad, tarde o temprano se difundirán por varios canales, ahora deja que tus oficiales lo vean y escuchen sus opiniones. En posiciones militares, Oren y Balón tienen el mismo nivel, pero ahora que la marina está de patrulla, Oren es naturalmente el primero en recibir la carta. A principios de abril del año 301 AC, el ejército de Nimería se dividió en dos grupos. Más tarde se supo que el acuerdo de armisticio emitido por Ergin Lenwod fue destruido en la batalla entre las fuerzas de reconocimiento de ambos bandos en el camino. En la carretera norte, las tres familias danesas de Starfall City, Gaujin City y Hemisland llevaron a 20.000 personas a atacar el castillo de la familia Dingwater. Azhar Adane corrió directamente a la torre de la puerta para matar al enemigo y abrió la puerta de la ciudad. En la ciudad y capturó a más de 6.000 personas en un día. Un número muy pequeño de las tropas derrotadas huyeron a Gryod en barco, y la casa Daine no tenía barcos para detener la persecución. Después de la guerra, las estadísticas mostraron que la familia Dingwater fue destruida y todos los caballeros leales a ella murieron en la batalla. Luego continúe avanzando hacia el este, recupera la ciudad Thor ocupada por la familia Jordana y diríjase al sur para asediar la ciudad de la gracia de Dios con la fuerza principal de Nimería. La fuerza principal de Nimería, persiguieron a lo largo del lado sur de la ruta de escape del ejército de Jinlon War, impidiendo que el oponente entrara en Vance City. Después de que la fuerza principal capturó Vance City, se dividió en dos grupos. A mediados de abril, la fuerza principal de Nimería tomó la delantera para llegar fuera de Ciudad Divina Gracia. Los muros de Ciudad Divina Gracia eran muy altos y difíciles de defender y difíciles de atacar. Nimería ordenó establecer un campamento, comenzó a construir instalaciones de asedio y esperó a que los ejércitos del norte y del sur se unieran. E. Algin Lenwodd volvió a emitir el acuerdo de armisticio y, cuando lo recibió en manos de Nimería, estaba cubierto de sangre y el texto estaba irreconocible. A finales de abril del año 301 AC, las tropas de la ruta sur destacadas desde Vance City estaban al mando del conde Arman Uller. Su hija ilegítima E. Yaria Sand también tomó a cuatro hijas ilegítimas. Tres generaciones de ellas galoparon hacia el sur en el campo de batalla y capturaron Salt Coast City. Según el plan original, debían continuar atacando Lemon Grove hacia el este, después de recibir la carta de Nimería, inmediatamente cambiaron el plan y se dirigieron al norte para participar en el ataque a la Ciudad de la Divina Gracia. Según las cartas de Nimería, llegó a un acuerdo con algunos generales enemigos. La derrota de Divine Grace City es una conclusión inevitable. Después de que la ciudad sea derrotada, siempre y cuando sus tropas ya no sigan a Jin Longwood y se retiren al limonero en el sur, Nimería los considerará una rendición. Los nobles en su propio ejército están haciendo todo lo posible para matar a la gente del otro lado. Mientras Nimería no esté en el ejército, no mantendrán prisioneros. Si quieren que sobrevivan más personas dormienses, sólo pueden usar este método para conservarlos. A principios de mayo del año 301 DC, los tres ejércitos se unieron y asaltaron la Ciudad de la Divina Gracia. El conde Roger Alion y el conde Jin Lenwood resistieron durante tres días antes de escapar por un pasadizo secreto. La madre de Roger Alion, su esposa Jin Si Jin Lenwood, y sus dos hijos de 8 y 7 años, los cuatro y los sirvientes que no tuvieron tiempo de escapar fueron bloqueados en el pasaje secreto. Cuando Nimería los encontró, el cadáver había sido colgado en la ciudad. Torre de la Puerta. El conde Roger Alion, que ya había escapado, regresó sólo a caballo después de enterarse de la noticia. Su castillo ancestral fue capturado y toda su familia murió. Perdió la motivación para vivir. Después de entregarle una caja de madera llena de cartas a Nimería, se apuñaló en la garganta con una lanza debajo de los cuerpos de su madre, su esposa y sus hijos. Las cartas enviadas por Roger Alion no son buenas. Los gritos antes de suicidarse ya han dejado claro que se trata de copias manuscritas de cartas de Oberon y Doran que llevan más de 10 años conspirando para derrocar al rey Robert. El hijo ilegítimo que Diamond Sand dejó en secreto. Y Argin Lenwod pasó más copias a los nobles de los siete países a través del cuervo mensajero y le informó que los originales están en sus manos. Mientras da a conocer al mundo la conspiración de los dos príncipes, también quiere usar el colectivo. De los nobles de los siete países fuerzas para protegerse. Este fue un plan ideado por Roger Alion. Incluso si muriera, abriría una brecha grave entre las familias Martell y Baratheon. A mediados de mayo, el ejército de Mimería había rodeado a Sunspear. Witte pidió a Oleon y a otros que leyeran la carta y luego se la entregaran a la gente del culto del dragón, y luego les pregunto. Primero tomamos un barco a Mir y luego a Volantis. Pasaron muchas cosas en Dorne. ¿Tienes alguna idea después de leer esto? Roger ha dejado un gran peligro oculto. Cuando se trata de la familia real, Oleon deja de hablar. Al ver que los demás estaban así, Werther dejó de preguntar, este tipo de cosas no era algo que pudieran resolver y tenían que ir allí ellos mismos. Le ordenas a la armada Tyrosi que se quite los uniformes y se una al culto del dragón para atacar el templo de Ryor. Sigue tus órdenes. Oren sabía que Werther quería resolver el asunto aquí lo antes posible. Werther. Ve rápido, Theon se quedará un rato. Después de que Oren y otros salieron, Shion se acercó a Werther. Witte miró a Theon, que se había vuelto más fuerte y preguntó. ¿Cómo es tu relación con Littlefinger y Ramsay que operan en la ciudad en ruinas de NASA? Shion supuso que estaba buscando a estas dos personas para hacer algo, pero no dijo demasiado. Poder hablar bien es solo una relación de uso mutuo. Esas dos personas no tienen ningún resultado final al hacer las cosas, y yo no tuve demasiado contacto con ellos. Witte. Según la inteligencia, todavía se están moviendo a lo largo del río con NASA como centro. Necesito que hagas un viaje. El culto de adoración del dragón necesita hacer un trato con ellos dos. Señor, estas dos personas no son confiables en su trabajo. Ayudarán a quien pague más. No tienen ninguna credibilidad. Shion se tensó cuando escuchó que realmente iba a hacer algo, y comenzó a buscar razones para eludir. Werther sonrió. ¿Has oído la historia del urinario, verdad? Lo odias cuando no está en uso. Lo tiras en un rincón, fuera de la vista y fuera de la mente. Cuando necesitas usarlo, no puedes lo encuentro y tengo que orinar en la habitación. Theon asintió. Witte. Así es. De les dos negocios. Uno es permitirles cazar a los creyentes de rellor en todas partes a voluntad. Si devuelves una túnica o una ficha, puedes cambiarla por tres monedas de oro volantis. Este precio se considera alto en el mundo mercenario de las nueve principales ciudades-estado comerciales. Además de participar en trabajos de alto riesgo como guerras y asesinar a nobles, tres monedas de oro para que las asesine un creyente común también se considera un precio alto. ¿Darles tanto dinero? El grupo dorado se ha quedado por un tiempo y tiene un conocimiento bastante bueno de los costos mercenarios de las nueve principales ciudades-estado comerciales. Witte. Cien mil personas solo tienen trescientos mil monedas de oro. Las monedas de oro de volantis contienen más cobre, lo que equivale a más de cien mil dragones de oro. El culto de adoración del dragón puede permitirse este dinero. ¿Y crees que tienen la capacidad de matar? ¿Cien mil personas? Esta misión no se puede huir, por lo que Xion solo puede pensar en ello con calma. Maestro Werther, ¿a qué debo prestar atención cuando voy a hablar? Witte. El conflicto entre el culto del dragón y Villor pronto se extenderá. Usaré sus tropas para desviar el objetivo y reducir la presión de los ataques que enfrentará el culto del dragón en el futuro. Werther se atrevió a dejar este asunto en manos de Littlefinger y Ramsai porque la inteligencia decía que Ramsai lo admiraba mucho. Si Ramsai pudiera hacer todo lo posible en los negocios por primera vez, mataría a cientos de seguidores del Señor de la Luz. Eso es suficiente. Para salvar realmente la vida de la gente, necesitamos soldados regulares y asesinos, cuya función es simplemente enturbiar las aguas. Witte le pidió al arzobispo Dofas que escribiera una carta escrita a mano con un sello de cabeza de dragón y se la diera a Xion, y le explicara su contribución esta vez. Calculado según cuántos seguidores del Señor de la Luz Ramsai otros mataron, Xionen se fue de aquí sintiéndose emocionado y melancólico. Dofas, avísame, esta noche lanzaremos un ataque general contra el templo Ryor. Me uniré a ti. Witte miró la armadura de hueso de dragón en la figura de madera al lado de la pared, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. A medida que la magia comenzó a florecer, también se desarrollaron sectas como Ryor, que en realidad tenía algunos magos, el arconte Volantis les pidió repetidamente que se comunicaran con personal armado y los ignoró, e incluso dijo que habían blasfemado contra el Señor de la Luz. En las zonas controladas por Witte no deben existir sectas armadas de este tipo. Si falla la persuasión, el derramamiento de sangre es inevitable. La noche es oscura y peligrosa en todas partes. La noche es oscura y peligrosa en todas partes. Varios equipos armados de la secta Ryor que vinieron a apoyar llegaron a las afueras de la ciudad de Volantis con consignas de unidad en la boca. Hay creyentes comunes que visten túnicas rojas simples y sostienen varias armas, también hay manos de fuego sagrado armadas que usan armadura estándar y sostienen espadas largas, e incluso hay sacerdotes del Rey de la Luz que usan capuchas rojas si conocen la magia del fuego. Caminando al frente de la multitud de sacerdotes estaba la sacerdotisa Melisandre vestida de rojo, una conocida de Huerta, incluso Mimería estaba llena de elogios por su cuerpo. A la ciudad de Volantis realmente no le importa el conflicto entre las dos sectas. Los creyentes del Señor de la Luz que vinieron a apoyar desde fuera de la ciudad originalmente pensaron que serían bloqueados fuera de la ciudad, pero no fueron interceptados hasta el enorme templo de Rerro. El ejército de defensa de la ciudad incluso les dio paso. Pero les advirtió que no lo hicieran, ya que no dañarían a los civiles. El sumo sacerdote Venero da la bienvenida a Melisandre al altar del templo. Estás aquí. La situación no es muy optimista ahora. Estos gánsteres del culto del dragón quieren atraparnos a todos de una sola vez. Melisandre, puedes usar tu magia para deshacerte de los líderes del otro lado? Venero también está vestido con una túnica roja. Es alto y delgado, con cuencas de los ojos hundidas y pómulos prominentes. Su piel es pálida. Toda su cara y su cabeza calva están cubiertas de tatuajes con patrones de llamas. Habla en voz alta. Voz aguda. Además, este tipo de apariencia realmente puede impresionar a la gente cuando aviva a los creyentes y da discursos. La bella Melisandre lo miró enojada. El año pasado te aconsejé que la secta Rillor no debería involucrarse demasiado en política, pero has hablado públicamente en apoyo de Daenerys Targaryen muchas veces. ¿Todavía crees que el poder del reino de Poniente no puede llegar hasta aquí como antes? Venero, los tiempos han cambiado. Se oyeron los lamentos de los heridos en el salón. Venero no se sentía culpable por lo que había hecho, aún así decía enojado. Nosotros, el rey de la luz, somos la ortodoxia, somos los maestros, ¿cuánto hace que los aumentó el culto de adoración del dragón? Son herejes. Son una secta que sólo quiere ganar dinero para huerter. Melisandre miró la magnífica sala del altar, luego se giró para mirar a través de la ventana el sencillo edificio de piedra negra de dos pisos del culto de adoración del dragón en la distancia. Realmente no sabía qué decir. Solías conocer algo de magia de fuego y los nobles de Volantis te tenían miedo por eso. Ahora hay un mago en casi todos los pueblos de Poniente y has perdido tu capacidad de ser temido. Melisandre, eres el sumo sacerdote del Señor de la Luz. Ahora estamos en crisis. Debes liderar a nuestros magos para eliminar por completo a esos herejes. Venero puso todas sus esperanzas en el mago traído por Melisandre. Melisandre no lo miró directamente, caminó hacia la ventana y miró en dirección al culto del dragón y dijo. Wid Barateón ha venido a Volantis. ¿Qué? Venero rápidamente corrió hacia el alféizar de la ventana y miró al cielo. El dragón todavía está en Dorne y huerter no ha traído un ejército. Todas las personas aquí son seguidores del culto del dragón. Melisandre sabía lo que estaba buscando. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Retirarnos al norte? En el campo de batalla de Meereen, los seguidores del Señor de la Luz se abrigaron bien y corrieron el riesgo de contraer la enfermedad. Después de regresar, describieron la escena como un día del fin del mundo. En ese momento, Venero estaba listo para abandonar a los creyentes y dejar que Melisandre escoltada escapara. Celoso. Estabas celoso de que huerter tuviera un dragón gigante. Entonces elegiste enamorarte de la familia Targaryen, que tiene tres dragones. Tus celos ahora nos han empujado a nosotros, la secta Eloth, al lado opuesto de la secta de adoración del dragón. Dijo Melisandre. El comportamiento anterior de Venero. Venero gritó emocionado. Imposible. Melisandre no respondió, sacó un poco de polvo de la pequeña bolsa en su cintura y lo roció sobre el altar. De repente surgió lo que originalmente era como un suave fuego de carbón, y la feroz llama ardiente era más alta que las dos personas juntas. Melisandre señaló con el dedo llama, Venero lo miró con naturalidad. En las llamas, hay escenas en las que tenía piedad filial en su dormitorio, hubo escenas en las que escribía cartas para complacer a Daenerys, también hubo escenas en las que vio a los altos mandos de la compañía dorada expresando su lealtad. La bruja escarlata puede predecir que el mundo actual está lleno de magia y no es ningún problema ver el pasado breve que ha sucedido. Después de volver a sus sentidos, Benello todavía no se enfrentó a su pasado y le preguntó a Melisandre. «¿Entonces quieres dejarnos e irte? No vendré aquí si realmente te abandono. Que entren los magos y realicemos juntos la ceremonia de la profecía». Melisandre se tocó el antebrazo derecho con la mano izquierda, escondido detrás de sus mangas largas, había un círculo de marcas de dientes quemados y cicatrices en su antebrazo que no podían eliminarse incluso después de aplicar muchos medicamentos. Ahora hay más magos y son más poderosos. Hoy ella reunirá las fuerzas de todos e intentará predecir nuevamente el futuro de Werther. Más de dos docenas de magos de las llamas del Señor de la Luz, vestidos con túnicas uniformes bordadas con llamas, formaron un círculo con venero en el altar. Después de ajustar su poder mágico, asintieron con la cabeza hacia Melisandre y rociaron polvo desconocido nuevamente. Hacia el altar, esta vez las llamas furiosas ardieron directamente en la parte superior de la sala de diez metros de altura. La sala del altar circular se volvió extremadamente caliente incluso con una docena de ventanas grandes abiertas. Todos formaron una formación simple con Melisandre como centro. La conciencia de Melisandre se desvaneció gradualmente. Encontró rastros de Werther en el largo río del tiempo. Después de prepararse para ser mordido por la cabeza del dragón de fuego nuevamente, ve y compruébalo de inmediato. Esta vez, ningún alma de dragón salió a morder a la gente, pero aún no podía ver el pasado y el futuro de Werther. Melisandre solo vio a Werther parado en el mar negro sin límites, con más de veinte cabezas de dragón translúcidas emergiendo del cuerpo humano. En un enfrentamiento con el monstruo en el aire que está cubierto de tentáculos negros e innumerables ojos. ¿Quién está haciendo este pequeño truco de mirar hacia el futuro? Los ojos gigantes de repente se volvieron hacia Melisandre. ¡Ah! La llama del altar se extinguió repentinamente, dejando solo unas pocas volutas de humo, y la temperatura de la habitación cambió instantáneamente a la que tenía antes de que se encendiera la llama, como si la alta temperatura anterior no existiera en absoluto. ¿Cómo va esto? Siento que mi magia se desconecta repentinamente de Melisandre. ¿Qué sucede contigo? Estoy bien. Es solo que la magia volvió a fallar. No predigan a Werther en el futuro. No hay duda de que es el mago más fuerte. Tal vez haya dominado la magia para bloquear las profecías, Melisandre saludó a todos. Todos quieren descansar. Al ver que no surtía efecto, Venero decidió dejar descansar a los magos y recuperar su poder mágico. Yo también quiero descansar. Melisandre asintió con la cabeza hacia Venero, caminó hacia una tranquila sala de meditación y analizó cuidadosamente la escena que vio. El alma de Werther es un dragón, una criatura especial con cuerpo humano y alma de dragón, al solo presenciar esto, Melisandre ya quedó muy sorprendida. Ella ha predicho a muchas personas en su larga vida. Los caballeros dragón de la familia Targaryen tienen una conexión mágica con el dragón, por lo que es muy difícil predecirlos. Pero nunca pensó que Werther estaría en esta situación. No es de extrañar que ella predijera. Que sería mordido por el alma del dragón. La poderosa alma del dragón no puede ser sacudida por los humanos. La razón por la que no lo mordieron esta vez es porque el alma de Werther ha sido contaminada. Está siendo corrompido e invadido por algo maligno. Todo el poder en el alma de Werther está luchando contra esta cosa malvada, y ya no puede preocuparse por sus propios ojos indiscretos. Descubrí algo increíble. Las palmas de Melisandre ya estaban cubiertas de sudor y su piel ardiente no podía dejar que el sudor se secara. ¿Y si Werther está controlado por el mal? Melisandre no se atrevió a pensar más en eso. Reúnanse. Reúnanse. La gente del culto de adoración del dragón se está reuniendo y vienen a matarnos. Hubo mucho ruido en el templo de Ryor. Magos y manos del fuego sagrado completamente armados comenzaron a reunirse en el salón, incluso los heridos tomaron armas y se prepararon para luchar por sus creencias. Vamos Melisandre. Por supuesto, Benello no puede olvidar a su mago más fuerte, él debe estar junto a ella en todo momento en esta batalla. ¿El culto del dragón ha lanzado un ataque general? ¿Está vid barateón dentro? Melisandre caminó hacia el equipo y se tomó la cara con las manos para devolver la piel suelta a su forma original. La túnica de la mujer vestida de rojo cubría sus tobillos. Al caminar, la parte superior de su cuerpo parecía estar inmóvil pero caminaba muy rápido. Benero trotaba a su lado. Según los informes de la congregación, todos los adoradores del dragón y sus altos funcionarios han sido enviados entre ellos, hay un hombre que lleva un conjunto completo de armadura de hueso de dragón, sosteniendo una espada gigante de dos manos que brilla con luz roja en una mano, es Werther quien no puede equivocarse. Vamos, la luz brillará sobre nosotros, la llama siempre arderá y ganaremos esta batalla. Melisandre realmente no quería pelear, pero quería pedirle una aclaración a Werther. El rey de la luz ganará. También se mostró confiado Benero. El magnífico templo de Ryor, con sus vigas, escalones, muros, bóvedas, torres y corredores aéreos entre las torres, se conecta a la perfección como si todo el edificio estuviera excavado en una sola roca. Cientos de tonos, rojo, amarillo, dorado, naranja, se mezclan entre sí en las paredes del templo como nupes al atardecer. Las esbeltas agujas se entrelazan unas con otras, arremolinándose y elevándose, y las llamas heladas parecen tocar el cielo. Miles de seguidores del Señor de la Luz vestían túnicas rojas uniformes, y más de 700 manos del fuego sagrado vestían armaduras de color blanco plateado y túnicas rojas alineadas en ordenada formación, protegiendo a sacerdotes y magos con llamas doradas bordadas en sus túnicas. La noche es oscura, todo es peligroso, el día es brillante y próspero. Uno negro, uno blanco. Un hielo, un fuego. Odio y amor, amargura y dulzura, mujeres y hombres, dolor y alegría, invierno y verano, maldad. Y justicia. Este equipo fuertemente armado marchó con pasos limpios, gritando con signas unificadas, y marchó por la calle principal en dirección al culto de adoración del dragón. El sol estaba a punto de ponerse y el rojo atardecer brillaba sobre las filas del culto rullor, tan rojo como la sangre. El templo de adoración del dragón tiene sólo dos pisos de altura pero cubre un área grande. La casa es cuadrada, con sólo cuatro esquinas decoradas con cabezas de dragón talladas. El edificio está construido con piedra negra y cada viga y columna es extremadamente gruesa, lo que hace que la puerta y las habitaciones sean muy estrechas, pero todo el edificio parece extremadamente fuerte. Este es un compromiso hecho para permitir que el dragón aterrice en la cima. El tamaño de Audawin definitivamente no es suficiente y los dragones de menos de 100 años estarán bien. En la plaza de la puerta, el arzobispo Dorfas del culto de adoración del dragón se paró en el balcón del segundo piso y pronunció un discurso de movilización. Los creyentes se reunieron de dos en dos y de tres para conversar. Llevaban ropas y armaduras coloridas y tenían varias armas en sus manos identificado por la cabeza de dragón en el collar y el burka. Nacido en el partido Xi'an, que aboga por el desarrollo económico, Dorfas realmente no es bueno para movilizarse antes de la guerra. Cuando vio al equipo heterogéneo debajo, solo pudo pedir ayuda a Witte junto a él y dijo con una sonrisa en su rostro. Señor Witte, ¿puede decir algunas palabras? Creo que esto es muy bueno. Aparte de las actividades formales de sacrificio, el culto de adoración del dragón no debería involucrarse en cosas formales y permitir que los creyentes se desarrollen de forma independiente. Después de que Witte terminó de hablar, se puso el casco que tenía en la mano y saltó desde el segundo piso hacia la multitud en la plaza. El sacerdote dragón Nesis Obisama, que llevaba una máscara morada, inmediatamente trotó detrás de Witte. Witte caminó lentamente hacia el templo de Ryor, y los seguidores del culto del dragón automáticamente separaron un camino. Witte no dijo una palabra de aliento, simplemente levantó la blood y Scarblade en su hombro con su mano derecha. La plaza estaba muy silenciosa y solo se podía escuchar el sonido único de la armadura de hueso de dragón. Cuando Werther caminaba sosteniendo la espada gigante, un creyente también sacó la espada larga de su cintura y siguió a Werther imitando los movimientos. Werther dio otro paso y otro cultista tomó un hacha larga por detrás, se la puso en el hombro y lo siguió hacia adelante sin expresión alguna. Cada vez que Werther daba un paso, solo se oía el sonido de varias armas siendo desenvainadas. El equipo que se iba ampliando poco a poco no tenía lemas, ni ropa uniforme, ni pasos prolijos, solo se respiraba un aire escalofriante que ascendía gradualmente. La amplia desembocadura del río Roine pasa por la ciudad principal de Volantis en el medio. Durante el apogeo del Imperio Valirio, se construyó un largo puente sobre el ancho río. Se construyeron el templo de Ryor y el templo del culto del dragón. La ciudad del este y Shichen, los dos equipos se encontraron en medio del largo puente como prometieron. El Imperio Valirio construyó puentes largos sin importar el costo. Todos estaban hechos de piedra. Los enormes pilares del puente se alzaban uno tras otro en el lecho del río. Cada uno de los pilares que se extendían hasta los pilares del puente estaba tallado con varias aves raras y animales exóticos. Por el ancho tablero del puente pueden pasar varios vagones uno al lado del otro en el medio, e incluso hay tiendas a ambos lados. El equipo del rey de la luz llegó primero al centro del puente, y los comandantes de las manos del fuego sagrado ordenaron a la formación que esperara al enemigo que se acercaba en la distancia. Cierra las puertas y ventanas. Cierra las puertas y ventanas. A medida que el equipo del culto de adoración del dragón avanzaba, los creyentes recordaron las tiendas en el puente. Cuando llegaron al medio del puente, no había tiendas aquí. Solo había lanzas con manos de ladrones y cabezas de prisioneros insertadas en público y figuras desconocidas en el terreno, cuantas personas se reunieron para formar un bulto de sangre negra. Huerta caminaba al frente del equipo, seguido por Dofas, quien iba presentando una a una a las figuras importantes del lado opuesto. Después de que Melisandre y Venero vieron a Huerta, salieron de la formación militar y llegaron al frente. Al ver a Huerta caminar lentamente, Melisandre no esperaba que los dos se volvieran a encontrar en esta situación y gritó sin sonreír. Duque Huerta, tengo algo en que pensar hoy. Huerta, que caminaba, lo ignoró y levantó su espada con una mano para apuntar frente a él. Mátalo. Matar. La herejía del Rey de la Luz, muere. Los adoradores del dragón vestidos con armadura gritaron y maldijeron mientras rodeaban a Huerta y corrían hacia el frente. No hay mucho que decir y no hay necesidad de desperdiciar palabras cuando sabes el final. Rofan no tenía escudos ni lanzas, solo una formación de infantería con armadura pesada y espadas largas. El culto del dragón en realidad no estaba nada mal, por lo que Huerta inmediatamente ordenó un ataque. Establecieron formaciones y confiaron en individuos. La primera ola de cargas entró en contacto y hubo gritos de muerte, así como sonidos de armas chocando y magia de fuego explotando. Una voz aguda salió de la boca de un guerrero alto con cabello rubio y armadura plateada. Fus tilde ro tilde da tilde. Huite escuchó el sonido y miró hacia arriba. Una veintena de hombres vestidos con túnicas rojas fueron arrastrados a decenas de metros de distancia por las ondas sonoras. El guerrero alto era muy llamativo entre la multitud. Llevaba una armadura pesada, sostenía un escudo de metal pesado en su mano izquierda y un martillo pesado en su mano derecha. Corría entre la multitud. Su cabello rubio platino colgaba del borde inferior de su casco fluía alrededor de su cuerpo mientras movía. Balanceándose, cuando había más enemigos frente a él, usó directamente dragón Roar. Helios Chieda, un valirio de pura sangre, nació en el partido del tigre y este año cumple exactamente treinta años. Dejó de postularse para el consulado y se dedicó a practicar la magia del lenguaje del dragón. Tiene un tatuaje de relámpago en su rostro que se extiende desde su barbilla, pasando por su ojo izquierdo hasta sus cejas. Hay quince pequeños tatuajes de batalla de relámpagos en su ojo derecho. Que representan los tiempos que ha resistido.15 hazañas de batalla. Originalmente era un candidato a sacerdote dragón, pero sólo se especializaba en un rugido de dragón y no quería aprender los demás. Witte no quería hacer una excepción inmediata a los criterios de selección que acababa de anunciar Witte, por lo que simplemente un espectador en la última reunión en la sede. Un total de casi tres mil personas de ambos lados estaban luchando en un puente. A excepción de las personas del frente que podían luchar contra el enemigo, las personas de atrás no podían pasar y sólo podían levantar sus armas para ayudar y vitorear. El Rey de la Luz ganará. El culto de adoración del dragón es invencible. La secta Ryor distribuye una espada larga unificada, que es poderosa en la mano pero está restringida por varias armas pesadas en el combate real. Las personas al frente del culto de adoración del dragón sostienen varios escudos, incluidos escudos redondos, escudos largos e incluso escudos de torre. Junto con armas como martillos de guerra y hachas, un culto de adoración del dragón puede matar cinco o seis manos de fuego sagrado por sí solas. Incluso si un golpe no logra matar al oponente, el poder del martillo pesado aún puede derribar al oponente a través de la armadura. Si intentas levantarte, serás aplastado y seguirás pisoteado por innumerables pies. Suelo significa muerte. Hubo rugidos de fuerza y gritos de muerte inminente, los de delante fueron asesinados y los de atrás siguieron luchando, pisando los cadáveres y la sangre de sus compañeros o enemigos. Elevar. Mientras más de una docena de magos lanzaban hechizos juntos, las espadas en manos de todos los creyentes del señor de la luz de repente encendieron llamas. Matar. La luz de las llamas de color rojo dorado despertó su espíritu de lucha. Incluso si no tenían tanta experiencia como los adoradores del dragón en combate, se apresuraron hacia adelante como locos. Incluso si ellos mismos murieran, le quitarían la vida a la persona en el lado opuesto. Un joven cultista del dragón tenía tres espadas insertadas en su cuello. Levantó la mano y apuñaló a un enemigo hasta matarlo con una espada. Soltó al enemigo y las armas que agarró y se rió a carcajadas. Ja ja ja, el dios dragón es invencible. Con la boca llena de sangre, utilizó sus últimas fuerzas para respirar profundamente. Fustilde. Antes de morir, usó la única magia que había aprendido. Siete u ocho seguidores del Señor de la Luz fuertemente armados frente a él fueron empujados al suelo por la magia. A medida que el poder mágico fue drenado, sus ojos gradualmente perdieron el foco. Detrás de la multitud, el cuerpo de Witte ya había caído sin fuerzas antes de que la magia curativa pudiera alcanzarlo. Sus compañeros pasaron por encima de su cuerpo y cortaron las cabezas de sus asesinos con hachas y martillos. La ventaja de la magia del lenguaje del dragón es que las tres frases se pueden soltar sin gritarlas todas a la vez. Aunque el poder se reduce, en un campo de batalla tan lleno de gente, el poder indiviso de un campo también es muy efectivo. Dentro del culto de adoración del dragón hasta el momento, hay veinte personas que conocen todas las frases de poder inquebrantable, más de cien personas que conocen dos frases y cientos de personas que conocen una palabra. Mata al mago primero. Venero gritó fuerte. Subió al techo de una tienda y emitió una orden después de ver que la magia del culto de adoración del dragón era demasiado efectiva en la batalla. Sin embargo, la gente del culto de adoración del dragón estaba vestida con ropas desordenadas. Incluso si él diera la orden, mientras la otra parte no usara magia, no podrían encontrar a los magos del culto de adoración del dragón. Solo lanza bolas de fuego a la multitud del dragón Worsig Cult junto con otros magos. Dos tercios de las personas en el culto de adoración del dragón sostienen escudos. Sostener escudos para defenderse de las bolas de fuego puede tener algún efecto, pero las llamas mágicas son diferentes de las llamas ordinarias. Después de que la bola de fuego golpea el escudo y explota, chispas dispersas se esparcen en el multitud hasta que se suelta la bola de fuego mágica, que solo se extinguirá cuando se agote, y las burcas de muchas personas se encendieron por arte de magia. Ah. La quema de la llama mágica le provocó un dolor severo y le hizo incapaz de respirar. Después de usar sus últimas fuerzas para dejar escapar un grito de dolor, para no afectar la gente a su alrededor se dio la vuelta y se arrodilló en el lugar. El que aún no había matado a un enemigo se arrodilló en el suelo, su cabello y su piel se convirtieron gradualmente en carbón. Mata al mago primero. Las multitudes combatientes de ambos bandos gritaban las mismas consignas. El implacable impacto de las ondas sonoras, las llamas mágicas se entrelazan entre los luchadores, y cada vez que aparecen, van acompañadas de la muerte, a veces las ondas sonoras harán volar las llamas al aire y, a veces, las llamas estarán involucradas en el sonido. Ola si se convierte en una corriente de fuego. La secta Ryor tiene más gente y los adoradores del dragón luchan con más valentía. Junto con la magia del lenguaje del dragón adecuada para liberarse entre la multitud, el lado de Ryor sufrió grandes bajas hasta que la magia de fuego de los magos lo aplastó. Sólo entonces pudo apenas mantener su primera línea y dejan de retirarse. El sacerdote dragón Nesiso Isama, cuya túnica y máscara eran todas moradas, saltó al techo de la tienda. Al ver al mago del señor de la luz liberando continuamente magia de fuego detrás de la infantería, le gritó a Dofas junto a él. Así es como funciona. El chico que baja a la casa de queda no puede aguantar por mucho tiempo, primero debe deshacerse del mago del lado opuesto. Dofas, uno de nosotros está en un lado. El sacerdote dragón se especializa en el estudio de la magia y el combate, y él, el arzobispo, tiene que escuchar sus instrucciones en este momento. Dofas apretó la máscara de madera en su rostro con las manos. Después de ver a Witte detrás de él, asintió y los dos movieron hacia la izquierda y hacia la derecha, cargando hacia el enemigo en los techos de las tiendas a ambos lados del largo puente. Uno rojo y otro morado, dos personas con máscaras y túnicas se apresuraron desde los tejados de las tiendas de ambos lados. La gente de la secta Rey de la Luz comprendió instantáneamente que eran los comandantes del otro grupo. Los dos corrieron entre la multitud que peleaba y corrieron directamente hacia el mago. Antes de que las personas que peleaban en el puente tuvieran tiempo de llegar al techo para detenerlos, los magos dejaron de lanzar bolas de fuego a la multitud y docenas de bolas de fuego los golpearon a los dos. Respectivamente. Al ver venir la bola de fuego, el sacerdote dragón Nesiso saltó alto y cruzó una tienda, su túnica púrpura volaba en el aire y sus brazos estaban curvados a los costados para expandir su pecho al máximo. El arzobispo Dofas, vestido de rojo, dio unos pasos sobre un montón de escombros, usó la altura de los escombros para saltar al techo de enfrente, tocó el suelo con los pies, luego corrió salvajemente, esquivó una bola de fuego de lado y luego inhaló. Yoltilde Thor Tilde Shultilde. Los dos hombres dejaron escapar el mismo rugido de dragón casi al mismo tiempo, y los sonidos se superpusieron. El enorme sonido abrumó los sonidos de lucha en todo el puente, lo que provocó que la secta Rillor se detuviera por un momento, y algunos incluso miraron hacia atrás. Cuando la llama se apaga, puede emitir llamas como llamas de dragón. Dos corrientes de llamas de dragón de color rojo dorado salieron de sus bocas. A medida que aumentaba la distancia, las llamas de dragón se hicieron cada vez más grandes. Las bolas de fuego entrantes no tuvieron resistencia a las llamas de dragón y fueron directamente tragadas. Los dos chorros de llamas del dragón de lava continuaron expandiéndose y las llamas atravesaron el puente. Los seguidores del Señor de la Luz que no pudieron escapar sólo pudieron ver las llamas devorarse a sí mismos, matando a cientos de personas en un instante. Algunos de los magos hicieron círculos con sus manos y frente a ellos se erigió un escudo de llamas, algunos saltaron del techo e intentaron escapar dentro de la casa, otros no tuvieron más remedio que esconder sus cuerpos detrás de sus compañeros. Su creencia en el Señor de la Luz es cierta. Pueden quemar a otros hasta morir, pero ellos mismos no han sido quemados por las llamas. Dos bolas de llamas de dragón atravesaron la multitud, envolviendo al mago, la mano del fuego sagrado y a los creyentes en las llamas. Cuando otros creyentes del Señor de la Luz vieron esto, estaban demasiado asustados para moverse. Matar. La gente del culto de adoración del dragón no dejaría pasar una oportunidad tan buena. Cuando las furiosas llamas desaparecieron, las estructuras de madera de las tiendas a ambos lados del largo puente se encendieron y más de la mitad de los magos murieron quemados. Los cadáveres de creyentes en llamas densamente apiñados en el puente se apilaron encima de cada uno. Entre sí, lo que hace imposible contar las víctimas. Ah. Los magos supervivientes guardaron sus escudos de llamas y alguien reaccionó rápidamente y empezó a gritar. Los dos no deben tener poder mágico, matenlos rápido. En el techo de una tienda, el cuerpo de Benello estaba completamente ileso con el rostro negro, al ver la gravedad de la muerte y las heridas, le gritó a Melisandre junto a él. «Tú eres el sumo sacerdote del Señor de la Luz. No haz cualquier cosa y quédate ahí. ¿Estás viendo un programa aquí? Tan pronto como yo actúe, Verbarateón también lo hará. ¿Estás seguro?» Melisandre señaló condescendientemente a la multitud en la distancia. Venero siguió los dedos de Melisandre y miró. Su cuerpo alto y su armadura de hueso de dragón eran tan llamativos en el caótico campo de batalla. Sin embargo, Venero todavía no se rindió. «Esta es una batalla de fe, una guerra de dioses. Eres la persona más poderosa entre nosotros. Incluso si no tomas medidas contra los creyentes comunes, ¿podrás alejar a Huite? ¿Llevarlo?» Melisandre miró el río que fluía suavemente debajo del puente y luego miró a Werther, que estaba hablando con la gente que la rodeaba en la distancia. «Lo intentaré». En ese momento, la batalla había avanzado de la tarde a la noche, y la luz del fuego en el puente hizo que la sombra del largo puente cayera sobre el río. Melisandre dio dos pasos y saltó directamente desde el techo de la tienda al río. Con la cabeza arriba y los pies abajo, la bata roja de Melisandre fue levantada por la corriente de aire y ella estiró las manos para presionar la bata contra su pecho. En ese momento, su cuerpo blanco debajo de la cintura estaba completamente expuesto, y sólo aquellos con excelente vista a ambos lados de la orilla del río podían verlo. No hubo sonido ni chapoteo cuando su suave cuerpo tocó el agua, se metió directamente en la sombra del largo puente y rápidamente avanzó hacia Werther a lo largo de la sombra del largo puente. Werther estaba en medio del puente con una enorme espada en el hombro y constantemente lanzaba magia curativa en sus manos, pero la gente del culto del dragón aún moría. «Lord Werther, muchos de nosotros hemos muerto, ¿realmente no vas a tomar medidas?» Preguntó confundida Sansa Stark, que vestía una túnica blanca junto a Werther. Werther, que llevaba un casco con cuernos de dragón, no tenía expresión visible. «¿Por qué debería hacerlo?» Sansa. «¿No son tus seguidores?» Tienes una gran fuerza, así que debes garantizar su seguridad. Witte. «No, lo entendiste mal. El culto del dragón no es sólo mío. Quiero contribuir a la secta, y ellos también. En cuanto a la fe, la piedad no es sólo una cuestión de palabras. Ahora lo están demostrando con sus vidas. Propio. Hay muchos magos de la familia Stark en el norte, sólo Sansa Stark se ha unido al culto del dragón y muchos otros magos se han unido al culto del dragón. Sin embargo, Witte pensó una y otra vez. Incluso si Volantis obtuviera la victoria, la secta Ryork todavía era poderosa en el norte de las nueve principales ciudades-estado comerciales. Para evitar que los Siete Reinos involucraran al dragón dorado, finalmente ordenó que ningún mago con un puesto oficial en oesteros pudiera participar en esta batalla. No había necesidad de que los preciosos aprendices de Sansa participarán, pero ella molestó a Renly e insistió en ver el efecto de la magia del lenguaje del dragón en el combate real. Después de un arduo trabajo, Renly aceptó su petición y le dijo a Werther que cuidara de él. Gran discípulo. Pero la batalla fue tan brutal y murió tanta gente. El puente se llenó del olor a lago quemado y sangre, mezclado con el olor a estiércol de elefante y a pescado. Sansa había escuchado innumerables historias de guerra cuando era niña y esta era la primera vez que veía una batalla real. Hubo gritos de matanza, gritos y alaridos, y fuegos se dispararon hacia el cielo o a lo lejos, la sangre de los que murieron en la batalla fluyó hasta sus pies, dificultando saber dónde pisaban sus zapatos blancos. Había muerto tanta gente, y Sansa estaba tan estimulada por esta escena que su rostro palideció y su cuerpo temblaba de miedo e intolerancia. Witte continuó. Has crecido escuchando hermosas historias y eres muy bondadoso. No he tomado ninguna medida aquí y todavía puedo garantizar la victoria del culto de adoración del dragón. Lo creas o no, después de esta batalla. Los asuntos internos futuros del culto de adoración del dragón serán diferentes. Habrá más unidad y más personas trabajarán duro para aprender magia. ¿Por qué? Sansa miró a Werther. Porque el futuro del culto de adoración del dragón ya no dependerá sólo de mí, sino también de los cimientos que ellos mismos han sentado. Después de que Witte terminó de hablar, su poder mágico sintió que una persona familiar venía rápidamente desde debajo del puente y gritó en voz alta. A la multitud que lo rodeaba. Alguien está pasando por debajo del puente. Debería ser Melisandre de la secta Ryor. No hagas nada. Por favor continúa apoyando la batalla que se avecina. Ella debería estar aquí para encontrarme. Sí. Los creyentes a su alrededor tomaron sus armas y comenzaron a correr hacia adelante. Un grupo de sombras negras apareció al costado del puente, moviéndose rápidamente a lo largo de las sombras iluminadas por las llamas, y convergieron en una hermosa mujer frente a Werther, con una sonrisa en su rostro. Witte, nos volvemos a encontrar. Witte la miró con una expresión extraña y señaló hacia adelante. No vas a ayudar a la gente de la secta Ryor, pero vienes a mí solo para hablar y reír. ¿En qué estás pensando? Melisandre. La secta Ryor cree en el rey de reyes, expulsa la oscuridad y guía la luz al mundo, y no participará en disputas mundanas. Lo que han hecho los creyentes de Volantis ya ha violado la voluntad del señor de la luz. Witte también se rió. En otras palabras, ¿vendiste al viejo calvo y a los seguidores de Volantis? Melisandre respondió con calma. El primero traicionó al señor de la luz. Utilizó el culto a Ryor como herramienta para su propia participación política. Y lo mismo ocurre con esos creyentes. Werther sabía que ella era una creyente devota en el señor de la luz, pero también una persona cruel, o que no tenía ningún sentido de humanidad. Para lograr sus propios objetivos, la muerte de otros no tiene ningún valor para ella. Sansa dio un paso adelante y estaba a punto de decir algo cuando Werther la apartó, ahora era una niña inexperta que creció en un invernadero con la cabeza llena de fantasías, el propósito de Werther al traerla era dejarla experimentar la crueldad... de la realidad. Eso es todo. No está bien dejarla decir algo sin pensar. Melisandre miró a Sansa y caminó hacia su lado en dos pasos. Sansa quiso dar un paso atrás, pero cuando miró a los ojos rojos de la otra persona, no pudo mover las piernas. Sus ojos parecían poder ver su propio corazón. Melisandre extendió la mano y acarició el cabello granate de Sansa y le dijo con una sonrisa. Después de esta noche, estarás en el camino correcto. Mantén a tu lobo Wargo como una mascota común y corriente. No gastes demasiado dinero. Mucha energía. Soy un cambiaformas y tú ahora eres un enemigo. ¿Por qué deberías indicarme la ruta de algo equivocada? Replicó Sansa. No se pueden tener dragones y lobos al mismo tiempo. Dijo Melisandre con indiferencia, luego miró directamente a Werther e ignoró a Sansa. Sansa no entendió el significado. ¿Qué? Bert sabía que Melisandre entendía la profecía, escuchó las palabras ocultas de Melisandre y le explicó a Sansa. Tus calificaciones y tiempo son limitados, y sólo puedes especializarte en un tipo, ya sea especializándote en cambiadores de forma o especializándote en cambiadores de fie. Magia en lenguaje de dragón. Antes de que Sansa pudiera responder, Melisandre intervino. Tentáculos, quelíceros, ojos malignos, ¿qué son esos, duque Werther? Fustilde Rodilde. En ese momento, hubo un fuerte rugido en la distancia, por lo que Sansa no escuchó claramente lo que dijo. Werther usó una magia silenciadora para silenciar instantáneamente una pequeña área donde estaba Melisandre. Melisandre vio el campo de batalla a lo lejos y la multitud corriendo a su alrededor. No podía escuchar ningún sonido excepto las palabras de Witte frente a ella. Experimentó cuidadosamente los cambios a su alrededor. Experimenté tu magia curativa hace unos años, y ahora es otro. Efecto mágico. Ryor y el culto del dragón estaban en guerra, y Melisandre quería distanciarse del culto Volantis. Después de unas pocas palabras, Witte definitivamente estaba preocupado. Ella no es una amenaza para Werther, pero puede tener una amplia gama de magia y magia de sombras para escapar. Werther le impidió usar una gran cantidad de personas aquí para matar y herir a la gente del culto del dragón antes de escapar, y dio un paso hacia un lado. Para proteger a Sansa detrás de él. Pongámonos manos a la obra, ¿dónde escuchaste este nombre? Melisandre. Melisandre no explicó nada después de ver las acciones de Werther. Se cepilló el largo cabello de su pecho con la mano para revelar los profundos barrancos blancos, sonrió y le dijo a Werther. Tu alma es muy especial. La descubrí cuando te predije. Tu alma está en guerra con esa cosa maligna. Coqueta. Susurró Sansa detrás de Werther. Los norteños suelen abrigarse bien, pero en el cálido Sur también mantienen esta tradición y solo se cambian la ropa por telas ligeras. Excepto en las tabernas de Tiroz, Sansa nunca había visto a una mujer llevar la ropa abierta hasta el ombligo. Melisandre volvió la cabeza y miró a Sansa. Niños, adultos, no interrumpan. Este año tienen 15 años y han alcanzado la edad para casarse. Si no pueden adaptarse a la crueldad del campo de batalla, vete a casa y ten hijos. Tu. Sansa quiso discutir pero Werther la detuvo. Ella es solo una niña pequeña llena de fantasía. ¿Quién no anhelaba ser un caballero cuando era joven, conocer a una reina príncipe o una hermosa princesa? Así es como todos vienen aquí. Sansa, solo escucha en silencio. Recuerda, el día de hoy. La conversación es muy importante para el culto del dragón. Es muy importante, no los filtres sin mi permiso. Está bien, Lord Werther. Dijo Werther con tanta solemnidad que Sansa ya no causó problemas a esta mujer enemiga. Querías predecir mi futuro a través de la magia, pero terminaste viendo las profundidades de mi alma y yo no lo había notado todavía. Tu magia es interesante. Entonces, ¿viste algo más? Witte sabía que había venido por el diablo. Así que empieza con su idea mágica. Melisandre miró fijamente a Werther a los ojos. No eres humano. Continúa. Definitivamente no estaba diciendo malas palabras cuando dijo esto. Lo que estás luchando siempre revela el aura del mal, y en el cuerpo de un alma de dragón, ¿eres un dios o un demonio? Después de decir esto, Melisandre dio un paso adelante y se acercó a Werther, observando cuidadosamente cada detalle del cuerpo de Werther. Un lugar. ¿Cuerpo de alma de dragón? Como si hubiera escuchado un secreto increíble, el corazón de Sansa comenzó a latir más rápido. Witte dijo con tono aburrido. ¿Cómo se puede convocar a un dragón sin un cuerpo de alma de dragón? Los antepasados del Imperio Valyrio son los mismos que yo. Hay todo tipo de criaturas extrañas. ¿Por qué no puede haber personas con alma de dragón, verdad? El mago nacido de dragón Werther. La temperatura corporal de Melisandre era muy alta y el calor golpeó el rostro de Werther cuando habló. Witte le pellizcó los hombros y la empujó hacia atrás. Hablemos de ese malvado monstruo tentáculo. Esa cosa es un demonio, una existencia que ni tú ni yo podemos tocar. ¿Demonio? En varias profecías, esta palabra es una combinación de dados positivos y negativos. ¿Anhela la luz o la oscuridad? Melisandre perdió su anterior actitud seductora y parecía seria. Dioses, porque de hecho son los hijos del Dios verdadero, y son casi inmortales. Demonios, porque intentan gobernar todo conocimiento y destino, y hacen lo que sea necesario para hacerlo. La vida es prescindible para ellos, por eso está clasificado como uno de los reyes demonios. Melisandre. En otras palabras, tiene un conocimiento infinito y puede espiar el destino. No es de extrañar que pueda detectar mi magia de profecía. Witte sostuvo la espada gigante con fuerza. No intentes aprovecharla. Los magos nacidos de dragón que son incontables veces más poderosos que ellos se han convertido en sus esclavos. Incluso los antepasados de Valeria no pueden escapar de sus garras y sólo pueden ir a matar. Y conviértete en un espíritu heroico. La codicia del demonio nunca será satisfecha, y convertirse en su esclavo sólo traerá desastre a la humanidad. No es como si accidentalmente aprendiera una magia que él creó y fuera invadida por su conciencia. Melisandre luego preguntó. Según usted, debería ser una existencia muy antigua, entonces, ¿por qué vino a usted? Witte. Los demonios viven en su dominio. Para ellos, nuestro mundo es sólo un lugar discreto entre muchas opciones. Pero también quiere anexar este lugar. Quiero matarlo. Melisandre levantó los ojos. ¿No dijiste que el diablo es inmortal? Para nosotros, pero para otros dioses demoníacos. Mientras hablaba, Witte sacó la daga que Dagón le había dado de la cintura, sostuvo la hoja y apuntó con el mango hacia ella. Sujétala. Una daga de apariencia simple y forma simple. Melisandre extendió la mano y agarró el mango de la daga sin pensar. Los ojos de Melisandre perdieron el foco cuando su mano derecha se apretó y luego recuperó la claridad menos de un segundo después. No esperaba que este fuera el caso. Su cuerpo, que siempre estaba tranquilo cuando experimentaba algo, comenzó a sudar. Dagón habló con ella y a Werther no le importó lo que se dijera ni el trato que Dagón hiciera con ella. Comparado con el estilo de Dagón de enviar tropas demoníacas para atacar y ocupar, la infiltración invisible del monstruo de ojos grandes es la más problemática. Entiende, aunque nuestro mundo es pequeño, algunos demonios no te dejarán ir. No sólo el monstruo de ojos grandes, sino también otros demonios han enviado minions para operar en el norte de Westeros. Melisandre no respondió a la pregunta de Werther y murmuró para sí misma. Werther volvió a insertar la daga en su cintura. Ya sabes sobre los dioses demoníacos. ¿Quieres tratar con ellos conmigo? ¿Qué es el Señor de la Luz? Melisandre todavía ignoraba a Werther. Sansa también vio que algo andaba mal con ella. ¿Qué le pasa? Los dioses ficticios creados para el desarrollo de la religión fueron pisoteados sin piedad por los demonios reales. Esto afectó su fe. No creo que pueda recuperarse por un tiempo. Melisandre no pudo continuar la conversación así. Werther eliminó la magia silenciadora, pidió a varias personas del culto del dragón que la protegieran y llevó a Sansa hacia la dirección de la batalla del Puente Largo. Sansa, sé que tienes muchas preguntas. Cuando termine la guerra, tendré mucho tiempo para responderlas en el barco de regreso a Tyrosh. Lo que tienes que aprender ahora es a adaptarte a la crueldad del campo de batalla. Entendido, maestro Werther. La hija del mejor amigo de Robert, el primer aprendiz oficial de Renly y la hermana de los tres aprendices de Werther, Sansa, una persona super conectada, recibió la cuidadosa guía de Werther. Werther siguió explicándole la aplicación de la magia y las artes marciales en la batalla, por qué morían las personas que caían al suelo y cómo evitarlo. Sansa, de 15 años, siguió de cerca a Werther. Vio a muchos cultistas del dragón más jóvenes que ella participando en la batalla. Algunos de ellos que estaban charlando y riendo con ella ayer habían caído al suelo y murieron hoy. Ella originalmente era amable y llena de el corazón de la fantasía gradualmente comenzó a cambiar. Comenzar a transformarse. El Puente Largo conecta la ciudad vieja en el este de Volantis con la ciudad nueva en el oeste. Este puente, que requirió más de 40 años y millones de monedas de oro para construirse y se encuentra en la desembocadura del río Lorne durante miles de años, es el más largo del mundo conocido y fue catalogado como uno de los nueve construidos por el hombre. Maravillas de piernas largas lomas. Ahora las tiendas en medio del puente arden con fuego, el puente está cubierto de cadáveres y sangre, las armas chocan y los hombres gritan y todo tipo de magia hace estragos. A ambos lados del río, innumerables Volantis estaban observando esta batalla y el resultado de la batalla estaba relacionado con el futuro de Volantis. El culto de adoración del dragón de la nueva ciudad en el oeste tiene un número menor de personas, pero su fuerza personal es mucho más fuerte que la facción del Rey de la Luz. El punto de batalla en el puente continúa avanzando hacia el este del puente. En los altos muros del castillo del Muro Negro en la ciudad vieja, muchos nobles viejos y jóvenes yacían en las almenas observando la batalla. La secta Ryor se acabó. Dijo un viejo noble. Pero todavía hay mucha gente del Rey de la Luz. Un niño pequeño señaló a la multitud roja abarrotada en el puente. Mira detrás de la línea de batalla del culto del dragón, ahí está Werther. Está constantemente usando magia para tratar a los heridos. Mira al frente, Dofas, Nesiso y tu padre Helios, sólo ellos tres ya están allí. Después de matar a los magos del oponente y una gran cantidad de soldados, la ventaja numérica de Ryor se ha ido. El niño pequeño señaló el edificio alto en las afueras de la ciudad. ¿Qué pasará con el templo del Señor de la Luz después de la victoria del culto de adoración del dragón? El anciano volvió la cabeza y vio a lo lejos el magnífico templo de Ryor. Hace mucho que me disgusta gastar tanto dinero en un edificio religioso. Hay que demolerlo. Cada tarde el sol brilla sobre el templo y me siento deslumbrado. Sería genial derribarlo. El muro negro fue el primer edificio de la ciudad. A medida que la ciudad se desarrolló, se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad. Hoy en día, sólo las personas con sangre valiría pura pueden entrar a la ciudad. Aquellos que se consideran valirios naturalmente adoran a los dragones desde el fondo de sus corazones, pero el sistema de cónsules anual no ha controlado el desarrollo del poder de la secta, permitiendo que el forastero Ryor crezca y se desarrolle aquí. Ya tengo la cola es demasiado grande para caerse. La secta Ryor construyó otro templo enorme, un gigante que revelaba lujo en todas partes. Junto al castillo oscuro, los nobles volantis habían estado insatisfechos con él durante mucho tiempo, porque había demasiados seguidores de Ryor y penetraban en todos los ámbitos de la vida. Y no les hizo nada bajo el estantarte de la religión. Ahora que el culto del dragón ha quitado este clavo, los volantis se sienten aliviados en sus corazones. En el puente, Dofas y Nexis Uo, quienes habían usado dragón Roar tres veces cada uno, se retiraron a la parte trasera del equipo. El alcance de la magia del lenguaje del dragón es muy grande y los dos han matado muchas personas, lo que es suficiente para establecer una ventaja. Ahora, el alto guerrero fuertemente amado, Helios Chieda, es la vanguardia y lidera al pueblo del culto del dragón al ataque. Werther, de 1,9 metros de altura, se paró frente a él para comparar su altura. Su cabeza sólo podía llegar a sus hombros. Helios medía casi 2,2 metros de altura. Sus gruesos brazos eran más gruesos que los muslos de muchas personas. El enorme escudo de hierro estaba cubierto por cuando sostuvo parecía un poco pequeño. Cuando una persona común usaba un martillo de guerra con ambas manos, parecía un martillo de guerra de una sola mano en su mano. Helios protege su pecho con un escudo de hierro. Cada movimiento del martillo de guerra en su mano puede quitarle la vida a un enemigo. Ningún escudo o armadura puede resistir un golpe de su martillo de guerra. El escudo de madera se romperá cuando sea golpeado, y la armadura se hará añicos. El impacto fue un cráter enorme y las personas que estaban dentro no pudieron sobrevivir. Un hombre tan feroz naturalmente recibiría especial atención por parte del enemigo. Los guerreros del Rey de la Luz corrieron desesperadamente a su lado, jurando deshacerse de este hombre. Pero lo que es aún más terrible es que Helios también se especializa en el rugido del dragón de poder inquebrantable de tres frases, y anhela un grupo así de enemigos. Otra onda de sonido visible a simple vista se generó en el largo puente, empujando a docenas de soldados con armadura y chocando contra la multitud detrás. Ese es papá. El niño tenía buena vista y saltó emocionado cuando lo vio. Ese no es necesariamente el caso. Después de que el viejo noble lo dijo, pensó que había muchas personas que entendían esta magia del lenguaje del dragón, y que él sería el primero en usar la frase. Fus tilde ro tilde da tilde. Habían pasado unos diez segundos desde que se envió la magia y la multitud quedó impresionada, y el rugido del dragón inquebrantable llegó al castillo del Muro Negro. El niño estaba muy feliz ahora. Escucha, es la voz de mi padre. El viejo noble asintió, extendió la mano y tocó el cabello platino de su nieto, miró al puente y susurró solemnemente. Espero que no muera en la batalla. No importa cuán valiente sea el guerrero, se cansará y no importa cuán poderoso sea el mago, también le faltará poder mágico. Helios Chieda ha usado dragón roa tres veces en batalla y el poder mágico de su cuerpo ha tocado fondo. Observó la situación de la batalla. Ahora él era la vanguardia y no podía retirarse. Todavía había muchos enemigos. Una vez que se retirara, su moral estaría baja. El enemigo no sabía cuántos rugidos de dragón aún podía enviar. Podía aguantar con su cuerpo exhausto. Pero la fatiga no se puede ocultar, y el enemigo pronto descubrió que los movimientos de Helios eran más lentos y su fuerza no era tan fuerte como antes, e inmediatamente comenzó a asediarlo. Ah. El martillo de guerra de Helios fue atrapado por cuatro espadas al mismo tiempo, hizo lo mejor que pudo para liberarse, otros enemigos también se estaban preparando para agarrar su escudo, pero no tuvieron más remedio que soltar el martillo de guerra y luchar con el escudo en ambos. Manos. Zumbido. Un pequeño rayo brillante voló y aterrizó sobre un enemigo. Rápidamente emergieron llamas de los huecos de la armadura. Después de unos pocos golpes, cayeron al suelo humeando. Zumbido. Inmediatamente después, el segundo y tercer rayo continuaron volando y los enemigos murieron uno tras otro, resolviendo rápidamente la tensa situación. Sin nada frente a él, Helios se dio vuelta y vio que era Sansa en el techo quien vino a ayudar. Le hizo un gesto a Sansa, sacó el martillo de guerra de la pila de cadáveres y continuó matando al enemigo, pero ahora ya no estaba al frente, sino ordenando a la gente del culto del dragón que formarán una formación militar, y se paró en el primera fila y avanzaron juntos. Sansa caminó hacia Ryor en lo alto de la tienda, con Huerta la cabeza. Tan pronto como las dos personas pasaron por el lugar, el fuego se extinguió inmediatamente, y luego de que se emitió un poco de humo, comenzó a emitir un aire frío blanco y hundido. El techo dañado fue reparado rápidamente con hielo sólido, y los dos caminaron por el camino de hielo sin ningún obstáculo. ¿Cómo puede alguien usar magia como esta? Es demasiado extravagante y derrochadora. Sansa, que la seguía, odiaba las acciones de Huerta y usaba su magia con moderación. Te he encontrado. Huerta se detuvo y formó una lanza de hielo en su mano. Estirándose hacia adelante con el pie izquierdo e inclinándose hacia atrás, levantó la lanza en preparación para lanzarla, y relámpagos azules y rojos brotaron de la lanza. El zumbido generado por los rayos que atraviesan el aire también va acompañado del aullido del viento. El hielo, la electricidad y el viento se combinan para destruir la magia. Con Huerta vistiendo una armadura de hueso de dragón y el poder de la magia, era difícil para él pasar desapercibido. Venero vio la lanza de Huerta apuntando en su dirección y gritó a la gente que lo rodeaba. Ayúdenme. Venero, vete al infierno. Huerta gritó y la arrojó con fuerza, y la lanza voló por el campo de batalla con un rugido. Incluso los caminantes blancos con armaduras extrañas no pudieron resistir la fuerza. ¿Cómo pudieron detenerla los pocos hombres frente a Venero que estaban cubiertos con armaduras de hierro y escudos de hierro y madera? Es más, la magia de esta lanza no explotará, pero explotará todo mejor a la penetración. Alguna vez. Con un sonido extraño, Huerta arrojó su lanza hacia abajo desde un lugar alto. La velocidad fue tan rápida que la persona que cubría a Venero ni siquiera había levantado su escudo para formar una formación, y se abrió un agujero en el corazón del pecho de Venero. Sus extremidades fueron perdiendo poco a poco el conocimiento, antes de morir, se dio la vuelta con todas sus fuerzas y vio que el tablero del puente, que no se había derrumbado en miles de años, también había sido atravesado por una lanza. Venero, este hombre, Huerta, ha querido tratar con él durante mucho tiempo. Todavía lleva la daga que le dio Dagón. El alma de cualquier criatura que mate será absorbida por el reino de aniquilación de Dagón, donde sólo hay lava y volcanes. Entonces se puede decir que el alma de Venero realmente se fue al infierno después de su muerte. Un destello de luz blanca brilló y el corazón de Venero, el sacerdote supremo de la secta Ryor, fue penetrado y su alma fue enviada al reino de la aniquilación para soportar la tortura. Venero está muerto. Los adoradores del dragón al frente de la línea de batalla habían estado prestando atención a cada uno de sus movimientos durante mucho tiempo y, tan pronto como fue atravesado por la lanza, gritaron fuerte para levantar su moral. Venero no está muerto. La gente alrededor de Venero también gritaba. Instalaron el cuerpo de Venero, y un mago que conocía la resurrección del Señor de la Luz siguió probando su cuerpo. El cuerpo de Venero, cubierto de sangre y ya inerte, fue ganando fuerza poco a poco, empujó a las personas que lo rodeaban con ambas manos y se levantó lentamente. «¡Ja ja, nuestro sumo sacerdote no está muerto!» Cuando la gente a su alrededor gritaba alegremente a los demás, Venero extendió la mano, agarró la espada del soldado que estaba a su lado y apuñaló al último mago en la espalda con una espada. «¿Qué estás haciendo? Él está loco.» No, es la técnica de invocación de Werther. Este cadáver sin alma de una persona importante, Werther inmediatamente desató sobre él la técnica de resurrección del cadáver. Con la raga que le dio Dagón, Werther intentó matar en combate cuerpo a cuerpo y también intentó matar a larga distancia con magia. Ahora usa el cadáver resucitado para matar personas mediante invocación. Desafortunadamente, todas las almas serán absorbidas por el reino de aniquilación por la raga. Ese mago Werther sintió la vibración de la raga mientras moría. Werther levantó el hechizo y el cuerpo de Venero volvió a caer al suelo. Sin sus generales y magos, las manos de fuego armadas de la secta Rillor pronto comenzaron a colapsar. La gente de delante seguía muriendo, y cuando los de detrás vieron que la situación era mala y estaban a punto de escapar, se levantó una pared de hielo en el largo puente, y la superficie lisa se caería aunque subieras a ella. Werther no quería matar a nadie y entregar su alma de Dagón, por lo que no hubo problema en bloquear la ruta de escape de la otra parte, el resto del tiempo fue sólo un asesinato unilateral. La pared de hielo bajo la luz del fuego se elevó cada vez más alto. Los seguidores del Rey de la Luz usaron espadas para cortar y hacha, y trozos de hielo volaron por todas partes. No tuvo ningún efecto en la pared de hielo de un metro de espesor, que continuó elevándose desde el terreno. Las pocas personas que subieron no pudieron soportar la fuerza y cayeron desde lo alto una tras otra. Al ver esta escena, Sansa preguntó. Lord Werther, tienes tanto poder mágico y puedes levantar un muro de hielo tan grande. ¿Por qué no usas magia para congelar los pies del enemigo al comienzo de la batalla? Weird. ¿Usar magia para congelar los pies del enemigo y matarlos como cerdos? Si realmente hago esto, la mayoría de las personas en el culto del dragón arrojarán sus armas y no participarán en una masacre tan sin honor. ¿Qué pasa con los asesinatos actuales? En el Puente Largo, muchos seguidores del Señor de la Luz arrojaron sus armas y se arrodillaron en el suelo para rendirse, pero los adoradores del dragón aún así les cortaron la cabeza con un hacha. Weird. Las batallas anteriores han demostrado que no son débiles. Los que se rinden ahora son cobardes. El culto del dragón es el ganador y no hay necesidad de mostrar misericordia a los cobardes. ¿No has leído muchas historias de caballeros? Aquí en Volantis es similar a huesteros, todos tienen un sentido de honor similar. Sansa dejó de hablar y siguió a Werther para usar magia para ayudar a luchar. La batalla comenzó al anochecer y terminó temprano en la mañana. Las 1300 personas del culto de adoración del dragón lucharon contra las 1700 personas del culto Ryor. Ganaron después de que más de 500 personas fueron sacrificadas. Los cuerpos fueron transportados de regreso a la plaza del templo y estacionados. Werther celebró un funeral al día siguiente. Los cadáveres de los seguidores derrotados de Ryor fueron arrojados al río Roine para alimentar a los peces. El largo puente fue construido en la desembocadura del río Lorne. El flujo de agua era suave. Miles de cuerpos frescos despojados de sus equipos fueron arrojados al río. La superficie del río pronto se tiñó de rojo con sangre. La superficie del agua estaba llena de agitación. Agua y varios peces grandes y pequeños, la especie comía felizmente. Witte originalmente planeó arrasar el majestuoso templo Ryor, pero el arzobispo Dofas hizo todo lo posible para disuadirlo, diciendo que construir el templo costó una gran cantidad de dinero y que todos los materiales de construcción eran de la más alta calidad. Mucho dinero. Como trofeo del culto de adoración del dragón, Werther no podía desperdiciarlo así, por lo que ordenó demoler el templo del Señor de la Luz. El estilo arquitectónico del culto de adoración del dragón es tosco y duradero. Todos los materiales de construcción demolidos se vendieron, parte de los cuales se distribuyó a los compatriotas que murieron en la guerra como dinero de consolación, parte del cual se utilizó para financiar la ampliación de la iglesia. Y parte del cual se utilizó como compensación. Después de un inventario, simplemente sacar los muebles costó mucho dinero. Después de distribuir el dinero de consolación, todavía quedaba dinero. Primero quitamos las ventanas y los paneles de las puertas y luego todo el edificio. Con la ayuda del honroar, todo se espera que el proyecto esté terminado en aproximadamente medio año. Antes del culto del dragón, algunas personas se unían para aprender magia, algunas por recomendación de miembros de la familia y otras para obtener el apoyo de más compañeros. Después de esta batalla, como dijo Witte, los miembros restantes del culto se volvieron más unidos y motivados. El crecimiento actual de la secta se debe al sacrificio de familiares, amigos y compatriotas, y se logra mediante la lucha. En cuanto a las consecuencias de las dos sectas, Huerte y Melisandre llegaron a un acuerdo. La secta Rillor en Volantis es la más poderosa entre las nueve principales ciudades-estado comerciales. El sacerdote supremo venero de este período ha estado excesivamente involucrado en la política por sus propios motivos, y la secta ha estado insatisfecha con él durante mucho tiempo. Esta vez, Melisandre representó a la secta y primero expulsó a Benello, y luego usó la ayuda del culto del dragón para deshacerse de él. Sin embargo, murieron tantos magos y creyentes, de los cuales el culto del dragón no puede escapar. Los dos llegaron a un acuerdo e insistieron en que se trataba sólo de un conflicto sectario y que no había otras fuerzas involucradas. Por el templo de Rillor y la pérdida de personal, la iglesia del dragón pagó una gran compensación a las familias de los fallecidos. Ni Werther ni Melisandre querían que las dos facciones volvieran a matarse entre sí en el futuro. Hicieron público el acuerdo en nombre de sus respectivas sectas. Este uso de la fuerza a gran escala había terminado oficialmente. Definitivamente habrá muchos conflictos entre las dos sectas en el futuro, esto es algo que no se puede mencionar sobre la mesa. Melisandre también llegó a un acuerdo privado con Werther. Primero saldría de la gran muralla para ver a los caminantes blancos antes de determinar qué hacer a continuación. Déjame recordarte que si te enfrentas a cinco caminantes blancos al mismo tiempo, probablemente no podrás regresar. Werther no la engañó para que lo ayudara a lidiar con el diablo. Las personas que viven mucho tiempo son todas personas intrigantes. El hielo no puede atrapar sombras. Después de dejar una frase, la bruja escarlata se alejó flotando. Las noticias se difundieron rápidamente, y una semana después de la victoria del culto del dragón, estallaron conflictos violentos entre las dos sectas en Mir, Lys, Braavos e incluso Tiros. Algunas personas murieron y otras desaparecieron y nunca más se las volvió a ver. Witte se tomó el tiempo para visitar las ruinas de Valiría nuevamente y después de usar magia para explorar todas partes, sólo encontró un lugar con fluctuaciones mágicas bajo tierra. Según la experiencia de la última vez, el culto de adoración del dragón será responsable de todas las excavaciones esta vez y no es necesario que esté allí todo el tiempo, sólo notifique a Witte que venga después de que se excaven las cosas. En ese momento, los nobles de la ciudad escolar y de varios lugares todavía estaban ocupados con una cosa. Aparte de mitos y leyendas, la primera guerra de la historia en la que participaron verdaderos magos fue, sin lugar a dudas, el asedio de Tyrosh. Participan varios de los primeros magos, entre ellos Oerter, Asara, Kiborn, Toros, etc. Esta vez, la batalla entre el culto de adoración del dragón y el culto Ryor involucró a magos a gran escala de ambos lados. La Ciudadela define esta batalla como la primera guerra de los magos. Los nobles están estudiando la posición de los magos en guerras a gran escala. Debido al terreno del puente largo, el papel de los magos en esta batalla también puede ser reemplazado por los arqueros. Sin embargo, los nobles sintieron que los magos no debían competir con los arqueros por las posiciones. También podían desempeñar un papel más importante, por lo que los nobles comenzó cada uno de ellos estudió las tácticas correspondientes. Hoy en Volantis, el dragón rojo está en la cima y los grupos de tigres y elefantes se apoyan entre sí. Witte ha tomado completamente el control de la ciudad y es mucho más fácil movilizar sus tropas nuevamente. Mientras el sistema político aquí no cambie por el momento, Volantis actualmente sólo es apto para el autogobierno. Werther sólo hizo una petición a los tres consules. Abolir la esclavitud en un plazo de cinco años y convertirlos a todos en hombres libres. Tan pronto como la noticia llegó a la cima, muchos nobles se opusieron a ella, y Werther vistió medias negras y colocó una pequeña pizarra. Los esclavos ayudan a los nobles a ganar dinero, y los esclavos son los principales responsables de su comida, bebida y parto. Si te conviertes en gente libre, ellos también te ayudarán a ganar dinero. Si el dinero que recibes parece ser menor, entonces reduce sus gastos de manutención. Primero. Además, también tienen impuestos de capitación, y la alta productividad de las personas libres no tiene paralelo antes. Sólo piénselo, el dinero que ganan sigue siendo suyo después de todo. No lo escribiré con cuidado. Después de que Bayer resolvió sus cálculos financieros, todos los nobles de Volantis lo apoyaron. Después de discutirlo, decidieron una nueva política. Mientras los esclavos trabajen duro y se desempeñen bien en dos años, pueden ser redimidos y convertirse en libertos. Después de tres lotes, la esclavitud será completamente abolida exactamente cinco años después, y los nobles Volantis ser promovidos vigorosamente grandes hazañas. Cuando todo terminó, ya era junio del año 301 a cuando Werther regresó a Tyrosh en barco. Actualmente la ciudad más limpia del mundo, Werther es definitivamente su propio Tyroshi. Incluso Volantis, que está llena de flores, está llena de olor a excremento de animales, mientras que Tyrosh no tiene caballos ni ganado grande, y no hay olor a excremento ni a orina por todas partes. No se organizó ninguna ceremonia de bienvenida en el puerto, porque el castillo estaba construido sobre el acantilado en el punto más alto de la isla. La bisagra diseñada por Gendry ya estaba construida y el barco podía subir desde aquí estacionándose en el pequeño pontón. Debajo del castillo. Cuatro gruesos postes de metal se extienden desde el castillo. Una habitación alberga una gruesa bisagra, que se puede girar manualmente a través de múltiples conjuntos de engranajes. Cuatro gruesas cadenas de hierro rodean las poleas de los postes de metal, tirando hacia abajo un 10 las cuatro esquinas de un gran tabla de madera de unos metros cuadrados. Duque Werther, no subiremos. Sonrió el varón Swan, reacio a subirse al cabrestante a pesar de la invitación de Werther. Entonces tu misión de escolta ha terminado. Todos los miembros de la guardia y de la marina están de vacaciones por tres días. Werther golpeó la cadena de hierro con su daga y, al escuchar esto, la gente en el castillo comenzó a girar el cabrestante. Witte se sentó en la caja y miró la superficie del mar que descendía gradualmente. No hay nada que temer. Es solo un ascensor al aire libre de decenas de metros de altura. Balón, que regresó al barco, levantó la cabeza y vio que Werther había entrado al castillo y le dijo a Oren junto a él. Da mucho miedo. Escuché de los marineros que solo los magos que no temen a la muerte se atreven a montar. Esta cosa. Es solo para vender productos. Después de estar fuera durante dos meses consecutivos, Oren también planeaba descansar bien y llevar a algunas personas a una taberna de la ciudad para tomar una gran copa. Te invito a esta comida. Balón le dio una palmada en el hombro a Oren. Durante la batalla del culto del dragón, varias personas siguieron las instrucciones de Orión y no corrieron al frente para lucirse. Ese era el lugar de los volantis, y era su batalla. La gente de Tiró solo tenía que ayudarlos. Después de algunas operaciones, estas pocas personas no solo ganaron favor dentro del culto del dragón, sino que también se hicieron muy populares entre los nobles de volantis. Originalmente, se suponía que Balón seguiría de cerca de Bait, pero ahora está particularmente agradecido con Oren. Huerta regresó solo al castillo y comprobó la calidad del cabrestante recién construido y, después de animar a los artesanos, les pidió que se acordaran de aplicar más grasa e impermeabilización. El castillo estaba muy animado hoy, cuando Huerta caminó por el pasillo del cuartel y llegó al salón, la gente se reunió de dos en dos y de tres en tres para charlar. Duque Huerta. Hola. El Duque Huerta ha vuelto. Huerta no reconoció a las personas que lo saludaban, pero a juzgar por su ropa, eran dornienses, por lo que preguntó. ¿Ha terminado la guerra en Dorne? Sí. El hombre no dijo mucho. Huerta miró hacia el dormitorio. Vinimos a Tirosh con mi mería. Lo sé, puedes hacer lo que quieras. Le pediré al cocinero que te prepare la cena. Más tarde Huerta llamó al asistente y le ordenó que bajará. Gracias Duque Huerta, la cena ya está arreglada. Oh, el sol todavía brilla mucho. Tengo algo que hacer en la escuela de magia. Iré a hacerlo primero. Había mucha gente en los pasillos y pasillos, tanto hombres como mujeres, especialmente las mujeres vestidas con trajes dormienses que siempre lo miraban de forma extraña, y Huerta tenía un mal presentimiento en el corazón. Usó magia para detectar más de una docena de reacciones de vida en el dormitorio y, después de confirmar que no había peligro, rápidamente encontró una excusa para abandonar el castillo. Llegar a la escuela de magia en el centro de la ciudad es igualmente animado. Auge. Auge. Cuando caminé alrededor del muro de pruebas recién construido de la escuela, vi explotar magia colorida. ¿Es esto una varita mágica? Huerta vio una varilla de metal blanco en la mano de Cobain, se acercó a él y le preguntó. Jaja, maestro Huerta, ha vuelto. Cobain le entregó la varilla de metal que tenía en la mano a Huerta y continuó. Esta es la quinta generación que todos hemos investigado y ha alcanzado la definición de varita. Huerta activó la detección de magia e intentó introducir un poco de poder mágico en la varita. Coburn continuó diciendo desde un lado. Sabes que me especializo en el sistema de invocación. Usar otros tipos de magia consume mucho poder mágico, así que la magia en mi varita es la magia de transformación, la luz de las velas. ¿A la luz de las velas? Después de escuchar esto, Witte comenzó a mirar a Cobain de arriba a abajo. Originalmente era descuidado, pero se deshizo de sus malos hábitos bajo la guía de Moroa y Gator y ahora siempre usa una túnica blanca pura impecable dondequiera que vaya, con patrones bordados con hilos de metal en la túnica. Con una cabellera blanca y una larga barba blanca, y una varita blanca en la mano, todos pensarán que es un mago muy poderoso de un vistazo. Werther. ¿Por qué no agregas algo de magia destructiva a la varita? Simplemente me gustan las cosas convocadas. No tengo que trabajar duro para dejarlas pelear. Es muy conveniente. Las palabras de Coburn tienen sentido. Werther le devolvió la varita. Continúa e inténtalo. ¿Dónde está el libro sobre los procesos y principios de fabricación? Está todo grabado. Lorren Lee lo está ordenando en la biblioteca después de que Kiburn terminó de hablar, se sopló la barba blanca y una bola de luz brillante se emitió desde la parte superior de la varita que tenía en la mano. Hay muchos magos en la biblioteca y el esfuerzo conjunto de todos ha resuelto un gran problema. Los nombres de más de cien magos involucrados en este asunto permanecerán en los anales de la historia para siempre, por lo que los manuscritos y libros compilados no pueden tolerar ningún descuido. Cuando Werther vio esto, no quiso molestarlos, parecía aburrido y sólo pudo regresar sólo al castillo. Al ver regresar a Werther, una criada corrió apresuradamente. Su majestad, la señora Terene la está buscando. Werther abrió la puerta del dormitorio. Se habían llevado a los tres niños y los demás no estaban a la vista. Sólo Triene y Margaery estaban sentadas en el sofá. Witte se acercó al trote y abrazó la cintura de alguien con una mano. ¿Dónde está Mimería? Será mejor que tengas cuidado. Triene tocó la cintura de Werther con la mano. ¿Qué pasó? Justo cuando Werther estaba a punto de preguntar, se escuchó un golpe y la puerta del guardarropa del dormitorio se abrió de una patada. Con una ajustada armadura de cuero negro, Mimería no se ató el cabello en trenzas, llevaba el cabello negro en la espalda y sostenía una gruesa fusta en la mano. Roto. El látigo se movía y crepitaba en el aire. Mimería señaló la gran cama. Witte. ¿Supes tú solo o debería darte una paliza? Un látigo tan grueso puede matar gente. Tienes la piel áspera y la carne gruesa, así que tienes que usar esto. Mimería. A Werther no le gustó esto. No hagas esto Mimería. Mimería se acercó a Werther y le pisó el estómago, zas. Un látigo golpeó el pecho de Werther y Werther rápidamente agarró la parte vital. En ese momento, Mimería dijo en un tono condescendiente. Llámame reina del amanecer. La cena de ese día fue sumamente sultuosa, con diversos mariscos locales y delicias de Dorne, y excelentes vinos de todo el mundo. Se reunieron nobles de tirosh y dornienses, magos, diplomáticos y ricos hombres de negocios de otras regiones, pero el dueño del castillo, Witte, y las dos damas no asistieron al banquete, que fue presentado por el duque Renly en el que participó la pequeña Rosemar Gaheri. Brevemente después de aparecer, se fue para cuidar a los niños. Esa misma noche, se abrió la puerta de la suite del dormitorio del duque en el castillo. Agua agua. Werther, que tenía mucha sed, salió a buscar agua. Tan pronto como se abrió la puerta, usó magia para apagar las velas a su alrededor. La reina le ordenó a Werther que no usara magia para tratar las marcas de látigo en su cuerpo hoy. Ya que la gente tendría miedo de que se rieran de él si lo vieran. Las tres pequeñas doncellas que estaban de guardia en la puerta estaban sentadas en mullidos sillones, apoyadas una en la otra y dormitando, cuando escucharon el ruido se despertaron y vieron salir a Werther, inmediatamente se levantaron y ayudaron a Werther a sentarse en el banco. Silla. ¿Quieres un poco de agua? Pari Gavisama se paró frente a Werther, su manita detrás de su espalda seguía agitando en secreto, pidiendo a las dos hermanas que prepararan agua potable como se les había indicado antes. Vamos a buscar agua. Korependimin y Eddie Stangoni hablaron al mismo tiempo, tomados de la mano y saliendo corriendo riendo. Werther, que estaba sentado en la silla, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y se apoyó la barbilla con las palmas, mirando a las tres doncellas. Pareces haber crecido un poco más. Solo un poquito. Pari Gavisama intentó ponerse de puntillas, tratando de parecer más alta. Werther. Come más carne y más verduras. Gracias por tu preocupación, comimos bien. Sonrió Pari Gavisama mostrando sus dientes blancos. Pari Gavisama, que este año cumple ocho años, es hija de Nesiso Wissama, el sacerdote dragón púrpura del culto del dragón. Cini Pendimion, de siete años, cuyo padre es Dopas Pendimion, quien fue el primero en ser leal a Werther y actualmente es el arzobispo del culto del dragón. Eddie Stangoni, que también tiene siete años, es hija de Belicio Stangoni, un general tigre que cree en el culto del dragón y actualmente es uno de los tres cónsules de Volantis. Todos eran hogares relacionados. Cuando fueron a Meeren, su familia organizó a los tres para servir a Werther. Werther sabía lo que sus mayores habían planeado, pero Werther se mantuvo firme. Después del incidente de Meeren, los llevó a los tres de regreso a Tyrosh, donde cuidaron a sus hijos y estudiaron en el castillo. Los tres dominan la primera frase de un Remitting Power, pero debido a su edad y la falta de poder mágico en sus cuerpos, solo pueden soplar sobre el portalápice sobre la mesa cuando los sueltan. Poco después, dos niñas regresaron con una botella de agua de metal. Era imposible ver si había vino o agua dentro de las botellas de metal blanco plateado. Al sediento Werther no le importó. Tomó las dos botellas de agua y se las metió debajo del brazo. Ahora estás creciendo. Yo le informaré al ama de llaves mañana. Ustedes tres ya no tendrán que trabajar en el turno de noche. Gracias, maestro Werther. Las tres niñas estaban muy felices, el turno de noche era lo más aburrido. Después de que Werther entró, Parida preguntó en voz baja a las dos hermanas. ¿Cuánto agregaron? Shin y Aili se miraron y luego hicieron un gesto en forma de ocho con los dedos. A la mañana siguiente, la temperatura del suelo ya era muy alta cuando el sol lo golpeó. Renly y Loras llegaron a la puerta del dormitorio de Werther, Loras estaba a punto de tocar la puerta cuando Renly lo detuvo. Renly miró a su alrededor, extendió la mano y usó la magia de detección de vida. Después de que la luz de la magia desapareció, Renly le dijo a Loras. Hay cuatro reacciones vivientes en el dormitorio. Tres son extremadamente saludables. El que tiene la vitalidad debilitada es Werther, pero creo que aún puede aguantar un rato. Vámonos a Dios. Molestémoslos. Los dos se alejaron y Loras le susurró al oído a Renly. ¿Morirán Nimería si hace esto? Esta mañana el ama de llaves descubrió que faltaban 16 botellas de violín del gabinete del laboratorio de alquimia de Tiene. No pudo encontrar a Whirn y a las dos damas, por lo que vino a informar a Renly. Luego Renly fue a buscar a tres pequeñas doncellas para interrogarlas y finalmente entendió la causa y el efecto. Las instrucciones de Nimería ayer fueron agregar cuatro botellas al agua. Después de que Renly analizó el físico y la magia de Werther, duplicó la cantidad a ocho botellas. Esa noche, las criadas hicieron lo que les dijeron. Agregaron ocho botellas de vitíligo en una botella de agua, pero le dieron un total de dos botellas de agua a Werther. Renly y Loras ya habían probado esta poción. Después de todo, Werther era un duque. Después de escuchar la causa y el efecto, Loras estaba realmente preocupado de que Werther explotara. No puedo morir. Después de que Renly terminó de hablar, temió que Loras se preocupara y luego agregó. Incluso si Werther va a morir, tengo magia curativa y su vida definitivamente no estará en peligro. A la hora del almuerzo, Tiene fue al estudio para hacerse cargo de las obras del castillo, y Margaery también regresó a la habitación de invitados de Renly para descansar, Werther y Nimería todavía estaban en la habitación. Durante la hora de la cena, Nimería se vistió para recibir a los nobles en la sala, Werther corrió solo hasta lo alto del faro, se sentó en el reposabrazos y observó el atardecer y la brisa del mar. Esta vida duró toda una semana, y el día en que se recopiló en un libro el proceso de fabricación de varitas, Werther finalmente se sintió aliviado. En el auditorio de la escuela de magia al lado del castillo se reunieron más de cien magos de todo el mundo. Como iniciador del proyecto y proveedor de conocimientos y teoría básicos, Witte está ahora de pie en una plataforma alta en el centro con una túnica roja brillante bordada con llamas, con mejillas hundidas, ojeras y ojos erráticos mientras hace un discurso final. Somos la primera generación de magos reales en huesteros. Aunque el poder mágico varía mucho, hay personas como Renly y yo que dominamos los cinco elementos, y también hay personas de la escuela que sólo pueden disparar unas pocas bolas de fuego. Pero lo nuestro. Lo más valioso de una generación de magos es su determinación de explorar conocimientos desconocidos. Sobre el brocado rojo detrás de Vitra, sobre diez expositores inclinados de madera, se alineaban diez gruesos libros de tapa dura. En la portada del primer libro de la izquierda se leía los principios y la fabricación de varitas mágicas, volumen 1. Witte continuó. Tenemos todo tipo de ideas. Mientras se nos ocurran, las estudiaremos. Si no tenemos algo, lo crearemos. Si una persona no puede hacerlo, trabajaremos juntos. Hemos reunido la sabiduría de todos para lograr los logros de hoy. Todos aquí. Todos estuvieron involucrados en el desarrollo de la varita en un grado u otro, por lo que nuestros nombres siempre estarán escritos en el almanaque. Witte abrió la primera página de los diez libros con la mano de un mago, cada libro tiene el mismo contenido, registra el motivo y el momento de la escritura del libro, así como los nombres de más de cien magos que participaron en esta investigación. Al final de Henry Butters, quien proporcionó la dirección de casting. Hubo estruendosos vítores y aplausos en el lugar, y todos los que participaron tenían una expresión de orgullo en sus rostros. No hay muchas oportunidades de dejar la historia en esta época. Hay diez libros en total. Los primeros nueve libros cubren el conocimiento teórico básico de las varitas, el análisis de materiales, las técnicas de forja e infusión, etc. El último libro registra el subproducto de esta investigación. Las inscripciones de armas. Hoy en día, la mayoría de los magos de Poniente practican magia y artes marciales debido a sus calificaciones mágicas. Para mejorar su fuerza, los magos nacidos en familias nobles han estado practicando artes marciales desde que eran jóvenes. A los magos frágiles y viejos les gusta usar varitas, que además de complementar su falta de magia, también pueden usarse como muleta, pero muchos jóvenes no están dispuestos a hacerlo. Entre ellos se encuentran toros, Asara, Rob y Hon, que no están dispuestos a renunciar a las artes marciales y al honor caballeresco que han adquirido a lo largo de los años. Asara tiene dos armas de primera calidad, la Dawn de la familia Dana y la Dark Sister que le regaló Wirt. Las otras tres siempre han usado espadas ordinarias de acero inoxidable. Este material difícilmente puede resistir los estragos de la magia poderosa. El círculo mágico fue desarrollado por Witte basándose en la trampa mágica del sistema de destrucción, hoy en día se han desarrollado varias formaciones y es uno de los cursos obligatorios para los magos. Por lo tanto, después de completar la investigación sobre varitas, muchos magos simplificaron la teoría de fabricación de varitas y lanzaron pequeños círculos mágicos en espadas largas y otras armas con metal guiado por magia. El poder no es tan poderoso como una varita mágica ni tan poderoso como el encantamiento no revelado de Witte, sin embargo, las inscripciones de armas consumen menos materiales y son más baratas, y también pueden agregar temporalmente propiedades mágicas al arma. Ahora la espada larga de toros está grabada con runas de llamas. Por lo general, almacena un poco de su poder mágico en la espada larga. Al usarla, puede usar el poder mágico para encender la espada sin consumir su propio poder mágico. Aunque el poder mágico en la inscripción se disipará lentamente después de una semana de no usarse, mejora enormemente en comparación con el uso completo del propio poder mágico, como poder usar otros tipos de magia. Las dos armas detrás de la espalda de Rob, la espada larga con dientes dentados sangrantes que se usa para lidiar con las bestias, también están grabadas con runas de fuego, y la gran espada que se usa para cortar a las personas está grabada con cuatro tipos. Fuego, Relámpago, Hielo y Huracán. Solo puedes activar un tipo a la vez, la duración no es larga, pero sí suficiente para usarlo en el momento más crítico. La espada de Jon estaba grabada con magia de ilusión. Se especializa en magia de ilusión. Ahora, cuando activa la magia en la espada larga, balancear lentamente la espada larga puede dejar una cadena de sombras púrpuras en el cuerpo de la espada, lo que puede confundir aún más al enemigo. En conjunto con su movimiento fantasma y sus habilidades con la espada. Su reacción los enemigos lentos simplemente no saben cómo defenderse. Otros magos jóvenes que no querían usar varitas también tenían varias runas mágicas grabadas en sus armas. Mientras duró la inscripción, Toros, Rob y Jon eligieron el oro, que ocupa el segundo lugar después del acero valirio en términos de conductividad mágica. Este tipo de arma con inscripciones debe inyectarse con poder mágico y activarse con poder mágico. Después de la activación, irá acompañada de magia poderosa. No tiene ningún efecto en la gente común que la sostiene como si fuera un arma común. Incluso si está inspirado por otros, será herido por la magia del arma, al igual que Mimería se hará estallar y se lastimará con Daumbraker. Por lo tanto, el uso de armas con inscripciones se limita a los magos que practican artes marciales, vale de el mercado de espadas de acero lea todavía no puede ser sacudido. Luego Herter abrió otro brocado rojo y debajo había un montón de pepitas de oro. Los magos no parecían nada codiciosos cuando vieron el montón de oro, pero estaban llenos de curiosidad. No importa lo pobre que diga, al mago en realidad no le falta dinero en el bolsillo. No importa lo pobre que sea, sigue siendo más rico que el caballero rico promedio. Incluso si gana más dinero, sus gastos serán más grande. Witte dijo. Este proyecto de investigación fue iniciado por la Escuela de Magia de Tiroz, y todos los magos aquí están invitados a participar. Si bien usted obtendrá conocimientos y honores, la Escuela de Magia de Tiroz también proporcionará recompensas financieras. El Duque Herter es tan generoso. Muchas personas planean usar el oro para hacer varitas mágicas o inscribir armas, y el oro restante se cambiará por dragones dorados para invitar a los invitados a cenar. ¿Puede realmente Werter ser tan generoso? Sentado en la tribuna, Renly sonrió y en cuanto vio las medias negras que Werter llevaba hoy, supo que iba a engañar a la gente. Los magos a quienes originalmente el rey les otorgaba títulos oficialmente procedían de todo el mundo. Esta vez estudiaron teoría mágica más avanzada en Tiroz. La varita se consideraba su logro de graduación. Después de eso, el rey les otorgaría el título de mago senior. Y emitir los broches correspondientes. Tras finalizar sus estudios, regresarán con sus respectivos señores donde trabajan, o volverán a enseñar en escuelas de desembarco del rey Violdtown. Si Werter quiere encontrar una manera de conservarlos, no puede usar la fuerza, solo puede tirar el cebo. Witte. Todos los magos aquí, no, todos los magos de alto nivel aquí. Ja ja ja. Después de eso, tomaremos caminos separados. Puedes ir a enseñar a la próxima generación de aprendices o trabajar para cierto señor. Puede que no nos encontremos durante mucho tiempo, pero espero que tu exploración del conocimiento mágico te ayude. No termina aquí. Werter sacó varios cristales extraños de debajo de la mesa y los colocó en sus palmas para mostrárselos a todos. Esta pieza blanca es sal de mesa, este cristal azul transparente es azulita de occidente y este octedro de color amarillo pálido también espírita natural de occidente. Witte tomó la última pieza que tenía en la mano, que tenía la mitad del tamaño de una palma y estaba formada por más de una docena de espirales cuadradas y entrelazadas que estaban apiladas en círculos y emitían siete colores de luz bajo la luz del sol. ¿Es este un objeto mágico? No. Este también es un cristal mineral natural producido en occidente. Actualmente, los solteros de Old Town y Tiroche están estudiando su método de fundición y su valor de uso. Witte puso algunas piezas sobre la mesa y continuó. Cristalización. Los metalúrgicos que han obtenido collares de acero blanco y muchos magos que han estudiado alquimia saben que este es un fenómeno muy normal. Entonces, ¿puede cristalizar nuestro poder mágico? ¿Después de mucho tiempo almacenamiento? ¿Cristal mágico? ¿Almacenar poder mágico durante mucho tiempo? Las varitas y las inscripciones comenzaron a disiparse tan pronto como se les inyectó la magia, y después de una semana ya no quedaba magia. Si hubiera una manera de almacenarlas por mucho tiempo, los magos podrían idear y desarrollar más cosas. Esta vez, Werther realmente no conocía la teoría básica, solo podía deducirla de la teoría del encantamiento que almacena poder mágico y no podía usar el alma de animales o humanos como precursor. Witte. Tilos y Magic High School, el siguiente tema es el almacenamiento de poder mágico. Déjame aclarar un punto primero. De hecho, no sé si lo que almacena el poder mágico es un cristal o una piedra después de realizar la investigación real. En la actualidad, lo llamo simplemente cristal, tal vez sea un gran trozo de metal. Al final de la reunión, una docena de magos de la ciudad estaban dispuestos a quedarse, y una docena más quería volver al señor para entregarle sus cartas de renuncia primero. Las dos escuelas de magia de Desembarco del Rey y la Academia acordaron enviar un segundo grupo de magos a Tiros para realizar más estudios el próximo año, y el número definitivamente no será tan grande como esta vez. El oro tiene una alta conductividad mágica pero es demasiado blando, por lo que los magos cubrieron el bastón con varios metales duros como conchas y agregaron varios mangos de madera, combinando sus formas favoritas y emblemas familiares, y finalmente hay docenas de varitas moldeadas y no hay dos iguales. El estilo se puede encontrar. La varita de Cobain tiene un interior dorado y una carcasa de acero inoxidable en el exterior. La capa exterior también está envuelta en madera blanca. El reposabrazos y el cuerpo de la varita tienen forma de T, lo que la hace parecer una muleta de madera. Como bibliotecaria de la escuela de magia de Desembarco del Rey, Moroa suele pasar mucho tiempo leyendo libros y estudiando teorías, y nunca participa en batallas, por lo que su varita solo está hecha de madera y oro para mayor ligereza. El Dr. Maruin de la ciudadela tiene una varita simple y sin pretensiones, una barra de hierro larga y redonda con mango de madera. Él y varios magos primero trajeron 10 copias de los libros de varitas a la ciudad escolar, y luego planearon emprender un viaje con varios magos Yassai, planeando visitar a Yassai nuevamente durante su vida. Una vez que se publicó el conjunto completo de libros Los Principios y la Fabricación de Varitas Mágicas, la gente común y los nobles no mostraron interés, pero causó sensación entre varias sectas que sabían un poco sobre magia. Los hombres sin rostro, que habían tomado un terreno en Tiroj y estaban cavando el terreno para construir un templo, encontraron primero a Werther. Después de leer brevemente el libro y probar la varita terminada, gastaron 50.000 monedas de oro para copiar las inscripciones del arma en el décimo volumen copia, felizmente volví a estudiar. El obispo de la secta Rillor en Tiroj también se acercó con una expresión en su rostro y le dijo a Witte que las dos partes no estaban en guerra sino sólo un conflicto menor. Después de emitir una iniciativa de paz firmada por los dos con Witte, representó a Rats de Braavos. La secta Ludo gastó 500.000 monedas de oro para comprar un juego completo de 10 volúmenes. La secta Monsingers no podía permitirse tanto dinero. Los Monsingers eran amantes de la paz y la mayoría de sus seguidores eran mujeres. También creían en el tratamiento de enfermedades y en salvar a las personas. Después de considerarlo un poco, Witte les pidió que pagaran 100.000 monedas de oro e intercambiaran el dinero restante para convertirse en 50 sacerdotes y servir a Tiroj durante 10 años. Los 50 sacerdotes no determinarán los candidatos designados, siempre que puedan liberar magia curativa simple. Mientras haya 50 personas en Tiroj, no importa cómo el personal interno de Monsingers rote a Witte. El culto del dragón tenía un castillo en Volantis que podía ser demolido y vendido por dinero. Dofas, que era rico, no pensó mucho e inmediatamente envió 500.000 monedas de oro de Volantis a la escuela de magia. La propiedad de este conjunto de libros pertenece a la escuela de magia de Tiroj. Además de pagar un cierto impuesto a las transacciones a Tiroj, el dinero restante no pertenece ni a Witte ni a Tiroj, todo pertenece a la escuela de magia. Pero la escuela de magia está construida y administrada enteramente por Witte, quien es muy estricto en cuanto a la gestión contable, pero aún así está bien usar el dinero de la escuela cuando hay una emergencia. En el almacén de la escuela de magia, Balón, los guardias personales y el soltero estaban contando las monedas. Witte miró las monedas amontonadas frente a él y estaba muy preocupado. Las monedas recolectadas esta vez eran todas monedas de oro de Braavos y Volantis. Que fueron convertidos en la reina dragón dorada valdrán mucho menos. Cada una de las nueve principales ciudades estado comerciales tiene una moneda separada, e incluso las monedas de oro tienen diferentes pesos, contenidos de oro y otros componentes metálicos, lo que hace que el comercio entre sí sea muy problemático. Duque Werther, ¿me estás buscando? Kornar Hogar llamó a la puerta y entró. Sí. Serás sellado oficialmente mañana, ¿qué te parece? Werther habló ahora con mucha calma y no estaba interesado en ninguna mujer que viera. Cona y Trine tenían una relación tan buena que estaban piel con piel. Sabían qué tipo de día había pasado Werther esta semana. Cuando vio la mirada seria de Werther, se tapó la boca y se rió entre dientes. Esto es lo que acordamos antes. Yo no tengo ningún sentimiento. Huite. En cuanto a cómo gobernar Mir, ninguna de las políticas que se me han presentado actualmente está a la altura. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en gobernador de Mir? Duque Werther, realmente sabes contar chistes. Solía teñirme el cabello para lucir diferente. Si me quedo en mir por mucho tiempo, la gente me reconocerá tarde o temprano. Tal vez me claven a la vela. Y entonces nunca volverás a verme. Sí. Cona se acercó y tocó el brazo de Werther. El perfume que usa es el más caro de R.S., tiene un aroma floral y dulce, el cual es muy agradable, se dice que tiene el efecto de enamorar a los hombres de la persona que lo rocía, pero no tiene efecto sobre Werther, que actualmente se encuentra en estado de santo. Huite dijo con calma. Olvídalo si no vas a Mirna. Entonces has pensado en lo que harás después de convertirte en conde? ¿Vas a cultivar en el feudo que te di, o eres como los otros nobles? ¿En las islas Stepstone, viviendo en Tiroch? ¿Le doy un puesto público? Hasta donde yo sé, ahora hay personas para cada puesto en Tiroch. Los puestos restantes son los de administración de sirvientas y limpieza en su castillo. ¿Crees que es apropiado que yo, un conde, haga esos? Cona sintió que Werther simplemente no quería irse solo, una excusa deliberada. Werther no tuvo tiempo de adivinar lo que estaba pensando la mujer y cuanto más adivinaba, más se equivocaba. Extendió la mano, tomó de la mesa una exquisita bolsa de dinero bordada con brocado y se la entregó a Cona. Un regalo para mí. Esta es la primera vez que me das algo. Cona sonrió feliz, aflojó con cuidado el cordón de la bolsa de dinero, extendió las manos, pellizcó el fondo de la bolsa de dinero con una mano y sacó el contenido. Vierte en la palma de tu mano, hay más de veinte monedas de oro de diferentes estilos y brillos. Cona arqueó las cejas y miró a Werther. ¿Qué quieres decir contarme esto, tu tarifa nocturna de bailarina Tiroch? Este dinero no es suficiente para que pases la noche conmigo, un conde. Estallido. Werther extendió su mano derecha, hizo un círculo con su dedo medio y movió la cabeza de Cona. No pienses a ciegas, es un negocio. Tú. Cona, que se cubría la frente de dolor, dejó de tentar a Werther. Lo he visto, pero no hay dragones dorados entre todas las monedas de oro. ¿No quieres convertir todas estas monedas en dragones dorados? Sí. Reemplace gradualmente estas monedas con dragones dorados. En la actualidad, tengo el poder y los dragones, y las islas Stone Steps todavía están atrapadas en la principal ruta comercial marítima. También tengo las políticas de los siete países para ayudarme. En tal situación, no quiero hacer esto. ¡Qué lástima! Witte miró con calma los ojos morados de Cona. Este asunto requiere a alguien que entienda la industria bancaria y sea leal. Se necesitarán varios años para capacitarse desde cero. Hay muchas personas en la ciudad de Lys que dominan la industria bancaria, pero yo soy no estoy familiarizado con la industria bancaria. Están preocupados, así que quiero que usted asuma este importante puesto. La mano de Cona frotó un mechón de cabello que colgaba frente a su frente. ¿Entonces seré leal? Witte. La familia Rogar ha decaído y tú eres el único que queda en tu rama. Mañana serás un conde con un feudo. Esos parientes lejanos y pobres no tienen tiempo para ganarse tu favor, y mucho menos influir en tu decisión. Tienes la última palabra sobre toda la familia. Junto con el apoyo de Tiroz, ¿no puedo pensar en nadie más a quien puedas recurrir? Cona también miró fijamente a Huerta a los ojos. ¿Qué pasa si me caso en el futuro y tengo que trabajar para la familia de mi marido? Witte. No conozco el sistema en Lys City, pero en Oesteros y Tiroz, simplemente ocupas un puesto público y puedes renunciar o ser reemplazado por mí en cualquier momento. Si quieres tener hijos en el futuro, puedes despídete o dimite y regresa a tu justo condado. Cona incluso dijo. Frío. Witte no se inmutó. Quiero elevar el nivel del Tiroz y Benk. Al igual que otros bancos, el responsable se llama gerente, pero este puesto se referirá al nivel de mi ministro inmediato, responsable de los bancos y las monedas de todas las islas escalonadas de piedra. Acuñar, intercambiar, depositar, prestar y liquidar monedas privadas. Cona. ¿Entregar las monedas acuñadas de forma privada? Entonces, ¿no debería ser investigarte lo primero que haga después de asumir el cargo? Jaja. Witte. No interrumpas. Lo hice por el país y obtuve el permiso especial del rey. ¿Quieres el puesto de gerente del Tiroz y Benk? Lo anunciaré oficialmente mañana. ¿No quieres que busque a alguien más? Sí. Pero esta noche puedes darme una explicación detallada de qué hacer. Cona todavía se negaba a darse por vencido. Ven a la sala de conferencias de mi castillo esta noche. Después de hablar, Werther salió del almacén. ¿En serio? Entonces me daré una ducha primero. Witte, que acababa de llegar a la puerta, se detuvo. No sólo tú, esta noche vendrán todos los ministros. Implacable. Tiroz y es el centro administrativo de las Islas Stepstone. Actualmente hay nueve ministros directamente bajo el duque. Con el rápido desarrollo de Tiroz y, que es diferente de Poniente, y su ubicación geográfica especial, Tiroz y tiene un gran potencial en economía, cultura, manufactura, y el comercio. Internet se ha convertido gradualmente en el centro de dos continentes. Actualmente, estas nueve posiciones ya no pueden gestionar cada vez más cosas emergentes. La tendencia general es ampliar los puestos. Los nueve ministros asistieron a la reunión esa noche y había decenas de personas más sentadas en la galería, todos ellos funcionarios de nivel medio por debajo de los nueve. Al comienzo de la reunión, el oficial de finanzas Gunthor Higthor y el oficial de logística Garland Tirelli se quejaron de que las Islas Stepstone se estaban desarrollando demasiado rápido y que se habían desarrollado muchas cosas nuevas. Era imposible gestionarlas con los métodos originales. No hay suficientes funcionarios y la mitad del auditorio está compuesta por sus subordinados. Huitelos quería mucho a los dos y, para reducir la presión sobre ellos, después de discutir con todos los presentes y votar a mano alzada, finalmente se aprobó por unanimidad la resolución para agregar nuevos escaños. Después de hablar de las cosas problemáticas, hablemos de las cosas buenas. Tiroch tiene una gran superficie de territorio directo en la tierra en disputa. Después de la tala y la construcción naval, la exploración de los inmigrantes bárbaros en la gran muralla y las tierras arrendadas por inmigrantes en el norte, ahora las condiciones están listas para un desarrollo a gran escala. Huitelos pidió a los nueve señores que prepararan desarrollar planes preparados. A la mañana siguiente, Aldavín, a quien los Tiroch no habían visto desde hacía mucho tiempo, comenzó a sobrevolar la ciudad. En el asta de la bandera ondeaban la bandera del ciervo coronado en llamas y la bandera del sol roja como una lanza de la familia Martell. Castillo, así como el viento el estantarte del ciervo coronado del duque de Castillo. Las banderas de cada familia se erigieron a ambos lados de la carretera principal a partir de la puerta principal del castillo, y las banderas de los nueve señores de las islas Stone Step se erigieron en la carretera más cercana al castillo. Además, también se colocaron en orden las rosas doradas de la familia Tireya, las cabezas de lobo del norte y las diversas banderas de escorpiones y calaveras de Dorne. También hay nobles de Lis, Volantis, Mir y Braavos. Hoy se celebra la segunda ceremonia de canonización de Tiroch. Muchas personas han sido invitadas a presenciar. También han recibido en privado la noticia de que se rumorea que el duque Huertet hará ajustes importantes en la gestión política. En vista de que Huertet tiene la mayor cantidad de dinero persona y el primer lugar en magia, mucha gente conocedora viene aquí con actitud de aprendizaje. El castillo aún está en construcción y se ha cubierto el tercer piso y luego el cuarto, por lo que las paredes exteriores no tienen decoración y se ven oscuras, pero el salón interior de techo alto sí está decorado. Las paredes blancas son consistentes con el estilo de Tiroch City y las ventanas de vidrio son todas importadas de mil. El vidrio incoloro y transparente permite que la luz del sol brille en la habitación al máximo. Un gran candelabro de hierro cuelga de lo alto, iluminando el salón incluso de noche. Los sirvientes han dispuesto las mesas y sillas cuidadosamente, y hay muchas plantas verdes en macetas colocadas en las esquinas del salón, lo que hace que el frío y blanco salón parezca vivo. Los nobles tomaron sus asientos uno a uno según su estatus y posición, guiados por sus asistentes, en el asiento principal elevado, en el medio se ubicaba una silla de duque tallada en una sola pieza de obsidiana, el asiento negro era simple y llano, con sólo una línea tallada en la parte superior del respaldo de la silla de piedra. El dragón gigante rojo y blanco, con su cuerpo, garras y cola, trepó a la silla por detrás, con su cabeza apoyada en la parte superior del respaldo de la silla. Miró a la gente en el pasillo con Werther sentado en la silla. Todavía hay espacios a ambos lados de la silla del duque para Nimería y tiene, pero sus sillas aún no están listas, y sería demasiado irrespetuoso simplemente mover una silla de madera, por lo que hoy no se sentaron junto a Wirth, sentado con Renly Margaery. En ese momento había unas 500 personas sentadas en el pasillo y todas las ventanas estaban abiertas, pero todavía hacía mucho calor en el caluroso Tiroch. Witte presionó su mano sobre el reposabrazos y una luz blanca brilló, enterrada en la pared del salón. El círculo mágico tejido con alambres de acero valirio se activó. El hielo, la tormenta y el viento fresco rápidamente bajaron la temperatura en el salón. Witte. Dame el dibujo de este círculo mágico cuando hayas terminado. Dame un poco de acero valirio, y cuando mi dragón crezca, lo quemaré para pagarte. Antes de que comenzara la ceremonia, Renly corrió hacia Werther y le susurró, aprovechando la oportunidad para buscar beneficios de Werther. Werther lo miró. El castillo de bastión de tormentas todavía necesita enfriamiento. Renly. ¿No cambiaré a fuego después de aprender el círculo mágico refrescante? Quiero frío y calor. Ningún problema. Después de recibir una respuesta positiva, Renly le dio unas palmaritas en el brazo a Werther y regresó a su asiento. Esta vez, el mayordomo del castillo presidió la reunión y agitó la campana que tenía en la mano para indicar a todos que comenzaran la ceremonia. Después de que la escena se calmó, Witte anunció la primera resolución. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por venir. Dado que las islas Stepstone pertenecían a los siete reinos, su desarrollo ha estado en auge. El año pasado, el impuesto total pagado por las nueve islas al reino era igual al de las tierras de la tormenta. Hubo un estruendoso aplauso en la sala. Los propios impuestos agrícolas y de fabricación de las islas Stepstone no son tan buenos como los de las tierras de las tormentas, pero también tienen una gran cantidad de impuestos comerciales de reexportación, que en conjunto pueden igualar a los de las tierras de las tormentas. De acuerdo con las leyes de Poniente, los siguientes asuntos que anuncié han sido aprobados por el rey Witte luego se levantó y dijo. Maestro Macon. El segundo soltero enviado por la ciudad a Tiroz después de Werther fue el soltero Macon, el primero fue un anciano que fue enviado de regreso por Werther. Sigue a Werther desde hace casi dos años, es joven y estudioso, lo más importante es que sus pensamientos también están influenciados por Werther y es un devoto adorador de dragones. Con seis tipos de collares de anillos de metal y una túnica de soltero, el soltero de Macon caminó hacia el asiento principal y saludó. Gran soltero de Witte. Witte asintió con la cabeza. La sucursal de la ciudad escolar en Tiroz y ahora tiene más de 300 estudiantes matriculados y aumentará en el futuro. Se necesita urgentemente un soltero con conocimientos para administrarla. Me he comunicado con la ciudad escolar. Macon maestre, a partir de hoy, ya no serás el asesor del duque Tiroz y serás transferido a la escuela como director general. El mayordomo se acercó y le entregó a Macon un rollo de pergamino. Macon lo tomó con ambas manos y lo desdobló. Era un documento oficial emitido por el cardenal de la academia. Definitivamente capacitaré a más solteros para las islas Stepstone. Witte continuó. Maestro Sarela. Sarela, que también llevaba un collar de seis anillos de metal y una bata de soltero, se acercó a Werther. A diferencia de cualquier otro soltero, ella era una mujer y hasta el momento la única soltera cuya identidad se había hecho pública. Sarela San, media hermana de Nimería, Wen-Nen obtuvo la licenciatura por sí mismo y Wen-Nen estranguló a sus enemigos con un collar de soltero. Envidiaba a su padre Oberon y a su cuñado Werther, quienes fueron a estudiar a la ciudad cuando eran jóvenes, por lo que se disfrazó de hombre y se fue a la ciudad por unos años y obtuvo un título. Después de revelar su identidad como mujer, la ciudad, que nunca había contado con una mujer soltera, quiso en un principio despojarla de su título de soltera, pero tras la mediación de Werther y Nimería decidió llegar a un compromiso. Además de la cuestión de la cara, Werther también se ofrecieron condiciones para invertir algo de dinero en la ampliación de la sucursal de la ciudadela en Tiroz. Sarela no se disfrazaba de hombre en ese momento, su bata holgada de soltero estaba atada con un cinturón, mostrando sus características femeninas en su pecho, su cabello rizado chal combinaba con su piel negra, lo que la hacía lucir muy heroica. Huite. Maestro Sarela, a partir de hoy serás el asesor del duque Tiroz. Haré mi mejor esfuerzo. Sarela tomó los documentos oficiales de la escuela de manos del ama de llaves. Ayer también se acordaron los nombramientos de ambos. En ese momento, el mayordomo se hizo a un lado y el resto de la reunión estuvo presidida por el soltero Sarela. Por favor, adelante, Henry Butters, el herrero jefe del castillo Tiroz. Se cambiaron los consejeros ducales, seguido de la canonización de un nuevo grupo de nobles y, finalmente, el nombramiento de funcionarios. La primera persona nombrada durante la canonización debe ser la que tenga el título más alto y la mayor atención por parte de Werther. A excepción de los que asistieron a la reunión de anoche, todos en el salón adivinaban quién era. Mucha gente se sorprendió al leer el nombre de Henry Weissui. Resultó ser un joven herrero. Comenzaron a haber animadas discusiones en el lugar. ¿Eres de la ciudad de Volantis? Déjame contarte un secreto, no se lo cuentes a nadie más. Henry es el hijo ilegítimo del rey Robert. Veo. Aunque Henry no era un noble, sus ingresos eran bastante buenos cuando Witte le pidió que administrara la herrería directamente bajo el control del duque. Hoy, se peinaba el cabello ligeramente rizado hacia atrás y vestía una armadura dorada clara que él mismo hizo, llevaba su martillo de guerra de dos manos a la espalda y un casco de toro extremadamente delicado sostenía su cintura con su mano derecha. Los cuernos de metal bloquearon los brazos uno detrás del otro. En términos de artes marciales, además de ser más fuerte, Henry no es tan bueno como muchos caballeros que han sido entrenados desde la infancia, pero este atuendo luce majestuoso. Witte y la escuela trabajaron juntos para mejorar el estatus de los artesanos. En esta época, los nobles todavía no valoraban a los herreros. Sólo eran considerados como fuentes de ingresos para los nobles. Se les podía dar mucho dinero, pero su estatus cambiaría. Nunca será valorado. Esto no se debe a la falta de dinero, sino al desprecio del estatus. Los aristócratas son leales a los artesanos hasta la médula. Henry caminó desde el otro lado del pasillo y cuando pasó por el pasillo central, los guardias de la ciudad y los magos que estaban familiarizados con él lo felicitaban. Henry sonrió y asintió con la cabeza uno por uno. Sólo entonces mucha gente descubrió que él, un joven herrero, tenía realmente una amplia red de contactos. Cuando llegó a la primera fila, alguien golpeó la armadura detrás de él con tanta fuerza que la armadura hizo un fuerte golpe y el Henry casi cae al suelo. Estaba casi avergonzado en una ocasión tan importante. Henry rápidamente se enderezó y se dio la vuelta justo cuando estaba a punto de maldecir. Tonto, sabía que podías hacerlo. Conde Esan. Ja ja ja. La voz familiar era a Sarah Rainer. Me preguntaba quién tenía tanta fuerza, y resultó ser tú. ¿No estuviste allí en la reunión de anoche? Henry se rascó la cabeza y sonrió de oreja a oreja. Eh. Eh. Tosía Orión Belarion, que también estaba sentado en la primera fila. La reunión de ayer duró mucho tiempo y a Sarah se quedó dormida con la cabeza entre las manos sin escuchar nada, ahora es la única en la alta dirección de Tiroz que está feliz aquí. Henry corrió hacia Werther. El soltero Sharella sacó un pergaminó y lo leyó. Henry recibió el honor de ayudar a los talleres de Tiroz a mejorar su artesanía, fabricar con éxito el juego de cabrestante, participar en la investigación y el desarrollo de la varilla y fabricar con éxito el carro de transporte de carga. Se le concedió el título de conde y su feudo fue Esan en el territorio de Tiroz. Esan es ahora una gran zona de colinas y pantanos, donde todavía viven grullas. Está situado tierra adentro en la zona en disputa, no cerca de la costa ni de los ríos. Es un pequeño pueblo con sólo un hotel propiedad de un norteño y un pocos residentes. El feudo de Henry se colocó aquí porque hay minas de carbón a cielo abierto cerca del pueblo. Si Witte quiere desarrollar la fabricación de metales, debe ser conveniente que el taller de Henry funda metal. En el futuro, este lugar se convertirá en el mayor productor de metales y armas. No es raro en Poniente que se les otorgue un título que no esté basado en el mérito militar, los hijos de torneos y los grandes nobles pueden obtener títulos. Pero no hay mucha gente como Henry que tenga un feudo. Mucha gente piensa que él depende de la relación con el rey. Sin embargo, los funcionarios de Beite y Tiroz saben que no pasará mucho tiempo, sólo uno o dos años, para que el poder de que se elimine por completo el grupo mecánico de engranajes. Mencionar directamente el título de conde es la demanda colectiva de los funcionarios de Tiroz. Esan reunirá a una gran cantidad de artesanos y empresarios en el futuro, y un caballero no puede ocupar un lugar tan grande. Además, todos sintieron que, dado que Robert era el rey y no tenía un heredero varón, Henry, que se parecía más a Robert, podría ser muy valorado en el futuro, y todos estaban dispuestos a promoverlo. Un toro dorado al galope sobre la base de un escudo puntiagudo negro era el escudo oficial de su familia Henry Baisui. La segunda persona en ser canonizada, Korna Rogar, conde de Asko Asport. Su verdadero logro es utilizar una identidad falsa para cosechar la riqueza de Myr, que no debe hacerse pública. El maestre Sarela leyó los logros ficticios, todos relacionados con la economía de Tiroz. Con joyas doradas y un vestido blanco puro, Korna se arrodilló a medias frente a Werther, quien no la consagró con su propia espada gigante, sino que tomó otra del capitán de la guardia varón. Korna de la familia Rogar, en nombre del guardián del estrecho y duque de Tiroz, te canonizo como conde de Asko Asport. Y te daré la espada de acero valirio lamento que tu familia perdió. Korna tomó la espada con ambas manos y dijo formalmente, siempre estaré a tu lado. El lamento resulta estar en manos del duque Werther. La familia Rogar revivirá en el ramal de la familia Korna. La línea principal murió hace mucho tiempo, y ahora las personas llamadas Lugiaer son todas líneas colaterales. Los nobles Terres están muy preocupados, escucharon que Korna es el único noble extranjero canonizado actualmente por Uite, pero con este precedente, también tienen esperanza. El puerto de la costa este es el lugar más cercano en el continente Asos a la isla principal de Tirosi. En el futuro, una gran cantidad de alimentos y materias primas transportadas desde tierra se almacenarán aquí. El rendimiento del puerto de Tirosi es limitado y muchos los barcos mercantes también descargarán aquí. En un lugar tan importante, Werther debe ser entregado a alguien cercano a él o a alguien que pueda ser reemplazado fácilmente, el poder debe estar firmemente en sus propias manos y Korna es un buen candidato. La línea principal de Rogar estuvo muerta hace más de 100 años. Las líneas secundarias de Korna han sido suprimidas en la ciudad de Lys y nunca han estado asociadas con la nobleza. Ahora ella también quiere deshacerse de las disputas con la línea principal, por lo que rediseñó The Family Emblem, un edificio de banco de una sola planta de color blanco sobre un fondo negro. Al ver que los asistentes se llevaban la bandera, Korna se alegró mucho al pensar que a partir de hoy se plantaría en el castillo Tirosi. La tercera persona canonizada es Asa Greyjoy y Theon Greyjoy. Werther envió a Theon a buscar a Meñique, y solo su hermana Asa dio un paso adelante y fue sellada en lugar de su hermano. Cuando Asa, vestida con una armadura azul marino Tirosi, caminó por el medio del pasillo, no pudo escuchar ningún comentario. Werther canonizó a los famosos criminales buscados en dos continentes de manera grandiosa y nadie se atrevió a adivinar lo que Werther quería hacer. No fue hasta que el maestro Sarella levantó en la mano el perdón del rey Robert y leyó los logros de ella y de su hermano que todos aplaudieron calurosamente. Asa Greyjoy fue nombrada conde de Cayos, Cayos era el lugar que Asa eligió en el mapa con monedas cuando estaba en Meereen. Esta pequeña ciudad en la desembocadura del río Mil fue comprada por Werther con dinero. La ciudad todavía estaba sumida en el caos y no podía recaudar ningún impuesto. Por lo tanto, Asa obtuvo temporalmente un nombre solo de nombre, y sería necesario enviar el ejército a suprimirlo más tarde. Asa Greyjoy fue nombrado caballero. En comparación con su hermana, sus logros no fueron suficientes para merecer un ceudo y continuó trabajando duro. Cuando trabajaban como agentes encubiertos, los dos estaban en ascuas todos los días. Después de regresar a Tirosi después de la misión, el perdón del rey se retrasó debido al asesinato. Ella y Theon siempre estaban preocupados de que algo sucediera y rara vez aparecían en público. Ahora que el rey ha limpiado oficialmente el nombre de los dos, el corazón preocupado de Asa finalmente se alivia y una sonrisa perdida hace mucho tiempo aparece en su rostro. Sin embargo, el problema entre los dos aún no ha terminado. El robo de la espada nocturna por parte de Theon y su asesinato fueron un incidente no planeado. Werther y Robert escribieron a la familia Arlau en las Islas del Hierro para mediar en la disputa. El tesoro pagó en privado para compensarlos por sus pérdidas en nombre de Theon, pero la familia Arlau no lo aceptó y amenazó con molestar a los hermanos Greyjoy y recuperar la espada nocturna. Asa, la familia Arlau no se atreve a perder el tiempo en Tiroch. Una vez completada la canonización, Werther le entregó el perdón a Asa y la tomó del brazo. Gracias duque Werther. Theon y yo podemos encargarnos de esta cosita. En cuanto a esos idiotas de la familia Arlau, tan pronto como los vea, les cortaré las extremidades y los arrojaré al mar para alimentar a los peces. Dijo con fuerza, pero en su corazón había pensado durante mucho tiempo en esconderme en la armada de Tiroch. Cuarto lugar, Sansa Stark. Ya es de la ciudad de Brokwo La única contribución que hizo en Tiroch fue proteger a Bey durante el conflicto en Volantis. ¿Necesitamos su protección? Todos los presentes querían reír pero no se atrevían, esta persona era la que tenía las conexiones más fuertes. Tan pronto como un mago se gradúa, automáticamente recibe el título de caballero, que es equivalente a un caballero. Este título es solo nominal y tienes que ganar dinero para comer. Cuando Werther canonizó a Sansa, realmente quería darle un pedazo de tierra y mantenerla en Tiroch. Actualmente, Tiroch ha firmado un acuerdo de 10 años con Duke Stark en el norte. En invierno, los fugitivos del norte pueden alquilar terrenos en Tiroch a un precio muy bajo. Werther colocó el feudo de Sansa en la tierra más fértil para atraer a más norteños a la agricultura. La familia Stark tiene una gran reputación en el norte. Su hija tiene un feudo en Tiroch y no tiene feudo, y el atractivo para los norteños es enormemente diferente. Su feudo es la ciudad de Shimú. Aquí hay una llanura. La ciudad era originalmente un lugar donde vivían los leñadores. Después de su desarrollo, algunas personas quisieron cambiar el nombre a Emu Town. Cuando Witte montó un dragón para inspeccionar, señaló la zanja de 3 metros de ancho que atravesaba el pueblo y les dijo a los lugareños que no era un río, por lo que estaba oficialmente marcado como pueblo Shimú en el mapa. El último fue Wendel, que provenía de la familia Mandalay en Witte Arbor en el norte, este hombre gordo fue nombrado caballero y no tenía feudo, pero Witte le dio una armadura de gran tamaño. A Orión Belarion, Guntor y Gutor y Opréguine se les concedieron tierras para su trabajo maderero y pionero. A Orión Belarion, señor de la isla Gulla, se le concedió el puerto de Curosío y las tierras circundantes. A Guntor y Gtower, señor de la ciudadela del cangrejo, se le concedió la ciudad de Windbreac y toda la península de Cape Windbreac. Opréguine, conde de Tormenti de Epp, aterriza en Mount Drenor. Con el apoyo de su familia detrás de él, los tres terrenos eran todos inmigrantes traídos por su familia. Witte miró a los otros vasallos que no estaban a la altura de las expectativas y se preguntó si los tres podrían estimularlos después de recibir la tierra. Mucha gente se pregunta por qué Garland Tirelli no se esforzó mucho, pensando que podía simplemente sentarse y ganar peajes en las islas Stepstone en lugar de cultivar. En realidad, fue Margaery quien le dio consejos a Garland. Margaery ha vivido en Tiroch durante casi medio año y tiene una comprensión completa de la estructura de Tiroch. Le analizó a Garland que los nobles de Tiroch están divididos en cuatro facciones poderosas. El primero es Hortel y la facción mágica, el Círculo Superior. Si no sabes magia, ni siquiera puedes entrar en ella. La segunda es la facción Reach, encabezada por Garland Tirelli, más Gunthor y Gthor y Obreduin. No importa cuáles sean los tres, los forasteros los considerarán como un todo, ocupando una gran ventaja económica. La tercera es la facción Dorniense. Muchos nobles de Dorne están activos en Tiroch. No tienen poder, pero Nimeria y Tiene tienen el control de Bait. En cuarto lugar, a lo que Margaery le recordó específicamente a Garland que prestara atención en este momento fue que una facción militar encabezada por Orión Belarion se estaba formando gradualmente. Después de discutirlo, los dos decidieron desarrollarse silenciosamente sin tomar la iniciativa, y primero concentraron sus recursos para apoyar a las familias Hortor y Reguine y ponerlas en la cima. Si hay un conflicto en el futuro, los dos pueden pararse frente a él, si no hay conflicto, los dos recordarán esta amabilidad y apoyarán a Garland. El soltero Sharella luego anunció que el capitán de la guardia personal, Balones Ben, cambiaría el feudo a Mogos Town, y Fierre Island sería restaurada al territorio directo del duque. Balón Swan estaba muy contento con esto. Nació en Stormlands y sentía que Fierre Island era demasiado pequeña para el desarrollo. Ahora que el feudo se ha convertido en tierra, se puede utilizar para la agricultura. Witte tomó la isla bajo su control directo porque era la más cercana a la península de Dorne. La guerra civil de Dorne acababa de terminar y muchos nobles que no se habían rendido querían darles un lugar para escapar, para evitar que saltaran. El muro se apresuró y, al mismo tiempo, también los mantuvo bajo control. Calmense y tal vez se rindan más tarde. Una vez completada la canonización, se nombran los funcionarios. El oficial de logística original era Garland Tireya, pero con el desarrollo de Tiroz, el puesto de oficial de logística fue abolido oficialmente. Dividido en cinco. Director comercial, director de fundición, director de agricultura, director de Tiroz y Benck y director de Alchenbi. Garland y Gonçole estuvieron totalmente de acuerdo con esto. Los cinco puestos requerían gente muy profesional para ocuparlos. Estaba bien atraparlos en la etapa inicial. Ahora, las industrias en Tiroz se están desarrollando tan rápido que ambos tienen que resolver muchas cosas ellos mismos ni idea. Garland Tirey fue una vez más el maestro de comercio, manejando la fabricación y el comercio de las islas Stepstone, así como la adquisición de suministros militares. Jefe de fundición. Henry Weisswey, gestiona la extracción de minerales, la fundición de metales y la fabricación de herramientas grandes. Director agrícola. Licenciado en Macón. Mientras dirigía la rama escolar, también tenía que gestionar la agricultura. Las tierras en disputa pronto marcarán el comienzo de una ola de plantaciones a gran escala y también comenzarán a criarse caballos de guerra, que deben ser administrados por alguien con conocimientos. Las ciencias agrícolas son una materia completamente nueva desarrollada por Uite, por lo que la ciudad le otorgó el título de licenciado honorario. La ciudadela tiene actualmente el monopolio del conocimiento, y resolver este persistente problema no se puede solucionar en poco tiempo, dejando que Macón, uno de los suyos, se haga cargo de la gestión, lo que no sólo da cara a la ciudadela sino que también tranquiliza a Uite. Gerente del banco Tirozi. Conarrogar. Una ciudad-estado puede ser derribada sin un solo soldado, y los nobles que conocen la historia interna le tienen un poco de miedo a esta hermosa mujer. Supervisor de alquimia. Tiene Sand. Es mejor que estos artículos producidos en masa basados en magia sean administrados por profesionales. El libro de alquimia de Tiene es el libro autorizado en todo el mundo mágico. Su reputación en el campo de la alquimia es mayor que la de Werther, por lo que es más adecuado para ella servir. La armada también ha cambiado, convirtiéndose en una armada del norte y del sur. En este punto, el sistema de alta dirección original de nueve miembros de Stone Steep Island se ha convertido en trece, más un asesor soltero. Asesor de licenciatura. Maestre Sarela. Capitán de la Guardia. Sir Morgoto. Un balón suan. Espadas de la Guardia del Magón. Isla Sirregallous, de Contarly. Comandante de la Fuerza de Defensa y del Ejército de la Ciudad. Conde de Jehuel Islanda Sararaine. Comandante de la Armada del Norte. Lord Orion Belarion de Isla Uri. Comandante de la Armada del Sur. Lord Torturei, Oble Reduine. Jefe de Inteligencia. Conde de Orchard Hall, Elrio Innsmont. Maestro de Impuestos. Señor del puerto de Ventormenta Aratziques. Tesorero. Guntor Higdower, Conde de Cravaple. Maestro de Negocios. Señor de Blotstone Arborgar Lantirey. Maestro de Fundición. Loresan, Hendry Weissui. Superintendente de Agricultura. Licenciado en Macon. Gerente de Tiros y Benoc. Conde del puerto de la Costa Este, Kornar Hogar. Maestro Alquimista. Tiene Sant Asagreijó y se unió a la Marina como Capitana y Wendell Manderly también permaneció en la Marina. Sansa Stark, Hughian Red y Benedict Rane, tres magos que se graduaron de Tiros, no eligieron regresar a Desembarco del Rey, se quedaron en el Castillo de Huerta como asistentes de Huerta y continuaron siga y aprenda. Las personas con conexiones de alto nivel pueden obtener honores con un poco de mérito, y Huerta no puede ignorar los esfuerzos de los soldados y artesanos a nivel de base. Veinte hombres de la Armada de Tiros fueron nombrados caballeros y cinco de los artesanos fueron nombrados caballeros. Asarra dirigió a las tropas de defensa de la ciudad para participar en la Batalla de Dorne, muchos de ellos fueron nombrados caballeros por Guimería en el campo de batalla, esta vez Huerta también les pidió que se alinearan y se pararan en el pasillo para mostrar sus rostros. Después de la ceremonia de canonización, hubo un gran banquete de celebración, los nobles salieron primero del salón para que los sirvientes pudieran arreglar las mesas y sillas. La gente se reunía de dos en dos y de tres en los pasillos, jardines y plazas del castillo. Afuera de la puerta del castillo constantemente llegan al castillo remolques que transportan grandes barriles de vino o exquisitas botellas de vino, bebidas patrocinadas por empresarios que, una vez pasadas la inspección de los guardias del castillo, pueden servirse en el banquete. Huerta también estaba parado en la puerta charlando con el capitán de la guardia varón, usando magia en secreto para revisar todas las bebidas en el remolque. Había demasiados nobles asistiendo al banquete y era imposible saber quién tenía enemistad personal con quién. Si alguien aprovechaba la oportunidad para envenenar la fiesta, Huerta, como anfitrión, también tendría mala reputación. Incluso te negaste a gastar tu propio dinero en comprar vino para el banquete. ¿Nadie dijo que eras tacaño? Duque Huerta. ¿Quién está tan impaciente como para atreverse a hablarle así a Huerta? Balón, que escuchó el sonido, giró la cabeza, miró y vio que Jora Mormont había caminado frente a él, pero no abrió la boca. Mira abajo. La voz provino de la pierna de Jora y Balón bajó la cabeza. Resulta ser ser Tirión. Luego se dio la vuelta y saludó. Duque Huerta, voy a contar las bebidas. Huerta asintió y, después de que Balón saludara a Jora y Tirión, siguió al convoy que transportaba bebidas hasta la entrada lateral del castillo. Como capitán de la guardia personal que sigue a Huerta todo el día, no necesita tener excelentes artes marciales o magia, pero sí necesita saber quién tiene una buena relación con Huerta y hasta qué punto. Tirión es alguien que puede hablar. Tonterías con Huerta. Quiero entretener a los nobles de todo el mundo y los comerciantes quieren mostrarles el vino. Cada uno de nosotros tiene lo que necesita y es una situación en la que todos ganan. Witte les sonrió a los dos. ¿Por qué no? ¿No los vi a ustedes dos en más de una semana desde que regresé? Jora respondió seriamente. Estamos inspeccionando Tiroz para ver si hay buenos productos. No escuche sus tonterías. La industria del entretenimiento de Tiroz está tan desarrollada y las mujeres son tan hermosas que Jora y yo pasamos la noche en una taberna diferente cada día. Tirión hacía un gesto con las manos mientras hablaba. Jora permaneció en silencio. Hoy tenemos todo tipo de vino, ábrelo y bebe. Al ver a Jora que parecía avergonzada, Huerta también cambió de tema. Da la casualidad de que tengo algo que preguntarte. Tengo un plan sobre cómo administrar Mir City. Déjame tu tiempo durante el día de mañana Tirión parecía confiado. Está bien, ven a mi estudio mañana después del almuerzo. Compró la ciudad de Mir y pidió a los nobles que presentaran un plan de gestión. Todo Tiroz sabía sobre este asunto. Witte lo prometió, pero sintió un pequeño gorgoteo en su corazón. No importa qué bueno era el plan, la identidad de Tirión está destinada a no darle el puesto de gobernador. Los protagonistas del banquete atanoche eran nobles recién nombrados, acababan de ingresar a esta clase y necesitaban aprovechar esta oportunidad para hacerse amigos de todas las partes. Huerta mantuvo un perfil bajo durante toda la audiencia pero no pudo escapar de la bebida y durmió hasta el mediodía. El día siguiente. En el estudio, Huerta y Tirión estaban sentados uno frente al otro a ambos lados de un pequeño escritorio, con una caja de madera colocada a los pies de Tirión. Huerta está mirando cuidadosamente los documentos que proporcionó. Hay muchas cosas secretas que Tirión no sabe. El plan de gestión que dio tiene algunas deficiencias. Mientras Huerta pueda compensarlas por él, la viabilidad general del plan será excelente. Después de leerlo, Huerta cerró el libro. No se lo devolvió inmediatamente, sino que lo presionó bajo la palma de su mano y le hizo algunas digresiones. Tirión, estaba lidiando con el culto del dragón en Volantis. ¿Por qué la guerra civil en ocurrió de repente? ¿Se acabó? Nuestros funcionarios de Tirósi predicen que continuará durante al menos otros dos meses. Después de que Tirión bebió un vaso de limonada, se sirvió otro vaso, uh. Y eructó. Miró a su alrededor y miró a su alrededor. Las puertas del estudio estaban cerradas y había muchos dispositivos mágicos extraños. Él y Huerta eran los únicos. Hay dos personas persona. ¿Cómo está el aislamiento acústico aquí? Huerta se levantó y se acercó a la estantería, sacó una varilla de empuje y luego se recostó. Ahora ni siquiera puedo oír el rugido de Odawein. Dígalo. La magia es asombrosa. Tirión se sentó erguido. Se dice que es una guerra civil en Dorne, pero según mi observación, en realidad son múltiples facciones empujando a ambos lados a luchar, y ambos lados no pueden detenerse incluso si querer. Mientras sepas esto, nadie lo admitirá. Dijo Witte con una sonrisa. Jaja, por supuesto que tienes que ir a casa y contar el dinero después de haber obtenido suficientes beneficios. Tirión se detuvo y no nombró ninguna de las fuerzas que adivinó. Huerta quería saber cómo era la guerra que decía, fingió ser completamente ignorante y preguntó. ¿Nimería se convirtió en la princesa de Dorne, cómo murió el conde Jynlenor? ¿Qué pasó mientras tanto? Tirión. Los nobles de Dorne obligaron a su esposa a ocupar el puesto de príncipe. Había dragones volando sobre sus cabezas y había innumerables topos en el ejército del oponente. Cada guerra transcurrió sin problemas. Jynlenuot golpeó a Sunspear y se escondió. Me enteré de esto antes de hacerse a la mar, pero ¿qué pasa después? Huerta también sirvió un vaso de agua para beber. El ejército de Jynlenuot fue derrotado en todo momento, y los nobles que lo siguieron huyeron hasta la muerte o fueron capturados por nosotros. Cuando llegó a Ciudad Lanza del Sol, sus tropas y suministros ya no podían tomar la iniciativa, por lo que recuperó su mi idea es defender Sunspear City. Después de haber sido asediados durante más de medio mes, todavía no pudimos entrar. Tirión recordó que había muchas dudas sobre lo sucedido en ese momento. Cuando el asedio se acercaba al mes, ¿sabes lo que pasó? Lord Jynlenuot fue arrojado de la torre por sus hombres y cayó y murió. Huerta. ¿Motín por falta de comida? ¿Cómo es posible? Cuando entramos a la ciudad, la comida en el almacén podría durar al menos un mes. Tirión se inclinó hacia adelante. Jynlenuot cayó y murió, y los nobles bajo su mando se dividieron inmediatamente en la facción de resistencia y la facción de rendición. Los dos bandos comenzaron a luchar en Lanza del Sol. Durante el conflicto, la hija embarazada de Jynlenuot también fue asesinada y el linaje de Doran se extinguió por completo. En ese momento, Oberon y Doran, que habían estado inconscientes, se despertaron. ¿Qué coincidencia? Tirión miró fijamente a los ojos de Huerta, el rostro de Huerta estaba inexpresivo y sus ojos firmes. Contando el tiempo, Matea venero, el sacerdote supremo de la secta Rillor en Volantis en ese momento. Tal vez fue la maldición que liberó. La maldición se levantará automáticamente cuando muera. Ja ja ja, después de decir esto, Tirión y Huerta se rieron juntos. Bajo el llamado de los dos príncipes, la guerra ya no pudo continuar, y sólo unos pocos nobles que aún querían resistir fueron asesinados. Nimería condujo al ejército a la ciudad para celebrar la victoria. Igual hay cosas buenas y cosas malas. Tirión continuó. Cuando capturamos la ciudad de la gracia de Dios antes, Roger Allion dijo algunas palabras antes de suicidarse. También trabajó con Lord Jynlenuot para traer a Doran y Ober de regreso en ese entonces. Cartas Terrem buscando para derrocar a la dinastía Barateón fueron enviados a través de todo el país. Tilosi también recibió una carta. La leí cuando regresé. A Witte no le importaba lo que sabía desde hacía mucho tiempo, pero los funcionarios de abajo estaban todos sorprendidos. Luego sucedió otra cosa. Nimería, Doran y Oberin estuvieron encerrados en el estudio de Sunspear durante toda una tarde. Muchas personas que pasaban por allí escucharon la pelea en el interior. El resultado final fue conocido en todo el mundo. Los dos príncipes abricaron voluntariamente por razones físicas y Nimería se convirtió en la princesa de Dorne. El proceso fue bastante tortuoso. Aunque hubo algunos cambios en el plan, Werther se mostró muy satisfecho con el resultado. Los giros y vueltas son tan extraños. La herencia de Dorne ha cambiado del linaje de Doran al linaje de Oberon. Al final, Dorne caerá en manos de tu hijo. Tirion conocía el carácter de Werther y discutió todo con Werther en privado. No hay problema. Reveló el propósito de Werther y levantó el pulgar con la mano derecha. Esta vez Werther ni lo negó ni lo admitió, si la verdad es así, sería hipócrita ser pretencioso. Tirion, con tu sabiduría, ¿realmente Lord Tewin solo te pide que limpies el castillo? No lo menciones, sería genial si mi apellido no fuera Lannister. ¿Hay vino? Tirion estaba de mal humor. Werther sabía que sus sentimientos por su padre eran muy complicados. Tirion inmediatamente cambió de tema con una pregunta inquisitiva. Werther ya no se detuvo en eso y señaló la vitrina a su lado. El único vino de pera en el estudio es el vino de pera producido en Tyrosh. Muy fuerte. Mientras sea vino. Tirion vertió el agua de la copa en la maceta y comenzó a beber vino él mismo. Al ver a Tirion terminar una copa de vino, Werther tomó la iniciativa de servirla nuevamente y luego abrió nuevamente el plan de gestión que le dio. El destino de Dorne ha sido decidido. Ninguna fuerza puede cambiarlo ahora. De ahora en adelante, todos pueden ser simplemente un tema de conversación. Sigamos hablando de Mir. He leído tu plan. Siempre y cuando haga algunas modificaciones de acuerdo con el situación, estará bien. Ejecución. Pero como dijiste, sería genial si tu apellido no fuera Lannister. Maldito Lannister. Tirion se rió de sí mismo. Aparte de la fama y la gloria, también me gustan los dragones dorados. ¿Qué tal si compras mi plan con descuento? Witte pensó por un momento. No. Creo que también preguntaste cuán caótica es ahora la situación en Mid-City y sus alrededores. Los planes están muertos, pero la gente está viva. No importa cuán bueno sea el plan, es difícil de formular. Si las personas que elaboran el plan no hacen los ajustes oportunos de acuerdo con los cambios, todo el plan se verá interrumpido. Si no va a Mil, no habrá necesidad de implementar su plan. Si mi apellido no fuera Lannister, ¿realmente me darías el puesto de gobernador de Mir? Tirion tomó otro sorbo de vino. En ese momento, Werther también se sirvió una copa de vino, los dos chocaron las copas y tomaron un largo sorbo. El gran vaso de agua contenía demasiado peso para vaciarlo de un trago. La orden fue emitida por mí en nombre del gobernador de Tirosh. No hay muchos documentos oficiales, pero si los buscas, puedes encontrar docenas de ellos. El sistema comercial de Tirosh se basa en la integridad. Si yo, el duque, hace esto si no podemos cumplir nuestras promesas, ¿qué pasará con Tirosh? Honestidad. El vino de pera era muy fuerte y los dos bebieron de grandes vasos de agua. Tirion se emborrachó un poco. Tirion. Beid se llevó la copa de vino a la boca y la puso sobre la mesa. La disputa entre las familias Baratheon y Lannister no se puede resolver por el momento. Yo personalmente me llevo bien contigo Tirion. Si no fuera así para nuestra familia, podríamos habernos convertido en muy buenos amigos. Buen amigo. Tirion también sintió que cada vez que charlaba con Werther, se sentía muy cerca el uno del otro, casi lo olvido, te traje un regalo. Tirion acercó a la mesa la caja de madera que tenía a sus pies, parecía tener algo de peso. Esto es algo bueno. Ahora todas las tabernas de Tirosh tienen esto. También es muy popular en las tabernas de Riverbend y Stormlands. También se encuentra en los hogares de muchas mujeres. La caja es el embalaje del objeto, y debería ser nuevo por lo que parece, dijo Tirion mientras lo abría. Oh, hay algo popular en Tirosh que yo, el duque de Tirosh, no conozca. Witte también tenía curiosidad. Dentro de la caja hay una escultura de piedra de color blanco puro, bang. Tirion, cuyo rostro estaba rojo por la bebida, apartó el aserrín de la caja, colocó la estatua en el medio de la mesa, señaló la estatua y miró a Werther. Mira. Estás desnudo. Esto. Werther estaba un poco mareado después de beber, e inclinó la cabeza más cerca para mirar la piedra marchita. La estatua mide unos 30 centímetros de alto y unos 5 centímetros con una base cuadrada. Un hombre musculoso y desnudo estaba orgulloso con las manos colgando hacia abajo y la cabeza ligeramente levantada, mostrando completamente los músculos de su cuerpo y mostrando la majestuosidad del hombre. La exquisita mano de obra y la piedra blanca pura hacen que cada línea muscular sea vívida. Esta debe ser obra de un maestro del arte. Luego mira la cabeza de la estatua. Tiene el pelo corto y ligeramente largo, ojos decididos y un rostro hermoso y rebelde. Se parece un poco a mí en el espejo. Werther señaló su pecho con ambas manos y le preguntó a Tyrion. ¿Soy yo? ¿Eres tú? Ja ja ja, todos los artesanos y comerciantes de Talla han dicho, eres tú. Servió Tyrion. No esperaba que tu mente estuviera tan abierta. Ahora te has convertido en el amante mutuo de innumerables mujeres. Werther tomó la estatua en su mano y se puso serio. Joder, ¿cuándo me volví tan abierto de mente? Nunca permití que hicieran mi estatua. Aunque es realista agrandar la parte inferior del cuerpo, no lo hice en de cualquier manera, he mostrado la parte inferior de mi cuerpo en ciertas ocasiones. Tyrion tomó un sorbo de vino. Ja ja, quítate la ropa y compárala con la estatua para ver si eres tú. Le pregunté a Nimería y ella también dijo que la estatua está perfectamente hecha. Werther jugó con la estatua. Maldita sea, soy el duque de Tyrosh, el guardián del estrecho y el señor de los dragones. Dejaré que otros me miren con indiferencia de ahora en adelante. ¿Quién se atreve a burlarse de mí así sin su vida? Poniente la ley no es una broma. Tyrion, ¿quieres prohibirlo? La única forma es arrestar y matar a todos los talladores y comerciantes en Tyrosh, Riverbend y Stormlands. Y creo que también sabes que esta estatua no es algo mortal, y el cuanto más lo prohíbes, más gente quiere ver qué está pasando. Werther pensó por un momento. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Seré atrapado en la mano de alguien y acariciado a voluntad. Déjame darte una idea. Hasta donde yo sé, tus estatuas se han extendido por todas partes y es imposible prohibirlas. Sin embargo, de todas las estatuas a la venta, sólo las hechas en Tyrosh son las que más se parecen a ti, y el precio también es el más alto, puedes recaudar impuestos. Tyrion dejó de hablar y luego se rió cuando pensó en algo. Recójalo. Cúbralo de acuerdo con la tasa impositiva más alta para artículos de lujo. Dijo Witte con crueldad. ¿Pero de dónde se extendió esto? Escuché del jefe que me lo vendió que primero vino del dominio y luego se extendió. Tyrion se encogió de hombros. El jefe probablemente también estaba diciendo tonterías. Después de dejar el asunto de la estatua de Garland y los demás para recaudar impuestos, Beid sacó un contrato preparado de antemano y se lo entregó a Tyrion. Este es un documento sobre la ciudad de Mir. Míralo y fírmalo. ¿Mir? ¿Quieres comprar mi plan? El borracho Tyrion se llevó el documento a la cara y no pudo ver con claridad. Este documento ha sido preparado por el rey. De ahora en adelante, Mir será considerada la tierra oficial del reino de Westeros. El rey y los ministros del Consejo Real le otorgan gran importancia, por lo que hay mucho texto. Vamos, tu firma está al final. Página. Wester amablemente ayudó a Tyrion a pasar el documento a la última página y le entregó un bolígrafo. Tan pronto como Tyrion terminó de firmar, se quedó dormido en la mesa, Wester sostuvo una de sus copias bajo el brazo y regresó a su dormitorio con las otras copias. Tan pronto como caminó hacia la sala de estar fuera del dormitorio, vio a Tiene y Balón ordenando a una docena de guardias personales que movieran cosas. Ten cuidado de no tocar la pared. Barón corrió hacia la pared, apoyó la cara contra la pared y extendió la mano para indicar. Aléjate, apártate un poco más. ¿Qué es esto? ¿Parece una estatua otra vez? Wester vio una gran tela roja que la cubría. Sí. Tiene sostuvo el brazo de Witt y apoyó la cabeza en el hombro de Witt, esperando a que Barón y los demás terminaran de moverse. Sir Balón, levante la tela roja y dele una sorpresa a Wester. Mirarme. Balón sacudió su brazo dos veces, tomó una esquina de la tela roja y la agitó con fuerza. Toda la tela roja fue arrojada instantáneamente hacia lo alto sin pegarse a ninguna parte de la estatua. Una piedra blanca pura de tamaño uno a uno. Wester y Wester se miraron. Tyrion no se despertó hasta la tarde. Wester se llevó su plan. Había otro documento bajo el brazo, que Wester debería haberle dejado. Después de estirar los músculos, Tyrion abrió el documento y se sorprendió cada vez más mientras lo miraba. Beid contrató a Tyrion como consultor en la ciudad de Mir para ayudar al ejército de Tyrosh a reprimir la rebelión en la ciudad de Mir. Estaba bajo la dirección del gobernador de Mir. Si Mir no nombraba un gobernador, sería dirigido directamente por el duque de Tyrosh. Una vez que la rebelión disminuya, el estatus de asesor finalizará automáticamente y Beid le pagará a Tyrion una recompensa de 50.000 dragones de oro. Al mirar los nombres del Consejo de Ministros al final del documento, así como su propio nombre y sus huellas dactilares, Tyrion supo que no podía huir. Después de mirar a su alrededor, puso las botellas de vino más valiosas en la vitrina debajo de su ropa y salió del estudio. Se dice que las mujeres dormienses tienen la mente abierta. Antes, Ward no pensaba que Mimería y Tiene tuvieran nada especial. No fue hasta que Tiene compró hoy una estatua con un extremo luminoso que la colocó en su casa, y Ward descubrió que los dos estaban escondidos en la casa, el lado oscuro del corazón. Vaya. ¡Wii! Las exclamaciones y risas de las mujeres seguían llegando. Docenas de mujeres nobles se reunieron en la sala de estar fuera del dormitorio del castillo. Mimería y Tiene estaban paradas frente a la estatua, señalando cada parte de la estatua de Beid y explicándolas en detalle. Los dos hablaron lentamente sobre Werther de arriba a abajo. Mi hombre Werther es el mejor, estas mujeres solo habían oído hablar de eso antes, pero ahora sienten aún más envidia después de ver la estatua, pero no pueden tocarla. Mimería y Tiene parecían muy orgullosas y orgullosas. Nada mal. Las mujeres empujaron a Renly hacia la puerta y se quedó allí, tocándose la barbilla con la mano, mirando la estatua y hablando solo. ¿Qué es bueno? Werther, que regresaba de buscar algo en la herrería, lo escuchó por casualidad. La mano de Renly tocando su barbilla estiró su dedo y señaló al centro del grupo acurrucado de mujeres. Quiero decir, la estatua está bien hecha, se parece mucho a ti. Deberíamos compartir las bendiciones. Si te gusta tanto, te compraré una. Tan pronto como Werther terminó de hablar, las mujeres nobles que observaban la estatua se dieron vuelta y miraron, examinando constantemente cada centímetro de la estatua de Werther. Werther ahora sentía que estaba usando ropa, como si no estuviera usando nada. Auge. Se abrió la puerta del dormitorio. Ah. Arya Stark salió corriendo del interior, y cinco pequeños dragones estaban sobre su cuerpo y la mordían sin parar. Slen. Le gritaron Werther y Renly al dragón al mismo tiempo. Después de escuchar esto, los cinco pequeños dragones saltaron de Arya y se arrastraron frente a ellos. Los cinco pequeños dragones juntaron sus cabezas y miraron a Werther y Renly. Permanecieron en silencio por menos de cinco segundos y luego continuaron persiguiendo a Arya. Los pequeños dragones no pudieron entender el lenguaje de los dragones poco después de nacer, simplemente sintieron instintivamente el olor familiar y el poderoso poder mágico de las dos personas. Hacía calor en Tiros, y los dientes del pequeño dragón ahora eran como los de un gatito, transparentes con un toque de blanco. No sería un problema morder la fina ropa de Arya. Ya había marcas de dientes por todo su cuerpo. Afortunadamente, el lobo guardo de Arya entró, enseñó los dientes y ahuyentó a los cinco dragones antes de salvarla. El lobo guardo de la familia Stark se había atrevido a perseguir algunos dragones antes, pero ahora solo se atrevió a sonreír, porque Oda Weijin había regresado y estaba duermiendo en la plaza fuera del castillo. Kili y Margaery también salieron del dormitorio con sus hijos en brazos, seguidos por Loras Tirey con armadura. Werther lanzó un hechizo curativo sobre Arya, se dio la vuelta y le preguntó al lagarto. ¿Qué le pasa a Arya? ¿Cuántos dragones la están mordiendo? Kili. Arya estaba alimentando con carne al pequeño dragón, y luego usó magia para ocultar la carne que fue llevada a la boca del dragón. Así es. Volvió a decirle Witte a Arya. Un dragón es diferente de otras criaturas. Una vez que identifica la comida, cualquier criatura que toque su comida será atacada, incluidos los propios hermanos y hermanas del dragón. Deberías tener suerte de que el pequeño el dragón no puede rociarlo todavía. Fuego, de lo contrario realmente morirás. Así que eso es todo. Pensé que podrían ser objeto de burlas como si fueran lobos o arugos. Las heridas en su cuerpo se curaron y su ropa fue mordida en pedazos. Arya, una chica de piel fina, se fue rápidamente después de decir esto. Margaery puso a Lionel en brazos en el suelo, Lionel tenía casi un año, podía hablar algunas palabras y estaba aprendiendo a caminar. Cuando el pequeño dragón azul Aire envió a Lionel, agitó sus alas, corrió hacia él y le sacó los pantalones con la boca. Los otros cuatro pequeños dragones comenzaron a pelear entre sí nuevamente. El Shurabercun negro trepó al hombro de Kilby con las garras en la parte delantera de sus alas. Se paró en el hombro de Kilith y miró a Sauron en sus brazos. Y luego se estiró, extendió sus alas y rugió al dragón en el suelo. Wow tilde tilde con un cuerpo como un gran murciélago y un grito como un cuervo, a Huertel le molestaba más, era tan ruidoso que no podía dormir todas las mañanas. Renly miró a los pequeños dragones juguetones. Estos son los dragones que nacieron juntos cuando los caballeros dragón eran jóvenes. Sus personalidades comenzaron a aparecer tan temprano. Es tan molesto. Huertel extendió la mano para agarrar el hombro de Kilby, pellizcó el cuello del pequeño dragón negro con una mano, lo tomó por el cuello como si fuera un ganso y lo arrojó al dormitorio. En comparación con el otro pequeño dragón negro, Chisazikyu que graben, el dragón negro Shulvokun tiene la mayor energía y salta todos los días. Se ha caído por la ventana varias veces, pero su piel es áspera y su carne es gruesa, fuerte y resistente a las caídas. Después de levantarlo, todavía se subió al alféizar de la ventana y nunca se cansó de ello. Margeri sonrió y bromeó. Es demasiado tarde para que otros te envidien y todavía te quejas. Ahora también tienes dos dragones, uno grande y otro pequeño. Dijo Huertel a Renly y Loras. Pero Bastión de Tormentas necesita fortalecer sus defensas. Tus dos dragones no son grandes. Tal vez alguien se aproveche de ellos. Hay círculos mágicos enterrados por todas partes en el castillo de Huertel, por lo que no tienes que preocuparte por criar al pequeño dragón. No hay necesidad de preocuparse por Auda Weying, su tamaño es tan grande como un castillo y hace que la gente se desespere con solo mirarlo. No puede ser penetrado por una ballesta con escamas pesadas y no le teme al fuego. Para envenenarlo, habría que verter más de una docena de grandes frascos de veneno en su boca. Renly. Ya hemos negociado con Loras. Después de regresar esta vez, mi guardaespaldas se ampliará a siete escuadrones. ¿Has traído las otras cosas que quiero? Bert sacó dos carretes de hilo de su bolsillo y se los entregó a Renly. Alambre de acero valirio mejorado. El exterior del alambre está envuelto con membrana intestinal de oveja salada. Es más delgado y liviano que el que se usa en mi castillo. El efecto es mejor, cambiaré a este en el futuro. Aunque el acero valirio es muy liviano, los dos carretes que le dio Herter todavía tienen algo de peso. Renly lo pesó en sus manos y luego se lo llevó a la nariz y olió. ¿Hacer salchichas? No importa, siempre que sea fácil de usar, pero esto no me parece suficiente, ¿dónde están los dibujos? Wirt. He preparado muchos carretes para ti, y todos están colocados en la caja del estudio. También hay dibujos del ojo de Wirt y muchos conjuntos mágicos defensivos. Esos cables de acero son suficientes para que los completes. Todos los conjuntos mágicos defensivos del castillo de Stormsend. Terminado de colocar. Renly le dio unas palmaditas en el brazo a Wirt, no se necesitaban palabras de agradecimiento entre los dos. No he terminado lo que acabo de decir. Renly, te daré una estatua. ¿La quieres? Werter apretó los dientes y dijo. Después de pensarlo, no expuso su cuerpo, por lo que debe ser culpa de Renly. El hecho de que la figura de la estatua sea Werter se ha extendido por todas partes. Werter sabía que no podía perder este nombre. Incluso si lo negaba, la gente asentía y luego sonreía con complicidad. No es necesario. Margaery se inclinó para ayudar a su hijo a aprender a caminar y miró a Werter. Nimería ya ha pedido uno del mismo tamaño para mí. Entonces tienes que cuidar bien la estatua. Werter miró a Renly y se alejó, encontrando a Rob Stark que estaba sentado a un lado y jugando aburrido con los dedos. Rob, tengo todas las cosas que quieres. Sígueme al estudio para conseguirlas más tarde. Señor Witte, ¿esta cosa consume mucho poder mágico cuando se usa? Rob estaba un poco inseguro. Lan recibió los dibujos del ojo de Werter y el círculo mágico, así como el alambre de acero valirio. Había mucho alambre de acero valirio que hacer, por lo que Werter dibujó algunas copias más de acuerdo con el principio de no trabajar en vano, preparándose para vendérselas a Rob Stark para que pudiera conseguir una en Winterfell. Witte levantó el dedo. No mires el tamaño del globo ocular en la cima del castillo Tyrosh. A Sarai tiene pueden usarlo. No es ningún problema para ti. Te dejaré probarlo más tarde. Y escuché de el mago del norte que vino aquí dijo que tus dos hermanos también tienen poder mágico. Cuando no estés en Invernalia, deja que los magos te aconsejen, o ellos podrán operar ambos. Está bien, pero el acero valirio es demasiado caro, y el dinero que traje esta vez puede no ser suficiente. Rob también es responsable de las compras para el norte y no se atreve a gastar dinero no planificado. Eres uno de mis tres aprendices, así que toma esto relevante primero. Una vez completado, tu padre dice que es útil y luego deja que pague por ello. Witte se palmeó el pecho y prometió que el precio sería justo. Esta no es una suma pequeña, asintió Rob con entusiasmo. La joven esposa de Rob, Saran Farman, también se acercó y Werther notó su cuerpo. Antes era sólo una chica con una cara bonita, hoy su blusa estaba ligeramente abultada y poco a poco fue adquiriendo una apariencia femenina. Lord Werther, esto, esto me lo dio Lady Nimeria Saran le entregó la cosa escondida detrás de su espalda a Werther, que era otra pequeña estatua de Werther. Le daba un poco de vergüenza hablar. Pero Werther entendió lo que quería decir. Esto se consideraba inmoral en el norte conservador. Si lo retiras, definitivamente serás criticado. Werther volvió a mirar a la mujer, parecía que todos tenían uno en la mano, Nimeria fue realmente generosa. Esta es la obra de arte de Tiroch. Dado que es un regalo de Lady Nimeria, debes aceptarla. El duque Werther no sólo es bueno en magia, también es un pionero en el mundo del arte en Tiroch. Con su reputación, nadie chismoreará sobre eso, dijo Rob, extendiendo la mano y tocando el cabello dorado de Saran. Un pionero en el mundo del arte. Ahora Werther no sabía cómo responder a la pregunta, por lo que sólo pudo mantener una sonrisa en su rostro y levantó la mano hacia Saran, indicándole que guardara el regalo. Los magos vinieron a Tiroch para realizar más estudios y estaban a punto de irse, y Witte comenzó a vender mucho. Una espada de acero valirio cuesta cientos de miles de dragones de oro, lo que incluye tanto las materias primas como los costos de mano de obra para fabricar el arma. Este tipo de alambre se vende por peso, que son treinta mil dragones de oro la libra. Al final, además del castillo de bastión de tormentas confirmado, la ciudadela y la escuela de magia en desembarco del rey compraron cada una una copia. Margaery compró una copia en nombre de Garden. La familia Tirey contrató a varios magos como consultores, y no hubo ningún problema en usarlo. Soros y Kiburn también tenían trabajos a tiempo parcial en la fortaleza roja. Después de liberar al cuervo mensajero y preguntarle a Robert, la familia real también compró uno y planeó instalarlo en la torre más alta de la fortaleza roja. Primero se debía el dinero. Además, muchos nobles cuyas familias empleaban magos también estaban interesados en comprarlo, pero debido a la insuficiente producción de acero valirio, Werther les pidió que regresaran en la segunda mitad del año. Witte controla estrictamente la producción de acero valirio. Esto es un medio para apoyar la economía en cualquier momento. La producción definitivamente aumentará en el futuro, pero es bueno hacer una fortuna a un precio alto ahora. No existe un banquete que dure para siempre. Unos días después del banquete de Werther, los nobles de todo el mundo comenzaron a hacer compras en Tiroche. Los barcos que regresaban no podían quedarse vacíos. Si estuvieran bien preparados, podrían hacer una fortuna. Además de comprar algunos artículos raros y artículos de lujo, también se ha confirmado una gran cantidad de pedidos comerciales. Hay quienes compran productos de Tiroche, y hay quienes los compran en Tiroche, o hay transacciones comerciales entre nobles. El estatus de Tiroche como centro comercial ha quedado profundamente grabado en sus corazones. La guerra en Dorne ha terminado. La flota de la academia zarpó junto con los nobles del sur de Dorne. Renly, que regresó a Bastión de Tormentas, Rob, que regresó al norte, y los magos que regresaron a Desembarco del Rey se dirigieron hacia el norte juntos. Los nobles Teris y Volantis viajaron juntos hacia el este. En el enorme puerto de Tiroche, todos los nobles de las islas escalonadas vinieron a despedirlo. A medida que los veleros zarpaban uno tras otro, el animado puerto poco a poco quedó desierto. Renly, ¿por qué no te vas todavía? Werther, que acababa de despedir al mago de la academia, caminó de regreso a la plaza del puerto y vio a Renly todavía aquí solo. Estaré esperando. Renly no vestía su túnica noble habitual, sino que vestía una armadura de color verde hasta heredada de la familia Baratheon. ¿Vas a matar a alguien? Werther miró su atuendo y la espada de acero valyrio Stormstorm que colgaba de su cintura. Esta espada estaba encantada con el daño de un rayo y era mucho más fácil de usar que una varita, por lo que estaba completamente familiarizado con ella. Renly, que tenía conocimientos de fabricación de varitas, tampoco forjó su propia varita. Renly sacó el reloj de bolsillo de acero valyrio de la cerradura del costado del peto. Es casi la hora. Al ver que la multitud de espectadores en la plaza casi se había reunido, Renly volvió a abrocharse el reloj de bolsillo a la armadura, caminó hasta la orilla, respirando y gritó al cielo. Pei tilde va tilde a haz tilde. Con gente yendo y viniendo en el ruidoso puerto, no importa cuán fuerte fuera el rugido, no podía llevarlo muy lejos, pero el rugido de Renly se extendió por toda la isla Tyrosh. Magia en lenguaje de dragón. La voz no suena como Werther. En el noveno piso de la sede del culto del dragón, el arzobispo Dorfas sintió la onda mágica y corrió hacia la ventana para mirar al cielo. Se trata de llamar al dragón. Dijo el sacerdote dragón Nesis Ubisama, que también estaba mirando al cielo y era más competente en los rugidos de dragón, de pie junto a él. Un dragón con manchas rojas y amarillas sobre un fondo blanco voló desde la dirección del castillo Tyroshi. Sólo entonces la gente se dio cuenta de que este pequeño dragón, que había estado volando sobre la ciudad de Tyroshi durante más de medio año, se había convertido en un gigante de casi diez años. Metros de largo sin saberlo bestia. Las personas suelen ignorar el crecimiento de las personas que las rodean, sólo prestando especial atención o sin verse durante un tiempo pueden descubrir las anomalías físicas de la otra persona. El cuerpo del dragón no es un montón sólido de carne como el ganado vacuno y las ovejas. Los huesos huecos que contienen hierro son muy fuertes y el cuerpo está cubierto de sacos de aire. Una ballena del mismo tamaño es muchas veces más pesada que un dragón gigante. El cuello y la cola delgados representan una gran parte de la longitud del cuerpo, y cuando las enormes alas de membrana se extienden, parecen aún más grandes. Bajo los métodos formales de crianza de dragones de Bait, Petua creció de manera muy saludable y era mucho más grande que los dragones criados por la familia Targaryen a la misma era. Cuando voló más cerca y lo observó con atención, la gente descubrió que las manchas rojas y amarillas en su cuerpo cuando era un niño se habían fusionado en flanjas verticales, su vientre era de un blanco puro, su cabeza y alas eran rojas, y su cuello, cuerpo y la cola era toda roja, una amarilla y una raya. Una gran cantidad de barcos acababan de zarpar y muchas posiciones en el puerto estaban vacantes. Petua descendió en picado del cielo, voló bajo sobre el mar y pasó el puerto. Jaja, me voy. Después de que Renly terminó de hablar, era como Werther. El dragón no necesitaba aterrizar. Cuando pasó volando junto a él, agarró el cuerpo del dragón con la mano de su mago y se levantó, aterrizando firmemente en la espalda del dragón. Presume. Regañó Werther. Witte observó que Petua abatía sus alas con mucha fuerza. El dragón no era grande. Estaría bien si Renly no usara armadura. Pero ahora que el peso de su armadura se agregaba a la espalda del dragón, no podría volar. Muy lejos el velero alcanzó a Margaery y los demás. Balón, lleva al equipo de regreso al castillo. Envía un mensaje a todos los funcionarios de Tiroz para celebrar una reunión. Werther tenía que ocuparse primero de los asuntos de Tiroz y sentía que las cosas nunca se harían. Al mismo tiempo. En el huerto de perales de las afueras de Tiroz y, dos agricultores de rostro grisáceo dejaron sus cubos, taparon el sol con las manos y miraron al cielo. El segundo caballero dragón de la familia Barateón ha volado hacia el cielo. No tenemos mucho tiempo. Debemos informar al maestro rápidamente. Son ustedes los que están ansiosos. Lo que más no me falta es tiempo. Los nobles se marcharon, pero Tiroz siguió siendo próspero, con un flujo interminable de barcos mercantes yendo y viniendo, y mercaderes alardeando en la taberna de lo buenos que eran sus productos. Los pocos ministros adicionales no han podido realizar ningún cambio en un corto periodo de tiempo y la gente realmente ha sentido la movilización militar. La armada Tiroz original estaba dividida en dos partes. Una interior y otra exterior. La fuerza de defensa costera era pequeña y los barcos eran pequeños. Todo el equipo sofisticado estaba en el lado de la marina. Ahora que Witte tiene dinero, ha llevado la fuerza de defensa costera al mismo nivel que el ejército regular. Todavía existe una brecha de escala con el ejército del norte, por lo que no hay problema en ayudar a Lys y Volantis a eliminar a los piratas. La antigua fuerza de defensa de la ciudad de Tiroz, que pasó a llamarse ejército, ha sufrido los mayores cambios. Después de la guerra de Dorne, más de 200 personas murieron en el equipo de mil personas. Después del bautismo de la guerra, quedaron casi 800 veteranos que tenían una rica experiencia de combate en esta era pacífica. 100 personas quedaron en la ciudad de Tiroz como oficiales para comandar y entrenar al ejército de defensa de la ciudad ampliado. Quedaron discapacitados durante la guerra dormiense o tenían familias y no podían marchar largas distancias, por lo que quedarse en Tiroz se consideraba un buen trabajo. Buen trabajo. Las 700 personas restantes siguieron a Asara en barco hasta el puerto de la costa este. Witte le pidió a Asara que formara un ejército de 2.000 personas aquí. El puerto de la costa este será su estación permanente. La tierra en disputa no es pacífica. No ha sido ocupada por una fuerza fija durante cientos de años. A excepción de unos pocos agricultores locales que viven aquí, también hay un gran número de vagabundos y fugitivos que viven aquí. A medida que el puerto y la ciudad se desarrollan, muchas personas se han transformado en bandidos, el pueblo Tiroz y era rico, por lo que gradualmente se desarrollaron grandes bandas de bandidos en algunas áreas densamente boscosas. Mantener un ejército permanente de 2.000 hombres, más los ejércitos privados y las milicias reclutadas por los señores de cada región, era suficiente para hacer frente a bandidos y bandidos. La Armada del Norte también llevó a Tirión a la ciudad de Mir. Si el caos en Mir no se resuelve, tarde o temprano se convertirá en una guarida de bandidos. La ciudad de Tiroz y está llena de soldados vestidos con uniformes militares, caminan apresuradamente por las calles llevando bolsas de cuero impermeables estándar, una vez emitida la orden, los soldados que hayan terminado sus vacaciones comenzarán su viaje. En un huerto de los suburbios del sur, un agricultor lleva un cubo y lleva agua desde el depósito hasta el huerto de perales una y otra vez. Otro granjero estaba sentado a la sombra masticando una hierba, aburrido. Date prisa o per, termina el trabajo aquí y vámonos a la ciudad. Daba órdenes el granjero sentado bajo la sombra del árbol. Sabía. Otro granjero respondió con una sonrisa y luego se giró con ojos feroces. Cuando obtenga el poder de mi maestro, serás el primero al que mate. El granjero que trabaja se llama Obo, que no tiene apellido, sus antepasados han sido agricultores durante generaciones. El hombre sentado perezosamente bajo la sombra del árbol se llama Josama. Ambos son de un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Kaor en el norte. Se conocen desde la infancia. Ama fue un apellido que añadió después de seguir su maestro. La ciudad de Kaor en el norte es un castillo en el territorio de la familia Karstark. Se acerca el invierno y toda la tierra bajo la jurisdicción de la ciudad de Kaor está cubierta de hielo y nieve y no se puede cultivar. En años anteriores, durante largos inviernos como este, para ahorrar alimentos según la tradición de los norteños, los ancianos no tenían más remedio que trabajar como mercenarios, y todos esperaban morir en la batalla para no aumentar la carga sobre sus familias. La ciencia agrícola ha progresado en los últimos 10 años. Los agricultores del norte dependen de plantar cultivos y pastos resistentes al frío para proporcionar una gran cantidad de materiales a los señores. También pueden tener suficiente para comer, pero el frío invierno está llegando de nuevo. Afortunadamente, el duque de Tiroz y el duque de Winterfell firmaron un acuerdo y los señores del norte pueden arrendar tierras en las tierras en disputa a un precio muy bajo. Los dos no sabían mucho sobre otros lugares del norte. Los agricultores del territorio de la ciudad de Kaor llegaban al sur en barco en grandes cantidades. Cuando los dos llegaron a Tiroz y, registraron que tenían experiencia en la plantación de árboles frutales y fueron contratados por el dueño del huerto para cuidar su huerto de perales. El sol de la tarde en Tiroz y ya no era fuerte y, junto con la cálida brisa del mar, el sol era muy cómodo para el cuerpo, sin embargo, Jos, que estaba sentado bajo la sombra del árbol, estaba apático y dejaba a Ovo trabajar solo. No fue hasta la hora de cenar, después de la puesta del sol, que Jos saltó del suelo y caminó hacia Ovo. «Tú ve a comer primero y yo buscaré dos buenas ropas». Después de que Jos habló, rápidamente salió corriendo del jardín de peras. «Si quieres ordenarme, tarde o temprano te mataré». Ovo miró su espalda, arrojó el cubo al suelo y maldijo. Oper, que tenía las manos y los pies cubiertos de tierra, no guardó las herramientas del campo, incluso pateó el cubo en el suelo y pensó. «Mientras complete esta tarea, me concederás la vida eterna. Usaré lo mejor. Ropa de cuero quiero hacer un cinturón de oro y quiero encontrar diez mujeres». «Ja ja ja», se rió Ovo y regresó a la mansión para cenar. Esa noche, Dickon Tui y Hugh Gian Red estaban bebiendo en una taberna. Hugh Gian es tan bueno convocando como Cobain, pero a Hugh Gian le gusta convocar varias armas. La guía de aprendizaje de Witte para él son principalmente artes marciales. También tiene otro maestro en sus sueños que a menudo lo guía mientras duerme para aprender el sistema natural de magia. Hugh Gian cumple 15 años este año y su figura ya no es tan delgada como cuando creció, se puede ver en sus antebrazos que se escapan cuando bebe, que tiene músculos fuertes y bien desarrollados. Dickon, el guerrero espada, lidera el equipo más misterioso de Tiroch. Es extremadamente difícil unirse al equipo a través de capas de selección. Después de ser seleccionado, todos se quedaron mudos. Cuando sale a beber con amigos, mantiene en secreto su trabajo. Por lo que hasta el día de hoy los tirosianos pensaban que eran ellos los que criaban dragones. Al igual que en el entrenamiento de Hugh Gian, los Blade Warriors también necesitan dominar varias armas, por lo que los dos a menudo se reúnen para entrenar. Con el tiempo, Dickon y Hugh Gian, serios, se convirtieron en muy buenos amigos. ¿Puedes usar la cimitarra a Dothraki? Escuché que esta arma es muy poderosa. Preguntó Hugh Gian después de tomar un sorbo de vino. Dickon, que tenía bigote, tomó un suave sorbo y dejó el vaso. La cimitarra a Dothraki solo se puede usar para cortar. No es fácil que la hoja curva se atasque con armaduras y huesos. Hay una ventaja en luchar de inmediato. Pero la hoja se puede romper fácilmente apuñalando, por no hablar de la armadura de placas de poniente. Hugh Gian miró la armadura blanca plateada que definitivamente llevaba. Hablando de armadura, ¿nunca te quitas la armadura con incrustaciones de plata? ¿O es demasiado cara por miedo a que los ladrones la noten? Dickon se tocó el bigote de los labios, este estilo es muy popular en Tiroz recientemente. Excepto para dormir en el campamento militar, no me lo quito en todo momento. ¿No apestaría eso? Cuando Hugh Gian era un niño, las armaduras de muchos soldados en Greywaterview fortapestaban. Dickon sonrió. Tengo tres juegos que son exactamente iguales. Mientras los dos charlaban, un guerrero espada fuertemente armado entró corriendo a la taberna, se paró frente a Dickon, sosteniendo la espada larga en su cintura con una mano y el mango de la ballesta detrás de su espalda con la otra, como si quisiera matar. Alguien en cualquier momento. Lo mismo. ¿Qué pasa? Mirando a sus compañeros de servicio hoy, Dickon dejó su vaso y preguntó. Este guerrero espada también llevaba una armadura plateada, y sus manos comenzaron a temblar antes de hablar, no de miedo, sino de emoción. Definitivamente comandante. Está oscuro. Cuando Dickon escuchó esto, inmediatamente se levantó y salió con sus compañeros, cuando llegaron a la puerta, se dio la vuelta y sacó unos ciervos plateados con sus dedos y los voló hacia la copa de vino. Puedo ayudar, iré contigo. La tropa más pequeña y misteriosa también usó una palabra clave. Hugh Gian se interesó. Mientras Dickon no se negara, definitivamente lo seguiría hoy. Después de salir de la taberna, Dickon vio gente caminando por la calle como de costumbre, por lo que probablemente no entró en pánico todavía, le hizo un gesto a Hugh Gian y le indicó que lo siguiera. Todos en Blades saben cuáles son los antecedentes de Hugh Gian. Él tiene un gran respaldo, por lo que es una buena idea ir juntos para hacer cosas. ¿Qué? Cuéntamelo en detalle. Preguntó Dickon, que trotaba, a sus compañeros a su alrededor. Lo que acaba de pasar, 16 miembros de la familia del propietario de una plantación de árboles frutales en el área suroeste de Tiros y fueron asesinados. Después de recibir el informe, el ejército de defensa de la ciudad fue a comprobar y descubrió que la escena era extremadamente extraña, como si hubieran sido atacado por bestias salvajes, pero ¿de dónde vino la isla Tiros y? Bestias. Así que enviaron a muchas de ellas a revisar las cercanías. Conozco a una persona que acaba de regresar del sitio de investigación. Después de recibir la noticia, fui a verificar, y efectivamente, el reactivo tuvo una fuerte reacción. Los dos llevaban armadura y un montón de armas mientras trotaban, sin que sus palabras se vieran afectadas. ¿Qué reactivo? Preguntó Dickon. El compañero no dijo nada de inmediato, pero miró a Hugh Gian que lo seguía. Dickon. No importa, Hugh Gian puede intervenir en este asunto. El sistema en el ejército es así. No importa lo familiarizado que esté con Hugh Gian en privado, sus colegas no se atreven a revelar nada sobre asuntos oficiales. Ahora que tiene la garantía del oficial superior, inmediatamente dijo. Vampiro. Sí. El tipo de persona más problemático, regañó Dickon. ¿Qué raza es? No lo sé todavía. Regresé a la ciudad para conseguir reactivos más avanzados. Dickon ordenó de inmediato. Ve informa a los Bloody Warriors que se reúnan en el huerto. Hugh Gian y yo iremos allí primero. Claro. Hugh Gian, que corría con los dos, lo escuchó y pensó que era una especie de monstruo. Cuando los dos llegaron a Liyuan, había tropas de defensa de la ciudad por todas partes. Si Rickon, maestro Hugh Gian, ¿por qué están aquí? Un capitán del ejército de defensa de la ciudad lo vio venir y dio un paso adelante para saludarlo. Dickon asintió. Este es el crimen más mortífero desde la fundación de Tyrosh. Es imposible no prestarle atención. ¿Qué está pasando ahora? El dueño del jardín de peras y su familia están muertos. Aquí es donde murieron el dueño y su esposa. El capitán condujo a las dos personas al salón señorial y señaló los pedazos rotos en el suelo. Están todos aquí. Dickon se inclinó y observó los fragmentos del cuerpo humano en el suelo, normalmente debería haber sangre por todo el suelo, sin embargo, en esta escena casi no había sangre, solo unas pocas manchas rojas en la alfombra del centro del pasillo. Dickon sacó una pequeña botella de vidrio del bolsillo de cuero de su cinturón, la botella era solo del tamaño de un dedo meñique y dentro había una poción alquímica desconocida de color blanco lechoso. Después de abrir el frasco, salió un fuerte olor a Craig Dickon dejó caer una gota de la poción sobre los pedazos rotos. R. La poción sobre los pedazos rotos continuó burbujeando como si estuviera hirviendo, se evaporó rápidamente mientras emitía un chisporroteo y salió una gran cantidad de humo blanco. La poción tuvo una reacción tan fuerte que incluso las personas que no entendían la alquimia se dieron cuenta de que algo andaba mal. Hugh Giang se acercó a Dickon y le preguntó en voz baja. ¿La situación es muy mala? Dickon dijo en voz baja. Vampiros, variedad coltabor. Muy problemático. ¿Es una especie de monstruo? Hugh Giang nunca había oído hablar de tal cosa. Dickon. Los vampiros tienen dos cienas. Por lo general, se parecen exactamente a nosotros los humanos. Son inteligentes y pueden hablar. Su verdadera forma es un monstruo como un murciélago sin pelo. No comen nada y solo viven chupando sangre humana. Son poderoso y puede usar magia. La fecundidad también es asombrosa, los vampiros avanzados pueden morder a las personas con la boca y la persona mordida pronto se convertirá en vampiro. Esto. Hugh Giang pensó que este tipo de monstruo escondido entre los humanos también puede infectar a los humanos a gran escala, lo cual es realmente difícil de tratar. Entonces, ¿qué es la especie Lenggan? Dickon. Hay muchas variedades de vampiros, pero todos tienen una debilidad común. Le tienen miedo al sol. Algunos incluso pueden morir con el sol. Sin embargo, la variedad coltabor no le teme al sol. Su poder mágico la recuperación del cuerpo se reducirá cuando se exponga al sol. Se ralentizará, pero pueden moverse normalmente como los humanos, por lo que es difícil detectarlos. Los vampiros no pueden tener ninguna característica, ¿verdad? Hugh Giang siente que cada criatura tiene sus propias características únicas. Dickon. Cuando están en forma humana, las únicas características de los vampiros son la piel pálida, dos colmillos en la boca y ojos especiales. Pero no son estúpidos y saben cómo esconderse. ¿Qué hacer ahora? Te escucho. La familia Ligae, que mantiene la tradición de caza, la mente de Hugh Giang se activó. Si atrapa un monstruo así, puede regresar y presumir de ello ante su padre y su hermana. Dickon se acercó al capitán del ejército de defensa de la ciudad y sacó de sus brazos una insígule y arroja con forma de dragón. En nombre del comandante en jefe de los Tiroch Bloody Warriors, de acuerdo con el artículo 82 del ejército de defensa de la ciudad. Regulaciones militares, de ahora en adelante toma el control del ejército de defensa de la ciudad temporalmente. Sigue la orden. Por favor, dale la orden al comandante en jefe Dickon. El capitán también prestó atención. Este reglamento, que parecía una broma a los ojos de los oficiales, se implementó hoy por primera vez. Dickon. Envíe a alguien para que envíe un mensaje al puerto de la costa este de inmediato. El duque Werther debe saberlo antes del amanecer de mañana por la mañana. Sí. Dickon. Esta vez estamos tratando con una criatura poderosa que se parece mucho a un humano. Puede levantar a cuatro o cinco personas con la fuerza más baja. Estás registrando la ciudad con antorchas y, al mismo tiempo, tienes que gritar. Para que un vampiro lo atraiga. Además, estás buscando un vampiro. Su defensa es extremadamente alta y las espadas tienen poco efecto sobre él. Debes decirle a los defensores de la ciudad que es mejor quemarlo con fuego. Sí. Las tropas de defensa de la ciudad deben reunirse y seguirme a la ciudad. Después de que el capitán se llevó al equipo, solo Hugh Gian y Dickon quedaron en la mansión. Dickon, si haces esto, causará pánico en todo Tyrosh, ¿de acuerdo? Hugh Gian estaba un poco preocupado. Dickon se quitó la espada gigante de acero valirio de su espalda y la sostuvo en su mano. Dejarla en la ciudad causará un verdadero pánico. Hoy una familia morirá, y después de un tiempo tendrá hambre y comerá y otra familia morirá. Haremos todo lo posible para encontrarlo esta noche. No importa lo caótico que sea, solo será un día. Mañana, simplemente encuentra algunos cadáveres de bestias, júntalos y cuélgalos en la plaza. Además, este es el poder que me dio el duque Werther de antemano. Si no nos deshacemos del vampiro hoy, si el duque Werther regresa mañana, causará problemas aún mayores. Mientras podamos atrapar al vampiro, el duque Werther puede destruir la mitad de Tyrosh. Acepta. Está bien, te seguiré para apoyarte al escuchar lo que dijo, Hugh Gian abandonó sus preocupaciones. A Hugh Gian le gusta usar una armadura de cuero y no lleva varita ni arma. Si está matando gente, las diversas armas que invoca Hugh Gian pueden matar fácilmente a un escuadrón de soldados. Pero ahora estamos tratando con vampiros, la especie Cold Harbor. Hugh Gian escuchó acerca de esto por primera vez hoy. Es poderoso pero no sabe cómo lidiar con él. Simplemente sigue a Dickon como tapalera, que no tiene poder mágico en absoluto.